El Día Internacional de la Mujer El 8 de marzo, aquí estamos en el Salón de Ayacucho María Leona, te vi esta mañana en el Panteón Nacional Un beso de mi corazón a todas las mujeres de Venezuela y del mundo Y sobre todo a las mujeres que luchan por la justicia social Sobre todo a las mujeres que luchan por la igualdad Por la liberación de ellas mismas Que es la liberación de nosotros los hombres Es la liberación de nuestros hijos Es la liberación de nuestros pueblos Soy feminista, un verdadero socialista Debería ser un verdadero feminista Bueno, ayer, como tengo un gripón Ya lo estoy más o menos ahí Medio, medio, medio superando Pero agarré mucho sol, María Agarramos mucho sol Pero ya yo venía con un malestar, tú sabes Unos días y tú sabes que uno va a ir trampeándole a la gripe Y trampeándole aquí, trampeándole Pero entonces en el Pau Me cayó, nos cayó Toneladas de sol Y tragamos No sé cuántas toneladas de polvo Y después por allá en Guayana Empezamos a mover las máquinas de la nueva Refinería Perdón, siderúrgica Que por cierto le dimos el nombre De ese gran pernambucano Líder brasileño Socialista, revolucionario Que fue Y que poco conocemos José Ignacio Abreu de Lima Un día como hoy murió Estaba viendo el diario Vea, casualidades El diario había esta mañana Lo estuve leyendo temprano Aquí dice Un día como hoy 8 de marzo de 1869 Vean la fecha Es decir, 39 años después de muerto Bolívar José Ignacio llegó aquí En 1819 Es decir, murió 50 años después De haber llegado a Lorinoco Porque él se enteró que había un tal Bolívar A su padre lo fusilaron Delante de él Era un adolescente Y su hermano El cura Roma Allá En Pernambuco Nordeste de Brasil Una tierra Que desde siempre Ha tenido Grandes fermentos revolucionarios Por ahí nació Lula Claro Es la tierra De las grandes plantaciones La tierra Donde pervive Y pervivirá siempre Esa raíz Africana Americana Aborigen Por tanto Las condiciones sociales De explotación Siempre generan Movimientos revolucionarios Y conciencia Y batalla Y lucha Y ahí están siempre Las mujeres Las mujeres Los hombres Luchando por la liberación Plena de los pueblos Entonces José Ignacio Condenaron a muerte A su padre Era un líder religioso Y político No era sacerdote Pero le decían El cura Pues Lo fusilaron Los portugueses Del imperio portugués Y él Se escapa luego Y su hermano Se va a Estados Unidos Y por el Caribe Empieza A hacer vida Pero aquel El más Pequeño de ellos José Ignacio Se vino a Lorinoco Al cura Roma Lo fusilaron En 1817 Allá en Pernambuco Y el jovencito De 20 años Aproximadamente Llega A Lorinoco Cuando está En plena Efervescencia La liberación Y la guerra De liberación En Guayana Y está Bolívar Allí Bueno Llegó a ser Del Estado Mayor De Bolívar Llegó a ser Redactor Del Correo De Lorinoco Era un Era un joven De vuelo De vuelo Y de gran coraje Y de mucha inteligencia Contribuyó Grandemente A redactar Decretos Tenía un pensamiento Fundamental Y esencialmente Socialista Y debe haber Influido mucho En Bolívar En muchas cosas Seguro Seguro Lo consiguieron Como anillo al dedo José Antonio Paez Que no es poco decir En función Del coraje Para la guerra Lo llamaba El Guapo Lima Era guapo Era Guapo Lima Era bravío Era bravo En la batalla En la guerra Peleó en Carabobo Recibió dos tiros En Carabobo Ahí dejó su sangre regada Y después que Paez Traicionó la revolución Él peleó con Paez Aquí en Caracas Porque él se quedó aquí Haciendo gobierno Con Paez Mientras Bolívar Se fue al sur Pero aquí entró En grandes diferencias Con Paez Empezó a denunciar El retorno De españoles Y canarios Terratenientes A espaldas de Bolívar Empezó a denunciar Bueno La corrupción Del Paez Y su gobierno Y terminó Yéndose a Bogotá Cuando Bolívar Retorna Lo consigue Prácticamente marginado Y se incorpora De nuevo Y acompañó A Bolívar Hasta su última morada Lo vio morir Y de allá Fue expulsado Por Santander Que lo querían fusilar Se fue a Brasil Allá luchó Estuvo preso No sé cuántas veces Murió Un día como hoy Treinta y nueve años Después del último Respiro de Santa Marta Hay una carta De este hombre A Paez Los dos ancianos Érica Espeluznante Los dos ancianos Una carta Del mil ochocientos Sesenta y ocho Sesenta y siete Sesenta y ocho Porque murió Pocos meses después El anciano allá Le escribe Al anciano aquí Pero el anciano aquí Era terrateniente El hombre fuerte El hombre que había Cumulado poder Presidente de la república Hasta que le dio la gana Y hasta que le dio la gana La oligarquía Atropelló al pueblo Traicionó al pueblo Se fue a la guerra Él mismo después Contra su propio pueblo Contra sus propios compañeros Sus viejos compañeros De guerra Contra los farfán Y muchos otros Que se alzaron Contra Paez Y la oligarquía conservadora Y los banqueros Y los dueños de las tierras Y José Ignacio le escribe a Paez Como despidiéndose Como despidiéndose Es una carta hermosa Profunda Entre otras cosas Le dice Yo No tenía patria Y allá Conseguí mi patria Llevaré en mi pecho Hasta que muera Con orgullo La cruz de los libertadores De Venezuela Y le hace Un profundo llamado De reflexión A José Antonio Paez Bueno Era tan revolucionario Que los curas Se negaron A hacerle Cristiana sepultura Y allá está todavía Sus restos En un rincón De un cementerio Que llaman De los ingleses En Pernambuco Le he propuesto a Lula Que lo saquemos de allí Habría que considerarnos Familiares Y todo Y le hagamos un monumento Decidimos Darle a nuestra Nueva siderúrgica Allí en Ciudapiar El nombre De este gran libertador Uno de los libertadores De Venezuela José Ignacio Abreu de Lima El primer libro De socialismo Que se conoce En la historia Este no es El socialismo Esta es una biografía De Abreu de Lima El general de Bolívar De Bamire Chacón Aquí está la carta Por cierto Fichado en Pernambuco El 18 de septiembre De 1868 Moriría Cuantos meses después Octubre Seis meses después Murió seis meses después Le escribe con respeto A Páez Le escribe con respeto Y este hombre Nació rico Había nacido rico Como Bolívar Y murió Atropellado Por la oligarquía Por la oligarquía La de allá Y la de acá Bien José Ignacio Abreu de Lima Hay un libro Muy interesante Sobre el socialismo No sé por qué No sé por qué Amaneció en una De historia Hoy O sea Porque es el día De la mujer Bueno Las líneas de Chávez Se las dediqué A la mujer Me puse Me puse a escribir Escribir Por eso fue que me acordé Que estaba Con esta gripe Porque ayer Le estaba escribiendo A Fidel Ayer pasé como Cinco horas Escribiéndole a Fidel No he terminado Fidel Respondiendo Porque Fidel Es una ametralladora María Me manda Cuatro cartas En una Y me manda A los dos días Tres más Entonces yo tengo Que responderle Por supuesto Claro Entonces aproveché El día Para escribirle Y responderle En una Responderle como cinco Que tengo pendiente Ahí No he terminado No pude terminar La noche Respondiéndole a Fidel Después que terminé Como a las dos de la tarde Terminé De escribir Las líneas de Chávez ¿La leyeron? ¿Sí? La mujer La mujer La mujer La mujer Solo voy a leer Esta primera parte En honor A la mujer A ese ente superior Que es la mujer No estoy haciendo Política barata No, no Ustedes son superiores A nosotros No tengo la menor duda Nadie tenga la menor duda La mujer Como ente Como humano Es superior al hombre Escribo así El extraordinario Pensador Y gran escritor Que fue Simón Bolívar Lo dejó dicho Para la posteridad De la siguiente manera Comilla La mujer Nos es Muy superior Al hombre Dios Dios la ha dotado De gran perspicacia Y sensibilidad Y ha puesto En su corazón Fibras delicadísimas Cuerdas Muy sensibles A todo lo noble Y elevado El patriotismo La admiración El amor Hacen vibrar Esas cuerdas Y de allí Resulta la caridad La abnegación Y el sacrificio Bolívar Ese Simón Bolívar El padre Bolívar Feminista Sin duda Eh Justo Justo No es ninguna exageración Entonces sigo yo Escribiendo algunas cosas En la primera parte De las líneas Hoy dedico estas líneas Con toda la fuerza De mi pasión patria Con todo el fuego sublime De mi amor De mi ideal Y de mis sueños Por un mundo mejor A las abnegadas Y luchadoras Mujeres venezolanas A la mujer abuela A la mujer madre A la mujer compañera A la mujer hija A la mujer nieta A todas Hubiera podido seguir A la mujer trabajadora A la mujer deportista A la mujer soldado A la mujer campesina A la mujer pescadora A la mujer ama de casa A la mujer cocinera A la mujer A la mujer A la mujer La mujer Sigo aquí Leyendo Era yo un niño Era yo muy niño aún Muy niño Lo recuerdo así vagamente Era yo muy niño aún En la sabaneta De finales De los años 50 Y ni siquiera Monaguillo Había llegado A ser todavía Simplemente Era el bachaquito Así me llamaban Mi padre Y casi todos Sus amigos Algo así como La chicha Manaure ¿No? El bachaquito Cuando afirmaba Tener Tres mamás Yo decía Que tenía tres mamás La una Era mamá Elena Mi madre adorada La otra Era mamá Sara La bella muchacha Que un día Llegó de la montaña lejana De más allá De la marqueseña Para instalarse Como enfermera Del pueblo Y la otra Era mi mamá vieja La abuela Rosa Inés Chávez La mamá Rosa En cuya casa humilde De bajareque Y techo de palma Nacimos y vivimos Aquella inolvidable Niñez Desde entonces Hace ya medio siglo Hasta hoy Declaro Que mi vida Toda Ha estado signada Marcada Profundamente Por la presencia Por el estímulo Por el impulso Por la fuerza mágica De la mujer Como ente humano Superior Y lo he dicho Y lo digo Sin la verdadera liberación De la mujer Sería imposible La liberación plena De los pueblos Y soy un convencido De que un auténtico Socialista Debe ser también Un auténtico Feminista Esta tarde de domingo Día internacional De la mujer Estaré con María Leona Y la legión De mujeres Bolivarianas Como y cuanto Las amo Que viva la mujer Luchadora La mujer La mujer La mujer Bueno Y luego Escribí a Fidel Estaba Vi el juego El juego Oye ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Rojado Mandaría Con un A Noveno Inin Noveno Inin Perdiendo Perdiendo por una Tres a dos ¿Por qué mandaría Robar tercera? Mandó un robo Tercera Ahora Pudiera ser Que no No haya mandado Sino que el corredor Se fue ¿No? A María ¿Verdad? Uno dice Yo estuve a punto Ayer de hablar Con Leonel Fernández Pero no sé Qué pasó Al final No hicimos el contacto Pero Leonel que juega Pelota Y sabe de pelota Y los dominicanos Han debido Estar furiosísimos Con Con el viejo Rojaló Una leyenda Del béisbol Dominicano Y mundial Pero ahí está Esa posibilidad abierta ¿Tú no crees María? ¿Verdad? Probablemente Y María la pelotera Que está más atrás Mira Allá está María la pelotera Y cómo se llama María Angie Ahí está María Angie María Esa sí sabe Sería eso María ¿Qué opinas tú? ¿Tú viste el juego? Sí Ajá ¿Qué opinas tú? A ver Yo creo que fue En el corredor Del corredor ¿Verdad? No creo que Aló haya Mandado a Arrobar No en esa situación Es difícil Y además El bateador no hizo swing No, nada No hizo swing Y se apartó Se agachó No sé Claro Tenía que evitar La interferencia Pero Ha debido ser Decisión del corredor Es lo que uno Que ha jugado pelota Más o menos Sabe Pero luego vino El robo de segunda Con dos Le sacan El segundo O en tercera Base por bola Agarra el bateador Y se va en robo Y lo sacan En segunda también Y así terminó el juego ¿No fue así? ¿Ah? ¿No fue así? Fue ponche Ah, fue el ponche Hay una confusión Pero yo como estaba Escribiendo Y mirando jugada Yo me quedé Con la duda Fue ponche Y él se fue en robo Correcto Bueno Y luego vino el juego En la noche Mi espagueti Le dejamos a los italianos Con todo Con todo el respeto A nuestros hermanos italianos ¿Cuánto fue? 7 a 0 Y esta noche A los gringos Les tenemos Una bomba secreta ¡Ay! A los gringos A los gringos Les tenemos Una bomba secreta El equipo El equipo El equipo De Estados Unidos Es muy bueno El nuestro No se queda atrás Siempre hay Lo importante A veces Lo definitorio Es el picheo El picheo 70% Y sobre todo En torneos Como estos Tan cortos ¿No? El que pierda Prácticamente está eliminado Casi eliminado Y Cuba va a estar tarde ¿No? A las Creo que a las 2 Contra Suráfrica Fidel Prepárate Imagínate la final Venezuela-Cuba ¡Ay! ¡Ay compadre! No te quiero desear Esa mala suerte Fidel ¿Eh? Mejor es que te enfrentes A los gringos Y no a nosotros Decidan los cubanos Fidel dice que va a ganar Invicto El equipo cubano Bueno Sigue El año Rodando Ya estamos Al 8 de marzo Día de la mujer Y me conseguí ayer con esto Hace tiempo que Hace tiempo que Yo había leído esto Pero me puse ayer Con más detalle Y me dio una tristeza Por aquel niño El niño que fue Bolívar ¿No? Ustedes saben que aquí Hubo un juicio En 1795 Hubo un juicio Aquí está En estas obras completas De Simón Rodríguez Ediciones de la Presidencia El tomo 1 Está en la página Página 159 157 Simón Rodríguez Estudiante En casa de Simón Rodríguez Simón Bolívar Estudiante En casa de Simón Rodríguez Y miren Aquí al final Está incluso la lista A ver De los alumnos Que tenía Simón Rodríguez En esa escuela A ver si la consigo Bueno Ya la conseguiré Más tarde Pero En este juicio Es que Simón Bolívar Simóncito Bolívar ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía? En ese 795 12 años 12 años Y no quería vivir En casa De su tutor Que era su tío Carlos 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 Palacio de Blanco Bueno Porque claro El primero murió su papá Después Pues él quedó Con su mamá Era muy niño La mamá enfermó Y la tutoría Le quedó Al hermano de la madre Al tío Esteban Pero el tío Esteban Palacio de Blanco Se fue a España Y le dejó al niño Entonces Como si fuera un objeto Fíjense Al hermano Al otro hermano De ellos De los Palacios Blancos Carlos Carlos Palacio Tenía hacienda Y se la pasaba En las haciendas Y el niño Abandonado Sin padre Ni madre Y su hermana mayor María Antonia Que había casado ya ¿No? Con Con Francia Pablo Francia Pablo de Clemente Y Francia Juana también Con la Bolívar Había casado Tenía 12 años Cuando se casó La mamá la hizo casar Porque ella estaba muy enferma La hizo casar con un primo Además no deja la zona Niña todavía Y la pobre Juana Que murió un día Como hoy también Muchos años después El 840 y tanto Tuvo un hijo Su marido murió En la defensa de Barcelona En la Casa Fuerte Y su hijo murió Peleando al lado De su tío Simón En el Huarico En las sabanas del Huarico Una batalla terrible Que se llamó La Hogaza Le destrozaron a Bolívar Casi toda la vanguardia A caballo Iba en esa vanguardia El hijo El único hijo De Juana Bolívar Son cosas Esos detalles De la familia Y de la mujer Y de los hijos Y de los hombres Y de los pueblos Y de ese amor sublime Por la causa humana Y por la causa De nuestra independencia Esta que hoy Seguimos bregando Y que cuántos sacrificios Nadie sabe cuántos sacrificios Tiene por dentro La patria Cuánto dolor Lleva por dentro La patria Cuántos sacrificios Y cuánta esperanza Que nos debemos hoy defraudar Bueno Simón Bolívar Entonces Simón El niño Se cansó de esa situación Seguramente Y según mi análisis Particular Resulta que Producto de ese análisis De fecha El 24 de julio Cumplió 12 años Simóncito Y celebraron la fiesta En casa de Su hermana mayor Que era María Antonia Y se quedó ahí No quiso volver A la casa De su tío Que estaba ausente además Y comienza un juicio Llegaron al extremo De que se lo llevaron Arrastrado Por aquí está Lo que María Antonia Escribe con dolor ¿Ve? Aquí está Habiendo venido Esto es un escrito Que presenta María Antonia Bolívar Y su esposo Pablo Clemente Y Francia Ante la real audiencia Quejándose del atropello Fíjense esto Esto que da dolor A mí me dio dolor Seguramente Que ustedes También mucho Uno quisiera haber estado En aquel momento Y hacer algo Por aquel niño ¿Verdad? Fíjate Habiendo venido De su hacienda El expresado Don Carlos Carlos Palacios Y presentándose En este superior tribunal Para que se le entregase Dicho menor Ocurrió En nuestra casa En su solicitud Acompañado Del expreso receptor De la real audiencia Que ordenó Entregárselo A Carlos Pero no obstante La manifestación Que hicimos de él Francamente Se resistió A salir de la casa A pesar de las persuasiones Que para ello Le hizo Don Carlos Y le hicimos nosotros De que así Lo mandaba Vuestra Alteza Contestando A todo Contestando a todo En presencia Del escribano Que no quería Vivir con otro Que conmigo Doña María Antonia Y que esta Era su voluntad De cuyas resultas Se sirvió Vuestra Alteza Acordar El relacionado Decreto Del primero Del corriente Para su cumplimiento Pasó el mismo Don Carlos A mi casa Acompañado Del predicho receptor A la hora señalada En él De las ocho De la noche A esa hora Fue que lo mandaron A sacar Ocho de la noche Y habiendo Hecho nosotros La misma manifestación De dicho menor Halló en él La misma resistencia Que antes Para salir De nuestra casa Haciéndose a mí Agarrándose A don Pablo Con gritos Y lágrimas Para que no Permitiese Que lo sacasen En cuya vista Don Carlos Le echó la mano Y le llevó Hasta la calle Arrastrando Con la bulla Que ocasionaron Los gritos Y lágrimas Del menor Se juntó En la calle No poca gente Y entre ella Don Feliciano Palacios El hermano De don Carlos Este vino Agresivo Este Y este Viendo la resistencia De aquel Del niño Y que permanecía Ha sido a mí Y a don Pablo El esposo De María Antonia Le dio un golpe En los pechos Y le hizo Desprender Yo Don Pablo Hice presente A don Feliciano La irregularidad De semejante Demostración Sin ser arte Ni parte En el asunto Faltando a mi respeto Y al de su hermano En medio de la calle Y sin más motivo Me acometió Echando mano A la espada Que no la sacó Por haberse puesto Por medio El tutor Don Carlos Conteniéndolo Y retirándolo Muchos pasos Hallándome yo A la sazón Desarmado Y en traje De montar Pues que acababa De apearme Del caballo En este estado Habiendo mandado Don Carlos A un negro Que allí tenía preparado Que aprendiese Al menor Don Simón Lo ejecutó así Y lo condujo Con escándalo Y alboroto Lo arrastraron Pues A la escuela Pública Distante más De cuatro cuadras Y fue entregado A don Simón Rodríguez Su maestro En mi presencia Por haberle Acompañado En cumplimiento De lo proveído Por vuestra alteza De esa manera Arrastrado Entró Simóncito Bolívar A la casa De Simón Rodríguez No sabían Lo que estaban Haciendo Viva Bolívar Viva Simóncito Bolívar Como Bolívar Como Bolívar Quiso a la mujer La respetó Y como amó A las que le tocó amar De manera directa Personal Manuela Manuela Sain No fue la única Sabemos A lo largo de la vida De un hombre Y sobre todo Un hombre Dedicado a la guerra Y a la revolución Difícilmente haya Una sola mujer ¿Verdad? Entonces Bolívar Bolívar era un poeta Además Mira Estas cartas De Manuela Fíjate lo que dice Manuela En su diario De 1822 La capitana Manuela Yo no sé Qué me pasó Pero me sentí Liberada de James Su esposa Y en cambio Retribuida En la gloria De este señor Su excelencia Simón Bolívar Que se ha fijado En mí Y que me hace sentir La vida Intensamente Y aquí ella cuenta Cómo se enamoraron He comprobado Que su excelencia Es un bailarín Consumado Incansable Pues ciertamente Baila con verdadera Destreza Habilidad Que según él Es la mejor manera De preparar Una estrategia De guerra Ay Bolívar Era preparando Una estrategia De guerra Esto lo dijo Entonces ella Entre paréntesis Escribe ella misma Esto lo dijo Sonriéndose No quise Quedarme corta Y para Descollar Por lo menos En algo A la altura Del conocimiento De este señor Empecé Hablándole De política Luego de estrategias Militares Mi parecer Lo tenía Embelezado Es que Esas tácticas Son Son viejas A uno Lo van Embelezando 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 Ajá Entonces me cortó Esto fue cuando Se conocieron Entonces me cortó Y empezó A recitarme En perfecto latín A Virgilio Y a Horacio Hablaba de los clásicos Como si los Hubiera conocido Yo lo miraba Y escuchaba Entusiasmada Y cuando tuve Por fin la oportunidad Le respondí Dándole citas De tácito Y Plutarco Cosa que Le llamó Mucho la atención Quedándose Casi como Mudo Y asintiendo De mis Pobres Conocimientos Con la cabeza Y diciendo Si, si Si eso es Si, si, si Y repetía Entonces se puso Muy erguido Y yo pensé Que se había Enfadado Pero sonriendo Me pidió Él Que era urgente Le proporcionara Todos los medios A fin de tener Una entrevista Conmigo Y muy al oído Dijo Encuentro Apasionado Se fue directo Compa Estrategia de guerra Ataque directo No Y muy al oído Me dijo Encuentro Apasionado Para que quedara Claro de una vez No Digo yo Ahora Después Pues que sería Yo en adelante El símbolo Para sus conquistas Y que no solo Admiraba mi belleza Sino también Mi inteligencia Manuela Ay Cómo terminó La vida De estos De estos seres ¿Verdad? Al final Al final Él sigue escribiendo A ver Ella sigue escribiendo Hay unas cartas finales Cartagena Cartagena 20 de septiembre 1830 Escribe Bolívar Mi adorada Manuelita Tú me reprochas El haberte dejado ¿Acaso no fue siempre lo mismo? Temprano Temprano el día Y el calor De tu cuerpo Era el mismo vacío De esa estancia Las circunstancias adversas Al sentimiento De estos dos Pobres seres Mendigos del amor Las impidieron Todo La guerra La revolución Ahora viejo Y sin fuerzas Solo tú eres La inspiración De lo que en mí Agoniza Un hombre como yo Metido en esta rutina Que martiriza Mi alma Siento la necesidad De tu compañía A los demás No los tolero Es más Provocan en mí Lo impredecible De mi conducta Que condeno a estos inmerecidos Les respondo A quienes siempre Me han servido Ven te ruego Calma mi angustia Y los senil De mis antojos Ven luego Ven te ruego Tuyo siempre Simón Y a los pocos días Le vuelvo a escribir Una semana después Turbaco Aquí cayó Aquí cayó ya finalmente Enfermo Turbaco En Turbaco Muy cerca De Cartagena Él quería venir Era para acá Bolívar no Andaba Bolívar venía Quería Quería Pero ya el cuerpo No le dio más Recuperar la patria Murió con las botas Puestas Pero en Turbaco En Turbaco De ahí en adelante Vino El declive final De su salud Cuyas causas Quedaron Y quién sabe Quedarán siempre En un velo Detrás de un velo De oscuridad Mi adorada Manuelita Esta es la última Que se conoce Tú Manuela mía Más de tu férrea Voluntad Y te resistes Saberme Tu influencia Sobre mi espíritu Ya no está más Conmigo Turbado por la circunstancia De la amistad Y el dolor De separarme Para siempre De la patria Que me dio la vida No encuentro consuelo Donde te halles Allí mi alma Hallará el alivio De tu presencia Aunque lejana Si no tengo A mi Manuela No tengo nada En mí solo hay Los despojos De un hombre Que solo se reanimará Si tú vienes Ven para estar juntos Ven te ruego Tuyo Bolívar Al final Ella arrancó Al final En una mula Y con Sus compañeras Y un pequeño grupo De Una caravana Pues Iba en el camino Cuando venía En un posta En diciembre Con la noticia Murió Bolívar Dicen que mandó A buscar Unas serpientes Venenosas Y se hizo morder Por ellas Y que los indios De por allí Les salvaron la vida Murió Muchos años Después Como sabemos Por allá En las costas Del Perú Manuela Sáenz Bueno El día de la mujer Además Como por aquí Lo leí también Ajá Yo lo subrayé Esta mañana Aquí está Este escrito Del diario Vea La página 6 De Tania Vanessa García Grego Voy a leerlo Porque me parece Muy importante Esto Que está escrito aquí Primero se Recuerda Y es bueno Recordar Por qué Hoy se celebra El día internacional De la mujer Eso nació En el seno De las luchas De las mujeres Por su liberación En el mundo entero Y fue Clara Setkin La gran Lidereza Socialista Alemana Compañera De luchas De esa otra Grande Rosa Luxemburgo Quien propuso En 1910 En un congreso Internacional De mujeres En Copenhague En Dinamarca Que se celebrase El 8 de marzo Día internacional De la mujer En honor A las mártires Y especialmente Y especialmente En esa fecha Por aquel día Trágico En Estados Unidos Cuando un grupo De mujeres Luchaban Para tratar De romper Las cadenas De la esclavitud En una Empresa Gilanderas De estas textileras Y la respuesta Fue Cerrarlas Encerrarlas Y quemarlas Y murieron Quemadas 160 Y tantas Mujeres 129 129 Murieron Quemadas Porque las Explotaban Por eso El día Internacional De la mujer Y especialmente De las mujeres Luchadoras Por la justicia Social Por el socialismo Por la liberación De los pueblos Aun cuando Se extiende A todas Incluso A las burguesas Que luchan Por otras cosas Pero también Para ellas Este beso Pero fíjate Lo que dice Tania Vanessa Tomando Como referencia Leo Página 6 Del diario Bea Tomando Como referencia Al contexto Político Y social En el que nace El día Internacional De la mujer Se puede destacar Que el 8 de marzo No es un día Para proclamar La belleza De la forma Femenina Esto es muy importante Entonces empezamos A derivar las cosas Por otro lado Que no es ¿Eh? No es un día Para proclamar Esto lo está escribiendo Una mujer Repito Tania Vanessa García Guerrero Yo creo Que no la conozco ¿La conocen ustedes? ¿Alguien la conoce? Bueno Saludos Tania Vanessa Pero esto si es importante Que lo repitamos Porque empiezan después A ¿Cómo se llama? Mercantilizar todo ¿Ves? El capitalismo Es experto en eso Mercantilizar ¿Ah? En banalizar Derivar Degenerar Todo Y después nadie sabe Por qué es el día De la mujer Y creemos que es Pandaco Y lo dental Por ahí Y no sé qué más ¿Eh? O sea Todo Todo lo van Degenerando El capitalismo La cultura del capitalismo Los antivalores Los valores negativos Del capitalismo Hoy es un día Para proclamar La lucha Por la liberación De la mujer Ese es el día de hoy La liberación De la mujer Justicia Para la mujer Y para reflexionar Y para comprometernos Aún mucho más Los que tenemos Más responsabilidades Pero es de todos El compromiso En luchar Por una sociedad De iguales Donde de verdad De verdad Como decía Bolívar Bolívar lo dijo Muy claro ¿Eh? Él hablaba de la igualdad Pero decía La igualdad establecida Y practicada No solo No solo proclamada Hay que practicarla Y en el mundo Hay cuantas desigualdades Pero sobre todo La del género Es la más bestial La más salvaje La mujer Todavía es considerada Un ser inferior Objeto sexual Y no sé cuántas cosas Objeto comercial Para vender ¿Qué cosa no? ¿Cuánto daño Le ha hecho eso A la misma mujer? Y a toda la sociedad Por extensión A todos nosotros Ahora Ese es uno De las armas Destructoras Del capitalismo ¿Eh? Entonces fíjense Lo que dice acá Tomando como referencia El contexto político Y social En el que nace El día internacional De la mujer Se puede destacar Que el 8 de marzo No es un día Para proclamar La belleza De la forma femenina Una excusa Para piropear No es tampoco Una excusa Para piropear Un día Para poner a la mujer Sobre un pedestal Ni para elogiar Cuán noble Sacrificada Sufrida Etcétera Etcétera Lo que sí es Un recordatorio De fechas históricas Referidas a las luchas De las mujeres Por sus derechos En este día Se recuerdan Hechos que recogen Hitos a lo largo De los siglos Tales como La participación femenina Durante la revolución francesa De 1789 La lucha De una trabajadora De una trabajadora Estadounidense De la industria textil Etcétera 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 Y yo le agregaría Bueno En Venezuela Las luchas De las mujeres indígenas Que prefirieron La muerte Prefirieron Inmolarse Prefirieron Inmolarse Antes que rendirse Al invasor Nicia En ti Y para ti Y por ti Y lo que representas Como mujer indígena Noelí Este reconocimiento Que pido Lo hagamos Todos Y todos los días Una demostración De la decisión Y el colaje De la mujer aborigen Son las matemáticas Cuando llegaron Los invasores españoles Y eso está registrado En las llamadas Memorias de India Y todo aquello Y los que escribían Y registraban Cosas Aquí había Y los que hicieron Investigaciones Profundas Sobre aquellos años Aquellos siglos Cerca de 90 millones De habitantes Había En nuestra América Desde México Incluyendo La tierra azteca Hasta la Patagonia 90 millones De habitantes Dos siglos después Sobrevivían Tres Cuatro millones ¿Qué fue eso? Un genocidio Un exterminio Y todavía Algunos se molestan Porque uno Reflexiona Sobre estas cosas Y al frente De esa batalla Junto a los hombres Como Huaycaipuro Las mujeres aborígenes Las mujeres negras Las mujeres pardas Las mujeres blancas Las libertadoras Las heroínas Algunas son De nombre Y rostro Reconocidos Pero la gran mayoría Son Como el soldado Desconocido Sin rostro Y sin nombre Quedaron Hechas cenizas Por los caminos Para ellas El amor nuestro Y el compromiso De patria Para nuestros hijos De patria Socialista La mujer La mujer A mi madre Un beso Un recuerdo Y mil amores Y a todas las mujeres Que de manera directa En mi vida Han sido Y de alguna manera Siguen siendo Porque uno las conserva Más allá O más acá Por aquí En este pecho En este corazón A las hijas mujeres A la nieta mujer A las madres mujeres A las compañeras A todas Un reconocimiento Muy especial Y a todas Las que están aquí Invitadas especiales Bueno Imagínate María María León Anuncio Que el Ministerio De Estado Para la Mujer Se convierte En Ministerio Del Poder Popular Para la Mujer Ministerio Con Cartera Un Ministerio Con Cartera Y Y además María A mi se me ocurre Que además De Ministerio Para la Mujer Esto yo lo propongo Ustedes deciden Pero se me ocurre Transformar el Ministerio Darle No transformarlo Bueno Es una transformación De Ministerio De Estado A Ministerio Del Poder Popular Con Cartera Para la Mujer Pero que tal Estuve pensando Esta mañana Anoche Ministerio Del Poder Popular Para la Mujer Y la Igualdad De Género Porque son dos cosas Son Son dos cosas Que me parece Que son distintas Y complementarias Ministerio Para la Mujer Alguien pudiera pensar Que es como para Tomar acciones Como se llama Caritativas Asistencialistas María ¿Qué opinas tú? A ver Ayúdame ¿Tú tienes gripe También María? No No, tú no tienes gripe Pero lo primero Que me dijo Mi doctora Cubana Fue no le digas Al presidente Que te sientes mal Porque no le podemos Dar energía negativa A nuestro líder Entonces Nada De sentirnos mal Estamos bien Energía positiva Para nuestro líder Sí Nosotras Habíamos propuesto Que fuese El Ministerio Para la Igualdad De la Mujer Y el Hombre Debido A que El Instituto Cada vez que Nosotras Vamos a un sitio Y hablamos Del Instituto Bueno ¿Y por qué no hay Un Instituto Para el Hombre? Dice Entonces Una explicación Larga Y ahora El Ministerio De la Mujer Igual Aquí esta mañana Cuando entré Me decía Uno de los compañeros ¿Y cuándo va a haber Un Ministerio Para nosotros Los hombres? Entonces Yo le dije Mira No me digas Quién es Porque Para que lo salve Del látigo Chávez Porque el mundo Ha sido del hombre Exacto Lo que queremos Que sea Tanto del hombre Como de la mujer Por igual Por igual Entonces Habíamos pensado Que se llamara Ministerio Para la Igualdad De la Mujer Y el Hombre Puede ser Como usted dice Porque de todas maneras Pero a mí Lo que me gusta Es decir Igualdad De la Mujer Y el Hombre Es para que los hombres Entiendan Cosas como esta En estos días La Ministra Erika Nos Eh Explicaba Que de las personas Que viven En indigencia El 93% Son hombres Solamente 7% Mujeres ¿Por qué razón? Porque esos hombres Fueron Privados Del amor De los hijos De la CIA De la familia Entonces Llegan adultos Y no cuentan Con el amor De la familia Igualmente Hay cifras Por ejemplo En las cárceles De 25 mil Personas Privadas De libertad 22 mil Son hombres Jóvenes Entonces Aquí hay algo Que debemos hacer Porque Yo no me enorgullezco El 70% De las que se gradúan Son mujeres Bueno Y donde están Nuestros jóvenes A mi me interesan Como mujer Como madre Como ciudadana Me interesan Igual Las mujeres Y los hombres Y si hemos Padecido La discriminación Milenaria Porque no son Siglos Son milenios De opresión Nosotras No queremos Ahora que la Torquilla Se vuelva Queremos En primer lugar La igualdad Y en segundo lugar La igualdad En una sociedad Nueva Que usted Nos ha planteado Que es El socialismo Esas son Las medidas Bien Entonces Lo podemos resumir De la siguiente manera Chichemanaure Hoy Se transforma El ministerio De estado En ministerio Pleno Con cartera Y Queda Abierta La discusión Acerca de La denominación Porque Los nombres Son importantes Los nombres Generan Percepciones Y generan Realidades ¿No? En nombre De algo Así que Eso pudiéramos Rápidamente Pedir opiniones Pero yo si creo Que hay que ir Más allá La igualdad Del género Mujer E igualdad Del género Creo que Pudiera quedar Redondo Pero eso Lo podemos Decidir hoy Mismo En las próximas Sola Ahora Ahora fíjate Erika Faría Ministra De las Comunas Nuevo Ministerio De las Comunas Y esta Erika Erika El eje Comunal Los ejes Comunales Por ahí Va la Estrategia Ejes Comunales Y a lo largo De los ejes Comunales Un conjunto De comunas Y uno Tiene que Meterse Hasta las Profundidades Del territorio Por todas Partes Por todas Partes Ahí Esta semana Inauguramos La autopista De Acarigua Marquisimeto Y nos fuimos A recorrer Una parte De ella Y mucha Gente Ahí Pues a los Lados Del camino De la carretera Y yo me paraba Cada 100 metros Me decía ¿A qué vamos A llegar? Miren Viene la noche Teníamos otro Evento por allá Una nacionalización De tierra De unos latifundios Para entregarlos Al pueblo Y para ponerlos A producir Para cambiar Todo lo que es El esquema El sistema Tan justo De distribución De la tierra Sistema Socioeconómico Del pasado Latifundio Capitalismo Bueno Ah aparece Un grupo de gente Que sale de un monte Por allá De un monte La mayoría Mujeres Y aquel Poco Escarajito Chiquitico Corriendo Por todos lados Unos chiquiticos Otros más grandes Muchachitas Muchachitos Viven en un rancherío A la orilla de la quebrada En los límites Entre portuguesa Y Lara Y entonces Bueno Yo me paro Y le digo Da la vuelta por acá Y tal ¿No? Y entonces Una mujer Que es la líder Siempre sale La líder Cháve Esto Chá Chá Venga acá Que tú eres la líder Déjala pasar acá Dime Toma nota Reyes Reyes El gobernador Tenía los dos gobernadores Los ministros Algunos ministros Entonces Me dice Mira mi hija Que está recién paría Y yo la veo Tú estás recién paría ¿Qué edad tienes tú? 15 años ¿Y tú sabes cuántos hijos tienes? Dos Entonces le dije yo a ella Tú tienes una niña madre Y viven todas En un rancho Arranchada Ella sin marido La madre vieja Digamos No es vieja La madre Y la niña madre Pues tampoco Sin marido Y aquel poco El carajito Y me nació una Con un problema De respiración Ay Dios mío Y ese rancho Y se mete el agua Ay Dios mío ¿Eh? Le pone a uno el corazón así Así aquí Que se sale ¿No? Entonces tenemos que meternos Por todas partes Por todas partes Trabajar más intensamente Consagrarnos A la lucha Contra la miseria Contra la pobreza Es una responsabilidad De todos De todos No solo del gobierno De todos Todo aquel Que pueda hacer algo Hágalo Yo invito Aquellos que tienen Posibilidades De hacer algo Oye Una persona que pueda Que tenga carro propio ¿Eh? ¿Por qué no se va Y se mete por ahí? A veces le da miedo Ciertamente A veces se tiene miedo Enfrentar una realidad Mucha gente Prefiere pasar rápido Y no ver Un grupo de personas Que se asoma Por allá Unos niños ¿Eh? Miedo a la realidad Y se vive en otro mundo No, vamos Organicémonos Organicémonos Trabajos voluntarios Muchachos deportistas Muchachos deportistas Juventud Estudiante Organizados Los que pueden Hay un principio Del socialismo A cada quien Según su Necesidad Y de cada quien Según su Capacidad Todos los que podamos Hacer algo Hagamos Aunque sea un granito De arena Una piedrita Un aporte Modesto ¿Eh? En esa dirección Buscando la sociedad De iguales La sociedad Socialista Bueno Erika Faría Nuri Orihuela ¿Está Nuri por ahí? Hay hasta Nuri Ciencia, tecnología E industrias Intermedias ¿Eh? Yo tengo una gran fe En estos Ajustes que He estado haciendo En el gabinete Y algunos de Algunos de profundo Contenido estructural No son maquillaje No No deben quedarse En maquillaje Eso depende de nosotros Es una reestructuración A fondo Por ejemplo Del ministerio El antiguo ministerio De participación popular Y protección social Economía comunal Que se fusionan ahora En ministerio De las comunas Lo mismo Antes Estaba el ministerio De industria Ligera Y comercio Y ciencia Y tecnología Por otro lado Ahora Nuri Tiene que Encajar Algo que tiene Para que haya Como agua Pues hidrógeno Y oxígeno Ciencia Tecnología Con las industrias Industrias intermedias Desde pequeñas Micro Chiquiticas Hasta industrias Más grandes Del sector intermedio No solo por la magnitud Y el tamaño Sino porque son intermedios La industria La industria Del procesamiento Del encadenamiento productivo El agregar valor Valor de uso Sobre todo Y también valor de cambio Socorro Ministra de telecomunicaciones Y la informática Mire Este es un ejemplo Esto es un ejemplo De eficiencia Que quiero Poner A Socorro Yo le He pedido Este informe Me llegó Como el rayo Y bien hecho Mira Esto es un informe Esto es un informe Un señor informe Mira con gráficos Esto lo manda Socorro Hernández Resumen De informe De gestión 2008 De Cante B No tiene Ni siquiera Un error ortográfico Porque yo leo Todo Y tengo Una vista De águila Sobre todo Para errores Ortográficos Ojalá Tenga vista De águila Para todo Trato ¿No? El resultado Financiero Mire Para los que dicen Que las empresas En propiedad del Estado Socialista Quiebran Mire la Cante B Es un ejemplo Ahí está Estos son los resultados Financieros Los ingresos Operativos 2008 Mira el 2006 El último año De De la Cante B Privatizado Y miren El 2007 El primer año Que no fue No fue todo el año Fue una parte Desde abril Por ahí Mayo Mayo Desde mayo 2007 Miren ustedes Como levantamos Los ingresos Operativos Y ahora Los volvemos A levantar En un 19% En el 2008 Los gastos También se han Incrementado Sobre todo No por burocracia Sino sobre todo Por la cancelación De pasivos Laborales Deudas Con los trabajadores ¿Eh? La ¿Cómo se llama? Las redes La ampliación De los servicios Y aquí está La utilidad La inversión Mire como la inversión Las utilidades Y la inversión Incrementándose Los impuestos El pago De impuestos Pago de impuestos Pago de dividendos Aquí dice Algo muy importante Previo A la nacionalización Más del 80% De la riqueza Generada Por la corporación Era transferida A los inversionistas Extranjeros Una vez que la empresa Pasó a manos Del Estado Se produjo Incrementos En la utilidad Y la riqueza Generada Se reinvierte En la nación No solo En la empresa No La empresa Transfiere Después de pagar Impuestos Los dividendos Al gobierno A un fondo especial Ya Este año Yo aprobé Por ejemplo De los Dividendos Ya brutos Digámoslo así De Cante B 111 millones De bolívares fuertes De los dividendos Para la fábrica De celulares Industria electrónica Orinokia Del mismo dividendo Se reinyecta En otra fábrica Que también Es parte del sistema ¿No? De telecomunicaciones Y además Ya esto se hizo Socorro Las acciones Está en proceso Bien Se aprobé Para Terminar De fortalecer El esquema Accionario De Cante B Bueno Ahora Antes De la nacionalización Más del 80% Ya lo dije De los dividendos Eran cancelados A inversionistas Extranjeros Ellos se repartían Los dividendos Luego Fíjense Todo lo que se ha hecho Que más bien Aquí siempre A mí me surge Es la preocupación Socorro De que De que no decimos Lo suficiente Todo lo que se está haciendo Hay que hacer Un esfuerzo mayor Mayor Ustedes iban a cantar Al comienzo del programa No En cualquier momento Cantamos ¿Verdad? Bueno Porque yo veo La guitarra Ahí Están ahí Como Bueno Ajá Fíjate esto Logro alcanzado Amaranta Oye Para que ustedes Lo digan Por sus canciones También La estrategia Comunicacional Requiere Toda estrategia Requiere Una táctica O una táctica No Muchas tácticas A veces nosotros Nos quedamos En la estrategia Y no concretamos En lo táctico Es como Si uno se quedara En el amor platónico Y no agarrara Ni siquiera una manita ¿Verdad? Puro amor platónico Puro amor platónico Pero no De lo platónico A lo Concreto A lo concreto Claro O una nube Que esté por allá arriba Ah bueno Mira como hay agua Allá arriba Y nunca llueva Y los campos secos O un embalse Que tú hiciste allá Como el que habían hecho En Falcón ¿Cómo se llama? Ya en Matícora ¿No es? Que había un embalse Pero nunca le hicieron La tubería Y los pueblos de Falcón Muertos de sed Y aquel tremendo Embalse gigantesco Que ya se estaba Más bien dañando Lleno de desperdicios De bora Contaminándose Contaminado Ahora no Inauguramos ya Tremendo acueducto De Falcón Bolivariano Algo así como eso Entonces hay que Yo insisto en esto Todos debemos participar En esto Porque es Fundamental En la batalla De ideas Ustedes no ven Que el adversario Utiliza Todos los recursos Disponibles Internet Rumores Radio BEMBA Papelito Televisión Y además De manera Atropellante Sin descanso Todos los días Por radio Centenares de emisoras Y ellos se ponen de acuerdo Tienen una línea Fíjense Durante el año 2008 Can TV Logró alcanzar 1.293.000 Esto se puede redondear Para que uno Las cifras Hay que redondearla Del punto de vista Comunicacional Porque 1.200.000 Podemos decir 1.300.000 1.300.000 Nuevas líneas De telefonía Fija Residenciales Eso se había Casi acabado No ve que es una manera De que Capitalista Del celular Para ganar Más plata No ve que es La telefonía Para vender Más telefonitos De esto Cada vez le ponen Un piquito más Un piquito por aquí O como hacen Los del arroz Le echan un colorito Por aquí Un colorante Un polvito No sé qué Entonces lo venden Quieren venderlo Tres veces más caro Es el capitalismo Que es una perversión Compadre Comadre Bueno Y superamos la meta Que habíamos anunciado Cuando empezó La Can TV Socialista Habíamos dicho 1.200.000 Llegamos a 1.300.000 Casi Exactamente 1.293.000 ¿Eh? Esto hay que evaluarlo Y decirlo Para que la gente Se entere Del cambio De estrategia Defendiendo Los intereses De todo el pueblo De todo Porque nosotros Para ponerle Línea telefónica Ahora estamos diciendo Vamos a decir Este es revolucionario O es chavista O es escuálido No, 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 no Todos A todos A todos A todos La autopista Que inauguramos De Barquisimeto A Carigua No es solo No hay Solo para bolivarianos Es cuálidos Abstenerse Váyanse por allá Por el culebrero No, nosotros somos Es una responsabilidad Para todo Y para toda Fíjate Como muestra Del compromiso Que Cante B Tiene con los hogares De los sectores populares En el año 2008 Se beneficiaron Más de 190.600 hogares Lo que significó 819.600 personas Con tarifas preferenciales Tanto de prepago Como de pospago Con descuento de 10% En la renta básica Y el 15% En discado directo nacional Para los más pobres La familia De menor ingreso Otro logro Incremento De la cartera De usuarios De telefonía móvil En 2.300.000 Nuevas líneas Plan servidor público Plan consejo comunal Porque no solamente Es vender la línea De manera individual No, hay un plan Que se llama Servidor público Y el plan Consejo comunal Dos millones De nuevos suscriptores Móvilnet Se posicionó Como líder Del mercado Con un 43.3% De participación Se superó El millón De equipos Con conexión A internet Se desplegó La red GSM De estaciones Radio bases 1069 Inclusión De 307 Talentos Humanos Provenientes De la misión Che Guevara Que ahora Que ahora están Laborando En Cante B En la reparación E instalación De servicios De telefonía fija Se impulsaron 200 cooperativas En los servicios Tercerizados De la Cante B Se interconectaron 1.374 Establecimientos Pertenecientes Al sector salud Arriba dentro 1, 2, 3 y 4 Se prestó Servicio De internet A 259 Planteles Educativos Para alcanzar La totalidad De 2.094 Se inauguraron Puntos De gestión Centralizada En los cuales El ciudadano Puede efectuar En una sola oficina Transacciones De pago A servicios Bueno Y con todo eso Se incrementaron Las operaciones Los ingresos Y las utilidades El pago De impuestos El pago De dividendo Al estado Es decir Para todos Los venezolanos Signo De eficiencia Quiero poner Como ejemplo Esto Y darle un reconocimiento A la ministra Socorro Hernández Muy bien Socorro Muy bien Socorro Otra eficiencia ¿Dónde está el mapa Este que te dije Que me trajera Morales Del sistema De agua De Barquisimeto Le pedí a la ministra Yubirí ¿Dónde está aquí Yubirí? Ajá Yubirí Le pedí Este material Que me explicara Porque me decía El ministro Castro Soteldo El gobernador Castro Soteldo El gobernador Falcón De los retrasos En una obra Que se llama Dos bocas Una empresa Que Bueno Presentó Un proyecto Demasiado caro Un viable Se está estudiando Se hizo pues Un primer trabajo Entonces yo le dije Bueno y cuál es la solución Mientras tanto Mientras tanto Porque esta Esta represa De dos bocas Que está aquí Aquí está Esto está previsto Pues esto está en proyecto ¿Eh? Estos son los límites Aquí está Barquisimeto Acarigua Araure Esta es la autopista Que inauguramos por acá Por la miel Sarare ¿Eh? Entonces para garantizarle agua Barquisimeto Y Acarigua Hasta el 2050 Está este proyecto De dos bocas Y está Está en trabajo Ingeniería Pero con algún retardo Entonces ella me dijo Por teléfono Yo iba manejando Aclaro que No hago No cometo falta No me vayan a Imponer una Una multa ¿No? Yo voy manejando Pero con el Dijito este Manos libres ¿No? Conversando Y manejando Ajá dime Yubiri ¿Qué pasó ahí? Y tal Entonces ella me dice Bueno Hay una propuesta Para Solucionar la coyuntura De problemas de agua En esta zona Y es llevar De las más aguas Aquí muy cerca De agua blanca Este embalse Tiene mucho tiempo allí Vean ustedes Esta tubería Tomar agua De aquí De las más aguas Llevarla Esta es la propuesta Para la coyuntura Llevarla por Llevarla primero A Carigua La miel Sarare Hasta Barquisimeto Cabudare Barquisimeto Son Solución A corto plazo Eje A Carigua Araure Tubería De acero 66 pulgadas Longitud 16,7 kilómetros Para Carigua Para Carigua Araure Y para Barquisimeto 70,5 kilómetros Bien Hay que hacer un trabajo También de mantenimiento En las más aguas Para fortalecer El embalse Que vienen todos estos ríos Para acá Bueno Apenas Eso fue hace tres días Anoche Me llegó El mapa El estudio El anteproyecto Quiero poner eso Como ejemplo De eficiencia De la ministra De ambiente Del poder popular Para el ambiente Los recursos naturales Yurica Rizal Bueno Quiero hacer un comentario Político Y luego cantamos una canción ¿Qué canción vamos a cantar? ¿Ah? A la Pachamama ¿La qué? A la Pachamama Ah La Pachamama Solimar Amaranta Amaranta y Doreiza Mora Cantora ¿Qué más está ahí? Solimar Amaranta Presidente Está Doreiza con nosotros Doreiza Mora Doreiza Especialmente Porque ella es una de las Que está liderizando El movimiento De toma cultural Del núcleo Desarrollando Dógeno Cultural Disculpa Adelante El núcleo Desarrollando Dógeno Cultural Nuevo Circo Ha sido tomado Hace dos meses Por colectivos Artistas Resistiendo allí Preservando el patrimonio También Un espacio también Para la vida Para borrar un poco Esa imagen Sangrienta Sí, sangrienta Terrible Fuerte Y bueno Un espacio para la vida Para Para la reunión Pues de colectivos Consejos comunales Consejos de cultura Y nosotros también Ir a las comunidades Porque ahí es donde está El trabajo Constante ¿No? Bueno, nada Hemos sido también Víctimas De cierta forma De todo el invento mediático Por parte de los medios de comunicación Que no son de comunicación Que son de discusión ¿Qué han dicho? ¿Qué les han dicho a ustedes? ¿Qué inventan? Bueno, inventan de que Por resolución Del alcalde Metropolitano El espacio Es de la alcaldía Metropolitana Mira Perdóname Que te interrumpa Dora Isa Ese es un espacio Para el pueblo Un día yo iba por ahí Como dijo Fidel Somos tipos que andamos por ahí Yo iba por ahí Y me puse a mirar El nuevo circo Confieso que a mí nunca Me han gustado Ni los toros Toreados Ni los toros Coleados Aún cuando llanero soy No me gusta No me gusta Ni ninguna forma de matanza A ningún animal A ningún animal A ningún animal En verdad En verdad es así Yo Lo digo Y lo digo Con el corazón Una cucaracha Que salga por ahí Por la ¿Cómo se llama? Por la ¿Ah? Por el inodoro Lo que hay que hacer Es empujarla Para que se vaya para allá Claro Es parte de la naturaleza Parte de la naturaleza Aunque la Una de las hijas mías No voy a decir el nombre Porque se pone brava conmigo Lo que hace En caramás Arriba En la regadera Un día la conseguí Guindar en la regadera Muchacha Y pegando gritos Papá Una cucaracha Mátala No no Yo no la voy a matar Déjame que la empuja Que se vaya No porque va a salir otra vez Bueno entonces ponle una tapa ahí Mientras tanto Mientras tú te bañas No que entonces el agua se emposa Ven a verle un huequito Por donde no quepa la cucaracha Y el agua se va Bueno Entonces Yo iba por ahí Llamé a Juan Barreto Que era alcalde mayor Primero averigüé Mira ¿Quién es eso? Eso era privado Era privado ¿No? No recuerdo hasta qué momento Los detalles no los conozco Como pensé al cuento Pero resulta que yo le dije Bueno Juan Preséntame un proyecto Le dimos unos recursos Y el Juan se metió ahí Por cierto De aquí yo quiero mandarle Un abrazo a Juan Por ahí lo vi muy triste Juan es un buen muchacho Le han caído a palo Y tal Juan Aquí va este saludo Mi reconocimiento A Juan Barreto ¿Eh? Se le quiere Al gordo Juan Juan De hecho Tenemos como consigna Dale vida Al nuevo Nuevo Circo Al nuevo nuevo circo Al nuevo nuevo circo Correcto Correcto Entonces ¿Qué? Y convertirlo en un circo Circo Ya lo he hecho Ya lo he hecho Yo vi que estaban ahí bailando Y salieron unos tipos ahí Como una Bailando ahí Cantando Y presentaron la pelicula Y presentaron la pelicula Yo no fui Mira Tenía hasta fiebre Me dio esa noche De la pelicula Del Che Después recibía a Bernardo El Toro El Toro Ahora Ese espacio Es para el pueblo Yo incluso le dije A Reyes Reyes Ese día Que estaba Que el alcalde Metropolitano Va a dictar O dictó Una media Le dije Mira Si eso es así Manda a la casa militar Que tome eso Y bueno Lo adquirimos a Miraflores Casa militar Y tomamos eso Con un pelotón de soldados Y el pueblo Pero eso es para el pueblo Nadie le va a quitar El nuevo circo Al pueblo de Caracas Eso estaba abandonado Sigan ustedes adelante Le invitamos La invitación es Para usted Cualquier momento que pueda El espacio Para que vean Lo que estamos haciendo Estamos haciendo talleres Talleres totalmente gratis Desde hace dos meses Autogestionados De actuación Danza Circo Totalmente gratis Tenemos la costumbre Religiosamente Todos los domingos Hacer las variatez Que las variatez Son pequeños espacios Este De varias tendencias Del circo Se llama Malabares Danza aérea Y bueno Hacemos un perifoneo Por todo San Agustín Y bueno Ha sido bastante receptiva La La Y eso Y eso debe convertirse Bueno De hecho ya lo es Hicimos una vigilia El lunes pasado Estaba viendo La transmisión Que hicieron De la vigilia Y todos los eventos Ahí Algunos No todos No me da tiempo De verlos todos Pero Estaba Vanessa Haciendo el programa En vivo Desde allá Gracias a ella De verdad Luego Y luego dije Bueno Esto es un núcleo De desarrollo socialista En el corazón De la ciudad ¿Eh? El corazón De la ciudad Bueno Y Badaraco Está por ahí Con la guitarra También Luis Miguel Badaraco Yo quería hacer Un comentario Político No tengo una pizarra aquí Donde rayar Pero Pero aquí tengo una Rayo aquí Yo le decía En una reunión Bastante larga Que hicimos Esta semana Con el buro político Del partido Ahí lo recojo En las líneas de Chávez Y algunos lineamientos Que pido Que de ahora mismo Comencemos a asumir Ahí están escritos Y lo voy a ir repitiendo Sobre la marcha Este día de hoy Que el programa No puede durar mucho María Porque tenemos un acto ¿A qué hora es? A las 5 Y además Los juegos ¿A qué hora? Los juegos 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 Creo que es a las No, tenemos tiempo De hablar allá Un rato Con ustedes Y tal Y sentir esa pasión Encendida De la mujer Y del acto Del día de hoy Y después ver el juego Un rato Mira Yo le decía A los compañeros Porque Hay que tener siempre En la mirada Y en la mira Y en la revisión Y la reflexión Y el análisis Cuáles son las ideas Que andan revoloteando Cuáles son los Incluso los planes Que andan revoloteando Ideas o Matrices de opinión Que se quieren generar Y que son producto De laboratorios Psicológicos Se ha querido hacer ver Desde hace Varios años Que aquí hay un empate Es decir Que la revolución Y la contrarrevolución Estamos empatados Y eso lo dicen De distintas maneras Y a veces Cala En nuestras propias filas Porque ese es un objetivo De la guerra psicológica Yo estudié un poquito eso De guerra psicológica Y después me hicieron un favor Digo yo Porque El año 88 Cuando yo trabajé aquí un tiempo El 89 Cuando ganó Carlos Andrés Pérez Me sacan preso de aquí Y acusado De que iba a matar Al presidente Carlos Andrés Pérez Cosa que Era falsa Absolutamente Pero me acusaron de ello Y que íbamos a fusilar Todo el alto mando Y a los ministros Aquí en una reunión Que había Una cena de navidad Y una fiesta De esas que tanto Había aquí Venían los tipos Emperifollados Los grandes cacaos A beber whisky Del más caro Y champaña Y a comer caviar Que allí nosotros Ya vamos a hacer El festín De la muerte Entonces me agarra Al preso Me sacan de allí Me mandan a Maturín Pero antes de eso Me habían enviado Como forma de sacarme De aquí Me enviaron al exterior En verdad En el ejército Había una guerra interna dura Entre los bolivarianos Y la juventud militar Y aquel generalato Que algunos De cuyos fantasmas Siguen por ahí Hablando Esta semana Estaban hablando algunos Que porque yo nombré A un coronel retirado Fíjate Fíjate ¿Cómo es eso Que un coronel retirado Sea ministro de defensa Antonia ¿Cómo es posible? ¿No? Lo dicen algunos Que fueron ministros Arrodillados Indignos Arrodillados Arrastrados Al poder corrupto Que aquí había Bueno Y a las amantes Que se vestían de generales Y daban orden Y ascendían A unos Y no ascendían A otros Etcétera Bueno Bueno Allá ellos Son fantasmas Del pasado Ahora Entonces Me sacan del país Y me mandan a Guatemala Para hacer un curso De guerra política Ay como aprendí Me puse a estudiar La guerra psicológica Ya tenía nociones Por supuesto Mis estudios Militares Y además Estaba preparándome O ya estábamos En una guerra Ya estábamos En una guerra Y a conciencia Estábamos Estudiando Y preparándonos Y trabajando Mucho No era yo el único Afortunadamente Solo uno más Pero la guerra psicológica Siempre busca Influir ¿No? En la mente Tiene varios objetivos Y uno de ellos es Infiltrarse En nuestras propias filas Atemorizarnos Atemorizarnos Ponernos a dudar Neutralizarnos Debilitar Entonces Ese cuento De que aquí hay un empate Técnico De que aquí estamos De igual a igual Que Venezuela está partiendo Dos mitades Eso es absolutamente Falso Ojo Yo no quiero Sobreestimar Nuestra fuerza Pero tampoco voy a permitir Que la Que la subestimemos Nosotros mismos Ah que el enemigo La subestime Allá ellos Ese ha sido Parte de su error Y que se sobreestimen A sí mismos Nosotros no debemos Ni sobreestimarnos Ni subestimar Al adversario No En primer lugar Nos estamos enfrentando A un imperio Y estos de aquí Son sus pitillanquis Los dirigentes Que han logrado Confundir a una masa Importante De venezolanos Sin duda Sin duda No hay en Venezuela Cuatro o cinco millones De oligarcas Como dijo Fidel un día Pero esa es una Esa es una situación Muy distinta ¿No? Muy distinta O esa es una realidad O son informaciones Y datos de la realidad Que no dan A menos que tú quieras Forzar la barra Para afirmar de manera Tajante Que aquí estamos 50-50 Un empate técnico Que hay que sentarse A negociar Porque ese es el objetivo Que Chávez se siente Porque no se puede Seguir avanzando así No Estamos estancados Absolutamente falso Absolutamente no es así Y lo puedo demostrar Matemáticamente Y de cualquier otra forma Y de cualquier otra forma Se lo pongo Con un grafiquito Vamos a ver La zurda mía Siempre Es buena Pero a veces Es atravesada Se lo voy a poner En un grafiquito Sobre todo Para los que Pudieran estar Dejándose Influir Por esa conseja De todos los días Y a veces De nuestras propias filas De que aquí estamos En un empate técnico O que estamos En una trinchera Guerra de trincheras La guerra de trincheras Es bueno cuando Nosotros estamos aquí En unos huecos Y el enemigo Está allá en otros huecos Y nadie avanza Nadie retrocede Nadie se mueve ¿Será mejor este? ¿Correcto? Fíjate Yo se los voy a poner así Lo que pasa es que Necesito varios colores Aquí tengo uno Aquí tengo este Aquí tengo este Vamos a ver Y aquí tengo el otro ¿Ah? ¿No tienes rojo compadre? Bueno Cóprate uno rojo Por lo menos ¿Ah? ¿Ah? Menos mal Menos mal Se los voy a poner así Mira Si lo queremos ver Como un campo de batalla Lo queremos ver Como un campo de batalla ¿Qué pasó? Llegó la pizarra Oye Qué buena Eficiencia ¿Ves? Ajá Eficiencia El capitán Morales Y el subteniente Escalona ¿Ves? Escalona ¿Cuántos años tienes Tuve graduado? Es un nuevo Escalones por allá De la montaña De Biscucuy Se creó entre cafetales Está empezando Su carrera militar aquí Muy bien Ajá Y Morales tiene ya ¿Qué? Diez años ¿He graduado? Te estás poniendo viejo Morales Ajá Se los voy a poner así Pero tengo que ponerme de este lado ¿Qué fue compadre? Vive televisión ¿Eh? Vive televisión No está blanca No vino blanca No está blanca Cabo Que de aquí un beso A blanca Cabo Fíjate lo siguiente Se los voy a poner así Claro que a veces Para las cámaras Este brillo no es el mejor ¿Sí? A ver No hay novedad No hay novedad Una vez me dijo Me decía un Un buen jefe que yo tuve Chávez Cuando te digan No hay novedad Preocúpate Ahí es cuando Ahí es que tiene que preocuparte No Eso Eso No hay novedad Sos está listo Preocúpate Mira Mira lo siguiente Fíjate Algunos ¿Tienes borrador por ahí? Ajá Faltó el borrador Algunos pretenden plantear Yo voy a dividir esto en dos partes Pues Más bien Vamos a dividir la pizarra en dos partes Como tengo el pulso Más o menos todavía Voy para 60 años María León No Ya voy para 55 años Estoy ya a punto de ser un sesentón Bueno Fíjate Algunos quieren Poner la realidad Falsificar la realidad política Venezolana De esta manera De esta manera Como si fuéramos Esto estuviera así ¿Eh? Azul La oposición Política Al gobierno Y a la revolución O la contrarrevolución ¿Qué tal? ¿Cómo se ve ahí? Más o menos Sol Sol Ajá Y aquí La revolución Bolivariana Fiste y fiste pues Entonces Con esta invención Mágica Irreal Fantasmagórica ¿Cómo más podemos llamarla? Estratosférica María Cristina ¿Cómo tú la llamarías? Virtualísima ¿Ah? Falsísima Pero con ella Bueno Etcétera Etcétera Con esa bola De humo ¿Eh? Con ese cuento De camino Como el del patrullero Sé que yo he hecho Que es un caimán De 50 metros Ajá Bueno Quieren En el fondo Que Que la revolución Se rinda Que yo Frene Y diga Es verdad No podemos seguir avanzando Hay que hacer acuerdos El miedo Oh Ahí viene Bueno La realidad Real Desde mi modesto Punto de vista Que nosotros Tenemos en Venezuela Hoy Es la siguiente Y es bueno Que nos demos cuenta De ello Sin subestimar Siempre de manera Autocrítica Pero sin subestimarnos Y hay que comparar Lo que éramos Y como estaba Venezuela Hace 20 años atrás Hace 15 años Hace 10 años ¿Eh? Fíjate Paso por aquí Y ahora Estoy dibujando Contracorriente Como si fuera derecho Pero voy a hacerlo así Por necesidad Nosotros estamos Realmente Si esta es la mitad Pómen un pedazo más Por lo menos Para hacer No me quedo bien ¿Ves? ¿Te das cuenta? Porque estoy No, no, no Estoy Vamos a terminar Así sí Surdo es zurdo Chico Siniestro Fíjate como Contra los zurdos También hay una 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 guerra psicológica Perenne Yo recuerdo Que una vez Estaba pichando Yo venía Se prepara el pitcher Siniestro Hugo Chávez Siniestro Siniestro porque Soy zurdo ¿Ustedes son Algunas son zurdas Muchachas? Ajá A ver Siniestro Tú eres siniestra ¿No? Diestra y siniestra Bueno La mitad Si esa es la mitad Perdónenme la imprecisión ¿No? En el dibujo A pulso Si esa es la mitad Tú tienes Para calificar Para graficar Las fuerzas reales Las fuerzas reales Activas Activas Materiales Morales Bueno Morales no Materiales Estos son fuerzas materiales Las morales No están aquí incluidas Lo material Lo cuantitativo Pues Ni siquiera Lo cualitativo No, no Es en otra dimensión Incuantificable No se puede comparar No nos podemos Comparar nosotros Con los enemigos De la patria O con los inconscientes O los que defienden Que La desigualdad Los privilegios La inmoralidad Etcétera Eso no tiene Ahí no tenemos Ni que compararnos La única comparación Posible Es la cuantitativa Bueno Ahora para ser Justo Y consecuente Con la matemática Tú tienes que ponerme A esta mitad Como ya dije Un pedazo más Yo lo voy a más o menos A poner así Conservadoramente Más allá de la mitad Lo voy a rayar así Más allá de la mitad Cuantitativamente Y estamos hablando Y estamos hablando Además Solo De los que van a votar Para ser más precisos En el análisis Del problema Solo de los que van a votar Y las que van a votar ¿Eh? Lo cual nos refleja Todo el universo De la población venezolana Pero bueno Vamos a tomar eso Como se dice No Vamos a delimitar El problema Para enfrentarlo Con base firme Y sin especulaciones Ahora ¿Qué tenemos En la otra parte? Que llegará A 40% Esa otra parte Ah Pudiera ser 40% Pero De la siguiente manera Vamos a Vamos a graficarla De otra manera Mejor Mejor Tengo que hacer Una variación María El centro Sería este Correcto Pómelo aquí La otra parte No es la otra parte La otra parte Son 100 Fragmentos De Partes Tú me la puedes Pintar Así Si tú quieres No hay más colores Así Si tú quieres Aquí está el negro Así Si tú quieres Rojo No le pongo nada Rojo Así Si tú quieres Así 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 Esto es Compatriotas La mera realidad Si quieres Que te lo pongas De otra manera Quizá más Dramática Te lo voy a poner Esto de manera Gráfica Pero voy a agarrar Aquí Esta tablita Terminé con mi tablita Terminé con la tablita ¿Ustedes están viendo ahí? Sí Sí ¿Don Ibar está viendo? Más o menos Aquí Fíjate Fíjate Si queremos Graficar esto Como un campo De batalla Que lo es Antonia Muñoz De negra Antonia Bueno Yo te lo puedo poner Así Una fuerza La nuestra Vamos a ponerla Así como Si este es el Esta tabla Son los límites Del campo de batalla Te la voy a poner Incluso más grande Porque me quede pequeño Es más de la mitad ¿Verdad? Una fuerza Consolidada Con liderazgo Con proyectos Con estrategias Con Nervio propio Músculo propio Esqueleto propio Que cada día Hay que fortalecerla aún más Sí Que tiene debilidades Sí Pero ahí está Y viene estando allí Y batallando allí Y no desde ayer En una coyuntura sorpresiva Como un boxeador De esos marruñecos Que pegan de repente Un golpe Un nocao de suerte O un bateador Mariani Y esos bate partidos Que de repente Como David Concepción Que no le da un batazo a nadie Perdón He dicho He lanzado una blasfemia David Concepción El rey David Como Hugo Chávez Que no le batía a nadie Y le de un guía Mariani y Bogado Por suerte Un rolincito ahí Un machucón Un podrio Y otra tercera No Es una fuerza Es una fuerza que viene batallando Allí Históricamente Ya tenemos Bueno Los últimos diez años De manera evidente Concreta Matemática Presencial Medible Se puede medir Como se llama Empíricamente Científicamente Suponte tú Que una masa como esta Vamos a Imaginarnos Que haya Que este cuadro Tome vida Que tome vida Y entonces Alguien diga Como en el boxeo ¡Pam! Comenzó la pelea ¡Muévanse! Las otras están aquí Claro Estas otras Tienen capacidad De interconectarse ¿No? No hay que subestimarlas Pero esta es La realidad Unos son un puntico Otros son por aquí Esta es la realidad Compadre No nos subestimemos Carache Pero tampoco Nos subestimemos Y alguien venga a decirme Que es que estamos empatados Aquí ¿Empatados con quién? ¿Ah? ¿Con quién? Por esto La revolución Tiene que ir A la carga Aquí no hay pacto Con la oligarquía Ni acuerdos Cupulares Con nadie Cada día Y yo me voy a encargar Y yo me voy a encargar De pisar El acelerador En la revolución En la transformación Social y económica De Venezuela Y pido Y pido a esta gran masa El apoyo Decidido Unitario Y firme Y lo lograremos Transformar a Venezuela Transformar a Venezuela Entonces Que no me vengan más Con ese cuentico De guerra de trinchera O de empate técnico No Que nosotros Respetamos Esas minorías Las respetamos Tienen sus derechos Aquí una constitución Unas leyes Pero Más bien Hay que invitar A esas minorías A los grupos Que Que Fueran Honestos Que les doliere La patria Que de verdad Sintieran Un palpitar De patria En el corazón Que se sumen Que se sumen Pero no A tratar de Mininizar la revolución O de desviarla No, no No Esta revolución Lo dijo Bolívar Ya tiene Dado Su impulso Nada Podrá detenerlo Son frases de Bolívar Lo que nos toca A nosotros Ahora Es darle La dirección Correcta La dirección Correcta Hoy se llama Socialismo Y tenemos que Acelerar La transición Al socialismo Arpa maestro Perdón Arpa no es ¿Qué vamos a hacer? Bueno Vamos a hacer un tema Que nació en mi tierra En Bocono Y Estas mujeres Han pintado su verso También Se han sumado Y lo han hecho Bueno Un verso hermoso Vamos a cantarle A todas las madres A todas las mujeres Que están acá Presentes Hermosas mujeres Aguerridas mujeres ¡Gracias! 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 el río hasta que les suda el agua, y gritan, y grita, corran lagunas, que está cargando Maizanta, y la Virgen del Socorro viene con él en el anca, con espinas de limón y palabras de naranja, el canto al guerrillero, y fíjate un canto a la madre, porque Maizanta es madre santa, porque él dice que repetía mucho esa expresión, cualquier cosa, se tropezaba y casi que se caía, entonces decía, Maizanta, pero cuando iba a la carga caballería, entonces con el machete en mano, era la guerra por la patria, Maizanta, que son bastante, Madre Santa, entonces dice Andrés Eloy, hay una parte que dice, muy bella, muy bella, pero al mismo tiempo es muy dramática, ¿no?, y terrible también, con un rumor de joropos, viene llegando la carga, tendido en el paraulato, un jinete la comanda, de los turbios horizontes, brotan muertes sencilladas, vienen cuarenta jinetes, con muertes desenvainadas, con un rumor de joropos, viene llegando la carga, tendido en el paraulato, un jinete la comanda, y cuando llega el enemigo, en los estribos se alza, tiene la melena rubia, entre valla y alazana, y un grito que es un machete, con filo, punta y tarama, y es Pedro Pérez Delgado que va gritando, Maizanta, más adelante hay un verso muy bello, muy bello que dice, corre, corre, corre al río, hasta que le suda el agua, y grita, corre al laguna, que está cargando, Maizanta, ya Pedro Pérez Delgado, no tiene madre ni patria, no tiene madre ni patria, como el niño Simonsito no tenía madre, ni casa, ni patria, no tiene madre ni patria, ni un retrato de la madre, ni un retrato de la patria, lo cruzan madres con sed, lo surca una patria tostada, pero tiene el corazón como tapiz de sabana, y junta madre con virgen, y junta virgen con patria, y cuando va a la pelea, pone a las tres en el anca, a las tres mamás, la patria, la patria es mujer, la patria es mujer, la patria es madre, la patria es todo, bueno, esta debe ser la negra Hipólita, mira, la negra Hipólita, es una carta de Bolívar que le dice a María Antonia, muchos años después, desde por allá, desde Bolivia, le escribe a María Antonia, y le dice a María Antonia, está pendiente de Mamipólita, que esa fue mi madre y mi padre, no tuve más madre ni padre que ella, y cuentan que Simón, Simoncito, el mismo Simoncito, entró a Caracas, con paes al lado, en una carroza, la última vez que vino a Caracas, en vida, física, y entró a Caracas, venían por aquí por, a ver, llegó por Puerto Cabello, después se embarcaron de nuevo, paes se había alzado, Bolívar no quiso la guerra contra Paes, y fue muy generoso, no le hizo lo que había hecho con, con Piar, era en otras circunstancias, en verdad, Bolívar baja la guardia, y bueno, hace el pacto con Paes, en verdad Bolívar había perdido ya el poder aquí, realmente, esa es la realidad, porque él se llevó el ejército, su ejército libertador, se lo llevó hacia el sur, y aquí quedó Paes e hizo su ejército, y el ejército de Bolívar se quedó en los caminos, él regresó aquí casi solo, y el pueblo lo habían manipulado, echándole cuentos que Bolívar era loco, que Bolívar quería coronarse rey, etcétera, era un dictador, un tirano, entonces cuando vienen cuentan, por ahí están las anécdotas, la historia escrita, así como esta, que yo leí eso, está escrito, un juicio, por aquí está la firma incluso, es un documento extraordinario, a ver, ah, por aquí está la lista de discípulos, mira, mira, aquí está María Cristina, lista de discípulos, lista de los discípulos de la escuela pública de Simón Rodríguez, fíjate, Nicolás, Nicolás, Coma, Antonio, Coma, eran dos, Nicolás, Antonio, su padre don Nicolás Toro, su madre doña Margarita Barba, paga dieciséis reales, aquí hay nombres, algunos conocidos, por ejemplo, Tomás, Pedro, Leandro, aquí está uno conocido, conocido en la historiografía, que era niño en ese tiempo, en 1790 y, 1790 al 95, Tomás, no, Leandro Florencio, era el niño, su padre don Antonio Palacios, que era Leandro Palacios, su madre doña Melchora Plaza, paga dieciséis reales, aquí está, miren, Pedro, este era Pedro Gual, el niño Pedro, era Pedrito, Pedro, Juan de la Cruz, Pedro, Juan de la Cruz, su padre don Ignacio Gual, su madre doña Josefa Escandón, paga doce reales, aquí está, era niño también, miren, los Montilla, los hermanos Montilla, Mariano, eran compañeritos de Bolívar, Mariano, Tomás, este había muerto, murió en la guerra, Mariano sobrevivió a Bolívar, Mariano Montilla vio morir a Bolívar, en Santa Marta, era el gobernador de Cartagena, Mariano, después terminó muy rico, lamentablemente, ah, las ambiciones personales, ah, ah, el personalismo, el ansia, del lucro, el poder y de riqueza personal, ah, cuánto ha destrozado el mundo esto, Mariano, Tomás, Juan Pablo, su padre es el doctor Juan Pablo Montilla, su madre, doña Juana Antonia Padrón, paga dieciséis reales, porque eran tres, este nombre era muy común en la Caracas de entonces, Nepomucemo, Nepomuceno, Nepomuceno, le recomiendo a alguien que tenga un niño pronto, póngale Nepomuceno, vamos a saludar, también podemos saludar aquí, caballeros, mujeres, Antonia Muñoz, Annalisa Osoyo, ahí están, mira, la procuradora Gladys Gutiérrez, cuántas mujeres hay aquí que no las he saludado, ahí está la lista, eh, a todas, eh, pero aquí está Eduardo Saman, vamos a darle un aplauso a Saman, eh, el nuevo ministro de Comercio, denme en la lista muchachos, por favor, ajá, por aquí está, ajá, fíjense, y por aquí más adelante está Francisco de Paula, este es Piñango, Francisco Piñango, llegó a general, José Francisco Jiménez, también, Ignacio, ajá, Ignacio, su padre el marqués del toro, eran los ricos, pagaba ocho reales, era pichirre este, marqués del toro, ocho reales lo que pagaba, eh, José de Jesús Morales, Morales, ese es el abuelo, bisabuelo Morales, José María Monagas, don Carlos Monagas, aquí está otro Nepomuceno, eh, Juan Nepomuceno, su padre Tomás Arisa, por aquí está, estoy buscando a Simón, Manuel María, su padre don Manuel España, la familia España, de José María España, Ramón, aquí está Simón, su padre don Juan Vicente Bolívar, su madre doña Concepción Palacio, paga ocho reales, ¿ah? Bueno, no sé, sería que eran, a lo mejor aquí había algo, a uno pagaba ocho reales, otro pagaba ocho, este pagaba ocho, ocho, no, pero fíjate, fíjate esto, mira, por ejemplo, oye esto, esto es muy importante, José de Jesús, su padre don Santiago Morales, su madre doña Rita Acosta, pobre, no paga, los pobres no pagaban, la escuela era pública y él la regentaba, ¿no? No sé hasta dónde él tomaba decisiones, ¿no? Pero aquí dice pobre, 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 no paga, no paga, no paga, y aquí está, ¿ves? Simón, su padre, don Juan Vicente y doña Concepción, Timoteo, Vicente, Timoteo, su padre don Andrés Bello, no sé si será el mismo escritor, ¿no? Debe ser, que fue maestro de Bolívar, era un joven, según esto, Andrés Bello, o un Andrés Bello, y doña Jacinta Rodríguez, tuvieron un hijo llamado Timoteo, Timoteo Bello, Tomás Lander, fíjate, Tomás, su padre don Pedro Lander, su madre doña Paula Alcalá, paga ocho reales. María León, oye, aquí estás tú María. Pero fíjate una cosa, pero hay algo que es importante aquí, oye, mira, casi no hay muchacha, ¿te das cuenta? Pero es que estoy buscando porque, mira, Nicolás, Antonio, Francisco, Nicolás, estos son los nombres de los alumnos, los discípulos, Valentín, Juan Antonio, Etanislao, Jerónimo, Mateo, Demetrio, Domingo y Gabriel, Tomás y Santiago, Pedro y Juan José, Leandro y Florencio, José María y Bernardo y Baltasar, Francisco y Miguel, hermanitos, Juan, Nepomucemo y José María, Vicente, Manuel y Rafael, Pedro, Juan de la Cruz, Pedro, Pablo y Francisco Antonio, José María, Manuel, Manuel María, Mariano, Tomás, Juan Pablo, José Manuel y Ramón, no hay mujeres, compadre, las muchachas no estudiaban. El mismo Simón Rodríguez hace un documento, María, que por aquí está, mira, después de todo esto, Simón Rodríguez, jovencito, él era, aquí está, reflexiones sobre el estado actual de la escuela en Venezuela, 1794. Cuando esto escribe, Simón Rodríguez vive en su casa, Simón Bolívar, era alumno de él y después lo llevaron obligado, pero a vivir en su casa, no sé cuánto tiempo se quedaría. Lo que sí sé es que se voló. Bolívar se le voló a Simón Rodríguez, no es voló, ¿qué se dice? Se le voló. ¿Quieren leer esto? Yo sí me reía ayer. Mira, mira, fíjate esto, mírame esto. Simón Rodríguez hace un informe y lo manda. Aquí está. Muy poderoso señor, le escribe el joven maestro Simón Narciso Rodríguez a la Real Audiencia, al magistrado de la Real Audiencia. Muy poderoso señor. Don Simón Narciso Rodríguez, maestro público de primeras letras, ante vuestra alteza, con el respeto muy debido, digo, que como a las siete y media hora de la noche próxima pasada, esto fue el catorce de agosto, una semana después que lo metieron obligado ahí, como a las siete y media hora de la noche próxima pasada, advertí que don Simón de Bolívar faltaba en su cuarto y en toda mi casa. Se pintó a donde sea, a donde se haya destinado, por disposición de esta Real Audiencia, para su educación. Inmediatamente salí en su solicitud, circulando calles y entrando a alguna de las casas en que creí que podía haberse refugiado, pero no habiéndole encontrado en ninguna me volví a la mía, en la cual encontré ya al insinuado don Simón, con noticia que me comunicó mi legítima mujer de que había sido conducido, qué cosa tan terrible para ese niño, ¿verdad? Imagínense nada más un niño en esta situación. Que había sido conducido por el confesor del ilustrísimo señor obispo, de cuya parte se me dejó recado para que no reprendiese al niño, por solo el motivo de su fuga. Pongo en noticia de vuestra Alteza este acontecimiento, cumpliendo el Real Decreto en que se me previno, con fecha de primero del corriente, que diese parte a este Superior Tribunal de cualquier novedad que ocurriese acerca de la persona y mansión en mi casa del insinuado pupilo. Caracas, 14 de agosto de 1795. Ahora, por aquí hay otro documento que escribe el tío y tutor Carlos Palacio, que dice mucho de lo que aquel niño ya era. Aquí está, fíjense ustedes. Yo no sé si la cámara podrá captar esto. Yo voy a subrayarlo, voy a resaltarlo en amarillo. En amarillo. A ver, fíjense. Este documento que está aquí. Sí, lo puedes agarrar ahí, compadre. Este es el sello de la Real Audiencia del año 95. 1794 y 95. Este es el documento de Simón Narciso Rodríguez. Aquí se ve clarito. Esta es la firma de Simón Rodríguez en esa época. Y esta es la primera firma que se conoce de Simón Bolívar. Mire, él firma. Lo hacen firmar prácticamente obligado cuando llega a esa casa. Mira, una firmita chiquitita. El Barabo lo mejor firmó ahí. Esta es la primera firma que tenía 12 años, Bolívar. ¿La vieron? A mí me apasiona esto. A mí me apasionan estas cosas, ¿no? Ahora, fíjense ustedes esto. Este, Carlos Palacio hace un memorial prácticamente cuando el joven, el niño se va y él solicita que se lo repongan a su casa, lo cual hacen obligado luego y después tienen que negociar para que vaya a que Simón Rodríguez. Fue como una negociación. Pero fíjate lo que dice. El niño lo agarra y fue notificado del decreto de la Real Audiencia. Luego, este documento es de fecha julio. Porque no les digo, pues, esta es una conclusión que yo saco, María León. Que él fue a la casa de María Antonia el 24 para el cumpleaños porque ahí empieza el lío. Y él se quedó allá. El 24, aunque ellos celebraban el 25. Y él dice que él nació fue en la madrugada el 25. Entonces celebraban ahí el 24 o el 25. Pero ahí comenzó el lío. Entonces dice que un decreto proveído en la audiencia de ayer, en julio, fue notificado en el mismo día a don Pablo Francia, el esposo de la hermana de María Antonia, el cual se manifestó llano a su cumplimiento, no se puso, exhibiendo la persona del pupilo. Lo trajo y lo exhibió. ¿No? Usted le informó. Exhibiendo la persona del pupilo para que se me entregase. Pero éste se denegó a salir de la casa. Expresando que los magistrados no podían obligarle a que viviese en la de su tutor. Según así deberá constar en la diligencia atendida por el escribano que la actuó. A esta exposición debe vuestra alteza añadir. ¿Las de qué? Señaló el niño. Los tribunales bien podrían disponer de sus bienes. Era un niño rico, recordemos. La gerencia aquella, ¿no? Él dijo, ¿qué dijo el niño? Los tribunales bien podrían disponer de sus bienes y hacer de ellos lo que quisiesen más no de su persona. Está avanzado. Y que si los esclavos tenían libertad para elegir amo a su satisfacción, por lo menos no debía negársele a él la de vivir en la casa que fuese de su agrado. Para que respeten. Especies de aquellos vientos vinieron luego estas tempestades. Especies todas que también produjo en aquel acto el pupilo y que dejó el escribano de asentar en la diligencia porque no las creyó necesarias. Pero yo entiendo que son de la sustancia de mi justicia y que conviene mucho que vuestra alteza las tenga presentes para la correspondiente determinación. Más adelante dice. Entonces este señor acusa, fíjate, él subestima al niño. ¿Por qué dice? Porque debiéndose considerar que aquellas proposiciones no son ni pueden ser parto propio del pupilo, está acusando a la hermana y entonces tienen un lío con la hermana de Bolívar. Es una pelea hasta de familia porque este hombre empieza a sugerir que es que le están metiendo en la cabeza. Fíjate, como esto no puede ser parto propio del pupilo a causa de que la tierna edad de este, de 12 años, su muy poca escasa razón natural y el respeto que siempre le he inspirado para con los magistrados, son incompatibles con la gravedad y altanería de unas producciones que hacen estremecer. Esta frase me gusta. Simón estremecedor. Simóncito estremecedor, como una canción. ¿Qué hacen estremecer? Desde luego se viene a la vista que estas son efectos precisos de la sugestión y ensayo y que hay personas o personas tan inconsideradas y tampoco amantes de la verdadera felicidad del pupilo que se han dedicado a seducirlo, imbuyéndole unas ideas impropias de su edad y lo que es peor y más sensible, las más impolíticas y erróneas. Y fíjate, y después él desarrolla esto, mira, las más impolíticas y erróneas porque nadie sino un ignorante seductor es capaz de enseñar que los esclavos tienen libertad para variar y elegiramos a su satisfacción. Máxima es esta que si tomase cuerpo y se hiciese persuasible trastornaría nuestra monarquía y causaría en ella los más funestos estragos y por lo mismo es máxima opuesta a todo buen gobierno y al sistema de nuestra legislación. Era un niño subversivo ya, chico. Miren, es más, yo les digo algo. Es impensable que María Antonia Bolívar o su marido, este señor Francia, le estuvieran metiendo en la cabeza, así, murcito, esas cosas. ¿Saben por qué? Porque por ahí hay un buen libro, por cierto, no recuerdo quién lo escribió. Lo mandé a buscar hace unos días y no me lo han traído todavía. Quiero releer unas cosas ahí. La criolla principal. Si alguien era mantuana de casta y capa, era María Antonia Bolívar, no era ella. Incluso después, ella incluso, cuando Bolívar comienza la revolución, ella en cartas que están allí, lo llama loco, mi hermano es un loco. Ella le escribe al rey implorando perdón a nombre de la familia Bolívar, porque su hermano, el loco ese, el rey le da protección y la mandan, ¿saben dónde? A Cuba, que era colonia española también, para protegerla. Y es más, le asignan una pensión a María Antonia, porque ella ya estaba pasando hambre. Una pensión contra sus propiedades en Venezuela, una vez la recuperaran del loco aquel. Entonces, que María Antonia Bolívar jamás le iba a estar metiendo en la cabeza al niño que desconociera la institucionalidad colonial. Era el niño revolucionario ya, compadre. ¿Cómo es eso que a 12 años el niño no va a tener? ¿Cómo es que dicen aquí criterio propio? Pero lo cierto es que él le dijo, si los esclavos tienen como yo, que soy un niño libre, y aquí queda registrado para la historia de este personaje, de esa persona, de ese ser especial que se llamó, y se llama Simón Bolívar, que nosotros todavía a estas alturas no lo conocemos bien. A Bolívar, el gran Bolívar, el padre de la patria, su pensamiento, su obra, su sueño. Bueno, vamos a saludar, perdónenme, Amaranta, Solimar, Luis Miguel, Doreiza, gracias por ese regalo. Janoi está también ahí. Janoi, pero si es Janoi. Allí está Janoi. Ajá, la gripe está haciendo estragos en mi garganta. Yo no sé si yo, a lo mejor hoy llego allá y saludo. En el acto, tiro cuatro besos y listo, María. ¿Ah? No tengo que decir algo. Pero ¿qué voy a decir que no haya dicho aquí? Bueno, algo diré. Las ministras, está Eduardo Samán, Nicia Maldonado, María Cristina. Quiero felicitar y darle la bienvenida al gabinete, a esa gran luchadora que es María Cristina Inglesa. Gracias. Gracias, María Cristina. Mira, María Cristina, por ahí yo ya me llena carrizales porque vía, yo me la paso es, cuando estoy aquí, cuando estoy aquí, en este lugar, pues estoy leyendo, recibo gente, teléfono tal y televisor prendido siempre. Un canal, el otro, cambio aquí, chacha, pendiente, porque ahí está parte de la guerra mediática. En lo mediático está parte importante de la guerra, de la batalla diaria. Entonces vi que estaba, creo que era Vanessa, antenoche, entrevistando a unos líderes sindicales del sector automotriz, que trabajan en la Mitsubishi, la Toyota y esto. Llama a esos muchachos, gente joven. Cuando tienen una planta tomada hace tiempo, bueno, con los empresarios hay que decirle. Bueno, y nosotros, dar el ejemplo, ¿no? Desde el gobierno. Bueno, en cuanto al tratamiento a los trabajadores, claro, siempre hay que pedirle a los trabajadores que cada día todos tengamos mayores niveles de conciencia, de conciencia. ¿Eh? De conciencia sobre la realidad, sobre los alcances y las posibilidades. ¿Eh? Hay sindicatos que cuando comienzan a pedir incremento salarial, empiezan 100%, ya va, pero, ¿cómo, cómo, ya va, chicos? No, a veces tienen la estrategia de pedir 100% para después bajar a 50% y no sé qué más. Todo no es dinero, además. Seguridad social, vivienda, escuela para los hijos, salud, ¿eh? Eso es parte de la seguridad social del trabajador y de su salario integral del trabajador. Y hay que ver cómo eso ha mejorado en Venezuela, empezando por el salario mínimo, que es el más alto de América Latina. Yo dije hace unos días que era uno de los más altos. Es el más alto de América Latina. ¿Eh? Bueno, entonces llama a esos muchachos María Cristina y, bueno, y a trabajar muy duro, como tú sabes hacerlo. Bueno, agradezco mucho a nuestro compañero Roberto Hernández, que estuvo al frente del ministerio, ¿no?, como a todos los que han salido del gabinete. William Contreras está entregando, ¿no? Están ustedes en el proceso de entrega ahora mismo. El ministerio de Industria, Ligera y Comercio que desaparece para crear un gran ministerio de comercio. Bueno, yo quiero felicitar a Samán por su lucha. Bueno, a veces se me parece un Quijote. A veces. Un día yo vi a Samán ahí y dije, oye, este es un Quijote. Un Quijote. Empecé a hacer llamadas para apoyarlo, porque yo lo veía muy solo. Bueno, con su grupo de gente, Indepavi y todo, cuando era el Indecu. De ahí vienes tú. Bueno, vienes de mucho antes, muchas luchas. Pero ahora, bueno, te doy esa responsabilidad. Estructurar, reestructurar un verdadero ministerio para la revolución. El comercio. Comercio. Hacer respetar el control de cambio. ¿Cómo es eso que nosotros seguimos firmando y aprobando dólares para importaciones de exquisitete? Vehículos de lujo y yates. No, 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 señor. No, no. Prioridades. Sobre todo ahora, con la crisis mundial del capitalismo, que nos afecta de muchas maneras. El precio del petróleo, los ingresos nacionales. Tenemos que cuidar hasta el último dólar, hasta el último bolivita. El último dólar, el último bolívar fuerte. Administrar muy bien. Administrar muy bien. Bueno, Socorro, Eduardo, Nicia, María Cristina. Canán está por ahí también. Isis, Ochoa, Richard Canán. ¿Cómo está Isis? Richard Canán. ¿Estás embarazada Isis? No, no, allá. ¿Cuándo vas? ¿Tú no vas a dar a luz? ¿Cuándo es que tú vas a dar a luz? Cualquier momento, comandante. Margao Godoy. ¿Hasta en tres semanas? Sí, comandante. Nepomusemo. No, María Manuela, porque es niña. Ah, una niña. Es una niña María Manuela. Sí. Que Dios la bendiga. Otra mujer para la revolución María Manuela. Ahí están nuestras atletas campeonas. Naomi Soazo. Medalla de oro en judo. Ahí está Naomi. María Soto. María Angi. María Angi. Oye, anoche dieron honrón los magallameros, por cierto, ¿no? ¿Ah? Carlos Guillén y Melvin Mora. Y Maglio, como que no, ustedes, que tú lo ponchaste, parece que quedó traumatizado, María Angi. No, sí batió Maglio anoche. ¿No batió Jí? No batió Jí. Estaba el quinto bate. Tampoco batió mucho Cabrera. Batió para doble play. Bueno, se le pasa a cualquiera. Eso no es criticable. No es ninguna crítica. Hoy a los gringos le vamos a entrar palo a los gringos, compadre. Le vamos a entrar palo. ¿Quién pichará hoy? María Angi, ¿quién picha hoy? Armando. ¿Cómo es Armando? Yo como he perdido un poco la... Actualízanos, a ver, María Angi. Bueno, por lo que sé, él es joven y tiene mucho talento. Sí lo va a hacer bien. ¿Es derecho o es zurdo? Derecho. Derecho, ¿no? Está en las grandes ligas, ¿no? Está con Detroit. Bueno, Armando Galarraga va a estar en la lomita hoy. Y el kit siempre allá, en el dogado. A noche estaba en el bullpen. A noche estaba calentando ahí. Pero sacaron el final en el último a Moreno. A Moreno. Jovencito, ¿no? De hecho, muy joven. Moreno. Hoy le entramos a palo a los gringos. Bien. María, María Angi. Sarai. Sarai también, campeona del ajedrez. Ajá. Invitados especiales. Marilindy Luca, del Instituto de Nutrición. Nieve Torre de Padrino, del Instituto Nacional de la Mujer, vicepresidenta. La Chiche Manaure, diputada. Invitados especiales, pues. Anaí Arizmendi, del Frente de Mujeres. Por allá está Anaí. Cladis Requena, del Frente de Mujeres. ¿Eh? Tatiana. Ese Frente de Mujeres. Fíjense que yo recomiendo que lean con calma luego las líneas de Chávez esta tarde. Después de la Loi, después del juego y tal, en la noche. Leanla bien porque ahí lanzo varias líneas. Una por el centerfield, otra por el rightfield. Sobre los resultados del buro político que hicimos esta semana. Una reunión larga, intensa, de revisión, de análisis, de los resultados del 15 de febrero. Pero más allá de la evolución, de la revolución del Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces decidimos llamar, según la propuesta es mía. La propuse y se aprobó en el buro político. Llamar a la conformación de un gran frente nacional de masas. Frente de masas. Más allá del partido. El partido debe ser motorizador, impulsor, etc. El partido, hemos también hecho un llamado y hago el llamado a la reactivación de los batallones socialistas. Vamos a reactivar los batallones en la batalla de todos los días. Ya no para las elecciones. Pero es la batalla de todos los días. La batalla de la revolución. La batalla por lo cotidiano contra la especulación. Contra la delincuencia. La batalla por la vivienda. La batalla por la seguridad ciudadana. La batalla por el agua, la batalla por la salud, la conformación de consejos comunales. Las redes de inteligencia popular. La batalla por la educación. La educación de nuestros hijos, de nuestros niños, la escuela. Es la lucha de todos los días, pues. Del día a día. La batalla económica. Del día a día. Batallones socialistas. Pero hemos decidido llamar, llamar para agosto o septiembre a un congreso extraordinario del Partido Socialista. Y antes de ese congreso, desde ahora mismo, vamos a abrir, los próximos días ya se anunciará con precisión, pero los próximos días abriremos, en una semana, abriremos el registro para, bueno, la militancia. Para el registro, la actualización del registro. Y luego la carnetización de la militancia. Vamos a seguir fortaleciendo el Partido Socialista. Y limpiándolo de vicios. Que no se nos metan los vicios viejos. Está con la lupa, ojo pelado. Pero el Partido Socialista ha nacido y hoy es un gran instrumento de la lucha política. El partido, el gobierno. Hemos creado un conjunto de comisiones. Para esta comisión de registro, de carnetización, de fortalecimiento de la organización. Hemos designado a Jorge Rodríguez, el alcalde de Caracas, presidente de esta comisión. Para el Frente Nacional de Masa, hemos designado a Diosdado Cabello, Aristóbulo Isturi, Francisco Ameliach, junto con los vicepresidentes del partido. Bueno, hemos tomado un conjunto de decisiones que yo considero verdaderamente estratégicas. El Frente de Masa debe conformarse por, así yo lo visualizo, el Frente de las Misiones Sociales y el Frente de los Movimientos Sociales. Movimientos Sociales, Misiones Sociales. Eso se entrecruza por todos lados con redes y redes y movimientos. Es una variedad, como los huracanes son eso. Un huracán es un conjunto a veces infinito de movimientos, de vientos, de fuerzas. Un huracán o un río. Ustedes que le cantaban al río. ¿Qué es un río? Vean el río. El río a veces incluso se convierte en remolino. A veces se pone como un remanso en la orilla. A veces agarra una bajada con piedra. A veces agarra la calma del Arauca. Que va lleno de caimanes por dentro, el patrullero. Y va al río. Tú crees que va quietico, pero por dentro va el huracán. El Arauca, María. Tú por encima lo ves tranquilito. Ay, qué tranquilo es este río. Zambullito para que tú veas. Es un torbellino por debajo. El Arauca vibrador. El Arauca. El Capanapar es más tranquilo. Hay más caimanes en el Capanaparo. Si el patrullero de Lorza mide 50 metros, el de Capanaparo mide 55 más o menos. Ahí sí hay caimanes. Y más abajo en el Meta. Bueno, en fin. Eso es como los ríos. Como los vientos. Como los bosques. Diversos. Llenos de movimiento. De vida. Intensa. Interna. Bueno, como la naturaleza. La Pachamama. Diversa. Mágica. El gran frente nacional de masa. Y el Partido Socialista con sus batallones. Que si los batallones van a continuar, sí. Ahora, vamos a dar la discusión. Precisamente en el Congreso Extraordinario de Agosto-Septiembre. Acerca de los batallones y su pertinencia. Hay quienes dicen que hay que transformarlo. Que hay que adecuarlo a la nueva realidad. Que cumplieron una misión. Que los batallones se han aferrado mucho a su territorio. A lo pequeño. A lo local. Y que hay que trascender esa especie de reducto. ¿No? De la pequeña comunidad. En fin. Hay un conjunto de autocrítica. De crítica. De aporte. La crítica es permanentemente necesaria. La crítica constructiva. La crítica. Verdadera crítica. ¿Eh? Los aportes. El pensamiento crítico. Eso es fundamental. Entonces, va a haber un debate en los mismos batallones. Creo que hay un batallón que está reunido. ¿No? Hay un pase para un batallón. Me dijeron que hay un batallón. Uno de tantos batallones que hoy se ha reunido. A ver. Eh. Aristóbulo debe estar allá. Me dicen que está Aristóbulo. El vicepresidente para la región central del Partido Socialista. Eh. La vocera del batallón Francisco de Miranda. Morela Guillén. La delegada de la parroquia Altagracia. Aquí mismo en la parroquia Altagracia. Esquina de Mijares. Carmen Serpa. Bueno. Colegio Universitario Francisco de Miranda. Eh. Ese batallón tiene. Doscientas setenta y siete personas. Bueno. Que si un batallón tiene doscientas setenta y siete personas. Pero quienes van regularmente a las reuniones. Son. Eh. Cincuenta personas. Cuarenta personas. Bueno. Yo lo he dicho de esta manera. Ese es el núcleo del batallón. Hay gente que no puede ir todos los sábados a las reuniones. Y a veces las reuniones terminan en reunionitis. A veces las reuniones terminan siendo. Yo soy enemigo del reunionismo o de la reunionitis. Lo primero que yo siempre aconsejo. Yo eso lo leí por ahí. Hace años atrás. Primero que uno debe cuando te plantean que hay una reunión. Primera pregunta. De la agenda. ¿Es necesaria la reunión? Sobre todo ahora que hay tanto método moderno de. Me la paso con el telefonito. Chi, 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 chi. ¿Cuántas reuniones yo no me ahorro con los mensajitos? Chi, 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 chi. Así suena, ¿no? Es pi, 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 pi. Cha, cha, cha. Soy rapidito en eso. Me gusta. Hace poco me di cuenta el telefonito. Oye, ¿qué pasa? Que nadie me manda mensajes, chico. Ya tenía como tres días hasta que me doy cuenta. Estaba dañado la mensajería esa. ¿Eh? Y entonces me la he arreglado. Bueno, ¿cuántas reuniones uno no se ahorra? Bueno, con conferencias telemáticas. Socorro. Necesito que me actualicen ustedes. Con el ministro Reyes. Que yo me siente aquí. Y prende aquí el televisor. Ahí la paz, paz. Y entonces yo hablé con los ministros en red. O con los gobernadores. ¿Para qué estar yo? Hace poco me dijeron, mire, que hay que convocar a todos los gobernadores. Oye, deja a esos muchachos quietos. Los muchachos quietos. Acá a rato los convocan para acá, para Caracas. Sin necesidad. Muchas veces. A veces una vez me dijo mi papá. Hugo, yo para Caracas no voy más. Yo no sé si tú me vas a votar. Pero, papá. ¿Por qué? Bueno, porque a rato una convocadera reuniones. Y yo, ya tú sabes, viejo. Bueno, papá, no venga. Pues comuníquese y dígale. Pero en verdad, que si el ministro tal convoca. Que si después convoca el presidente. Después convoca el vicepresidente. Que la asamblea se le ocurrió. Entonces una viajadera. No hay que trabajar. Entonces vamos a ponernos a ir a gobernadores en red. O yo quiero hablar con los gobernadores del centro del país. O quiero hablar y oír y preguntarle a los alcaldes de 20 municipios que los escojamos. Bueno, vamos a usar más la ciencia y la tecnología. El socialismo requiere mucha ciencia y tecnología. Lo mismo que para el papeleo. Ay, qué guerra de papeles tan grande. Cuando tenemos las firmas electrónicas y todos esos avances. Vamos a usar eso mucho más. No lo estamos usando. Yo creo que ni el 1% del potencial que tenemos. Ahora tenemos el satélite. El gobierno electrónico. Para tomar decisiones. Ayúdanos, socorro, tú que sabes bastante de eso. Y ayúdame a mí también. Gracias por toda la ayuda. Vamos a avanzar en la eficiencia, la rapidez de las cosas. Y no unos papeles que a veces duran un mes por aquí. Y para pasar para la otra oficina un mes más. Y después para allá un mes más. Yo una vez me puse a seguirle a la pista un papelito. Que llegó aquí y era urgente. Y lo recibieron en la puerta. Allá en la prevención 1, ¿qué llaman? Allá estuvo como 3 días. Y era urgente. Después lo pasaron para allá por una oficina. Donde lo revisan los expertos en explosivos. Para que sí, porque si acaso. Una bolsita. Y que no traiga un polvo de esos asesinos que hay por ahí. Que se yo. Veneno y tal. Y después lo mandaron. Después el sello. Seguridad. Ahí pasó como 2 días. En la cola, ¿no? Porque hay paquetes grandes, pequeños, no sé qué. Después viene al otro cuarto. Ahora, ese papelito ha podido llegar por vía electrónica. Por ahí es imposible que le pongan el veneno ese que le ponen a las cartas. ¿Cómo se llama? Antra. O cualquier otro. Es imposible ahí que lo falsifiquen. Si tenemos códigos bien seguros, es imposible. Tú chequeas tus códigos. Se van cambiando además cada cierto tiempo. Por ejemplo. No hay burocracia intermedia. Nadie va a cobrar peaje. No, que para yo pasar esto para allá, mira, dame acá tanto. Si no, yo no paso esto. Porque hay muchos vicios. Viejos. Viejos vicios. Mire, ayer nada más, a mí me mandan un mensajito. Cha, 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 cha. Ese mensajito ayudó. Había aquí en la esquina por ahí una monja, una hermanita. Una monja, una hermana. Con 33 niños. Que iban, tenían que salir hoy o mañana para Guatemala. Y entonces el pasaporte duró mucho y se lo dieron muy tarde y perdieron el vuelo. O los pasajes, no sé qué más. Moral, averígueme si ya eso se arregló. Bueno, entonces, ¿de qué se quejan ellos? De que tardaron mucho dándole el pasaporte. ¿Eh? Terrible, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, bueno, mataré la ISAMI, vamos. Hay que terminar de limpiar eso y hacer eficiencia, eficiencia y más eficiencia. En la unidad, los pasaportes. Mira, hace poco, yo le di un dato al vicepresidente. Un dato que me dio alguien. Un dato, mire, presidente, métale el ojo a esto. Entonces pusimos una vigilancia en Maiketía. Y nos damos cuenta de que unos señores que venían de un país árabe, venían caminando, ellos venían con su maletica, viene un funcionario y los desvía en pleno pasillo. Pues eso está grabado. Yo vi la grabación. Y los meten en una oficina. ¿Para qué? Para cobrarles, compadre. Para cobrarles. Para que, mire, ¿qué piensa la gente? ¿Qué daño le hacemos al país? ¿Qué daño le hacemos al país? Después no quedan pruebas. Tú mandas a investigar y no, no quedaron pruebas. Porque los meten por una oficina y al rato es que salen los señores. Y empiezan a dar explicaciones. No, que ese es un procedimiento aleatorio. ¿Cómo que aleatorio? ¿Y por qué en el pasillo? No, aleatorio es que tú llegues frente a un, ¿cómo se llama? A una taquilla. Y entonces cada, cada, tantas personas, mire, señor, venga por aquí, por favor. Y además, con decencia. Y con transparencia. Vamos a revisar, por favor, si usted, ¿eh? Ok. Eso al azar se van revisando. Pero no es que tú en el pasillo los agarras en bloque a todos los que vienen caminando y los desvías para por allá, para un cuarto, por allá, no sé, para dónde. ¿Ve? Entonces, se aprovechan de que no hablan el idioma, de que vienen a conocer Venezuela ahora, más nunca volverán para acá. De esa manera, ¿cuánto daño le hacen al país los corruptos, ¿vale? Los viejos vicios, el funcionariado corrupto. Ahora, el partido, ahí tiene un papel importante que jugar. ¿Eh? El partido, la inteligencia social. La inteligencia social. Yo estoy pensando cosas. Porque así como un alerta de alguien me llevó a descubrir aquel caso en Maiketía y tomamos las medidas, aun cuando para condenar a alguien no hay pruebas, porque entonces ahí viene el asunto, bueno, de las leyes, que si tú no lo agarras al infragante, que si después no hay pruebas contundentes, bueno, y tú tienes que respetar la ley. ¿Eh? Pero por lo menos se combate, al menos, se combate, se remueven funcionarios, se toman acciones en el sitio, en el lugar. Es una batalla de todos los días. También habrá que cambiar algunas leyes. Porque yo, por ejemplo, fíjense, yo pregunté con ocasión del 27 de febrero. Dije, oye, ¿dónde está la solicitud de extradición, aun cuando sabemos que el gobierno de Estados Unidos nunca lo va a mandar? Pero como llegó Obama, con un discurso y un mensaje, vamos a ver, vamos a probar. Carlos Andrés Pérez, allá vive, que si ha estado un poco enfermo, bueno, ojalá se recupere, ojalá viva 100 años y 120 años, pero ese es un genocida. Entonces yo me andé a preguntar, ¿dónde está la solicitud de extradición de aquel bandido? Por lo del Caracaso. Porque él tiene orden de captura de un tribunal emitida en estos años de revolución por el Caracaso, no solo por la corrupción y todo aquello. Bueno, entonces resulta que se me responde por escrito que no se puede hacer la solicitud de extradición porque no se le ha podido, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo es? Notificaron. Porque lo han buscado aquí en su casa, que lo van a conseguir, compadre. No, que el comisario fue a su casa, tocó la puerta, o sea, cumpliendo con la cosa procedimental, pero somos, es una estupidez, compadre. Todo el mundo sabe que le están ya en Estados Unidos. No se pudo notificar en fecha tal, se movió, no sé quién, gastando más gasolina y tal, y entonces dejó un papel por allá donde una casa que él tiene aquí, no sé dónde. Después se trató de buscar, no sé dónde, no se ha ubicado el, 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 ¿cómo se llama? El, el presunto delincuente no ha sido ubicado. Como no ha sido ubicado, Chichi, imagínate tú esto. Como no se ha podido notificar personalmente, no se le puede hacer juicio en ausencia. Qué maravilla. Eso hay que cambiarlo, por el amor de Dios. Eso hay que cambiarlo, porque eso facilita, el delito, la corrupción, la impunidad, que es un cáncer, chico. Es una ley que arrastramos, presidente. ¿Eh? Todavía arrastramos las leyes de la burguesía. Este Estado todavía está montado sobre leyes que sostienen el poder de ellos, los intereses de ellos. Nosotros tenemos que ir a una revisión profunda, no solamente esa ley, sino crear las nuevas leyes revolucionarias. Ahora, ahora la, una de las preguntas es esta. Bueno, ¿y la Asamblea Nacional? Bueno, ustedes no son diputadas. No, la Asamblea Nacional, ¿qué hace, pues? Así es. ¿Te pregunto yo? Bueno, yo, 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 como yo soy responsable de todo esto, yo asumo mi responsabilidad, yo voy a ponerme a hacer leyes, ¿verdad? Con un equipo que me ayude, pues. Ahora, pero ahí está una Asamblea Nacional, tiene un presupuesto, tenemos una mayoría absoluta de diputados y diputadas, tienen oficinas, tienen asesores, estudiosos, hay diputados que son juristas, y, yo pido un poquito más de ayuda, chico, al respecto, vale. Bueno, ya pasaron las batallas electorales, ahora vamos a ponernos a hacer lo que hay que hacer, ¿verdad? Hacer lo que tenemos que hacer, a modificar todas esas leyes que bien dice la chiche, bueno, que más bien favorecen a los poderosos de siempre, ¿eh? y más bien facilitan eso, la impunidad, la impunidad. No, de todos modos tenemos un equipo, chiche, yo hace poco hice una reunión aquí, llamé a reunión a la presidenta del Tribunal Supremo y a la directiva del máximo tribunal, del Poder Judicial, a la fiscal general de la República, hicimos reunión el Contralor, el Vicepresidente de la República, bueno, vamos a ver, la Presidenta de la Asamblea Nacional, un conjunto de personas que tenemos grandísimas responsabilidades en la lucha contra eso, la corrupción, el delito, la impunidad, los vicios del pasado, del viejo Estado burgués, tenemos que desmontar, si no lo desmontáramos, él nos desmontará a nosotros, mire, María Angie, María, ustedes que son peloteras, el que no hace, le hacen, compadre, no, que me traje en base sin A, me hicieron doble play y un flycito al pinche, ay, no, que hombre en tercera con un A y entonces sorprendieron a este y por ahí viene, por ahí viene, te van a hacer, el que no hace una ley, además una ley natural, no solo del béisbol, entonces, es lo mismo que yo le digo a los gobernadores y desde aquí los orientos y los alcaldes, bueno, y algunos ya están reaccionando al respecto, eh, bueno, ustedes tienen atribuciones, atribuciones, utilícenla, los consejos legislativos regionales tienen tantas atribuciones que incluso pueden hacer una nueva constitución estatal del estado, del estado huárico, por ejemplo, del estado marino, del estado apure, ahí tenemos, si el pueblo nos ha elegido, nos ha dado ese poder para utilizarlo en función de los intereses del pueblo, me dio mucho gusto, por ejemplo, eh, que me explicó el gobernador de Cogede, que él, bueno, él ocupó, intervino, unas minas de un señor, una persona, no lo voy a nombrar porque no se trata de estar nombrando aquí a nadie, aunque ustedes saben que yo cuando tengo que nombrar a alguien lo nombro, eh, el señor de la Polar se puso malcriado porque ellos se creen superiores, ¿no?, yo entonces le llamé a la reflexión, por ahí llamaron ayer, aquí está, minuta de conversación telefónica, ah, bueno, está bien, el señor, un señor presidente de la División de Alimentos de la Industria Polar llamó por teléfono al viceministro Richard Canan, yo le dije atiéndelo, entonces dicen que ellos van a reconocer que no quieren confrontar con el gobierno, ah, ahora, si Mendoza sale o sus asesores que esto es una dictadura, bueno, está bien, compadre, acá todo eso, yo no tengo problema, no tengo problema, te quito todito a la Polar, yo no, el Estado, todito, todito, no tengo ningún problema, Mendoza, te lo vuelvo a repetir, y a todos los burgueses, pues, yo no tengo ningún problema, y sé que cuento con el apoyo de la gran mayoría del pueblo venezolano, aquí me llega una carta de Mendoza pidiendo audiencia, pidiendo audiencia, vamos a evaluarlo, a lo mejor lo recibo al vicepresidente, ya le daremos la prioridad que corresponde, el ministro de agricultura, pero cuál es, cuál es el estilo de ellos, salir de una vez a atropellar, a ofender el presidente de Fede Cámara, que le sigo recomendando, señor, haga un cursito de eso de, de oratoria, el ABC de la oratoria, pero salen a vociferar, se les brota por aquí la venas, la arteria, la yugular, la yugular se les brota y no se quema, señores, se les acabó, bueno, todavía les queda parte del pan de piquito, se les acabó un piquito, les queda otro piquito, se les va a acabar, se les va a acabar, entonces, es una revolución, entonces me decía Teodoro Bolívar que él ocupó una, una mina de piedra, una de las tantas que todavía hoy sigue regentando una persona en Venezuela, prácticamente es el dueño de las piedras, pues, el que consiga por ahí una piedra, mándesele a ese señor porque ese es de él, no lo vaya a demandar por robo, el que consiga una pala de arena por ahí, por favor, avísenle a ese señor, bueno, es el, ¿cómo se llama esto? el magnate, el zar de la piedra y de la arena, todavía está a la altura, ahora, eso es responsabilidad directa de los gobernadores y alcaldes, los mataderos municipales en manos de privados, de burgueses, de corruptos, los mercados municipales, bueno, cada alcalde que asuma su responsabilidad, cada gobernador que asuma su responsabilidad, a los gobernadores contrarrevolucionarios, yo no les voy a pedir nada de eso, no, ellos van a hacer lo contrario, ahora, los gobernadores que fueron electos por el pueblo bolivariano, yo sí tengo moral y estoy en la obligación de exigirles como a los diputados y diputadas electos por el pueblo bolivariano, bueno, que utilicemos el poder que nos han dado, que no es nuestro, sino que es del pueblo en función de la satisfacción de las necesidades del pueblo y especialmente de los más pobres, de los más necesitados, para eso es que nosotros estamos aquí, no para darnos la vidota y los privilegios y todo aquello, no, es para consumirnos como he estado repitiéndolo en los últimos días tomando una frase de una carta del apóstol San Pablo, consumirnos, así mismo, así como una vela se consume, así, tenemos que consumirnos día tras día al servicio del pueblo y como dijo José Martín, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar con la patria verdadera, con la juventud, ustedes con el futuro, para que aquí haya de verdad una patria grande, independiente, libre, socialista, vamos a dar el pase allá a Aristóbulo, pues, Aristóbulo, How are you? Adelante, presidente, un abrazo bolivariano y revolucionario de parte de toda esta gente y del Partido Socialista Unido de Venezuela en Caracas y Vargas, un saludo a todas esas mujeres luchadoras que están allí y a todas las mujeres del país en este día, presidente, este es el batallón Francisco de Miranda, se reúne acá en el colegio Francisco de Miranda en la esquina de Mijares, en la parroquia Altagracia, tiene 277 compatriotas que lo integran, sin embargo, aquí hay 109 compatriotas de las cuales 57 son mujeres y el resto son hombres, de un batallón de los que asisten más gente, de los que más discuten, hoy están discutiendo una, un balance de lo que es todo el proceso electoral y por supuesto arrancamos discutiendo la línea de Chávez que se analizó hoy, tengo conmigo aquí a Carmencita Serpa que es la delegada de esta circunscripción que tiene 10 batallones y aquí está Morela Guillén Guillén en la vocera, yo prefiero a la presidenta que usted hable con ellos, aquí están todos los miembros comisionados y están también los jóvenes, como estamos en el colegio universitario invitamos a los dirigentes estudiantiles del colegio que están acompañados aquí en la mesa de la juventud y hasta el director también del colegio como invitado porque estamos dentro del colegio universitario Francisco de Miranda. Le dejo el pase a Morela y adelante presidente. Bueno presidente, muy bien. Bien, adelante, gracias Aristóbulo. Morela, ¿qué tal? Muy bien presidente, aquí muy emocionada junto con todos nuestros militantes, la activación de nuestro batallón ha sido impresionante y también de los 10 batallones que conforman la circunstancia socialista de la parroquia Ata Gracia. Para nosotros es un placer presidente que usted en los actuales momentos esté aquí con nosotros un abrazo fuerte firme en nombre de los aquí presentes. Adelante presidente. Muchas gracias. Vamos a darle un aplauso aquí al batallón el batallón Miranda Batallón socialista. Bueno, sí, quiero aprovechar este pase para invitar a todos los batallones del país, los batallones socialistas a que a partir de hoy mismo comience su reactivación y una reactivación con mucha flexibilidad Aristóbulo y Morela y Carmen y todos ustedes allá en el batallón Miranda y en todo el país y ustedes que me están oyendo acá no pongamos las cosas rígidas no, tiene que haber mucho dinamismo mucha flexibilidad mucha creatividad en las actividades de los batallones y sobre todo repito como lo dije hace un minuto no solo se trata de reuniones todos los sábados no, es organizar el batallón para la batalla diaria la batalla social la batalla cultural la lucha por los problemas de las comunidades ¿no? el acompañamiento al gobierno las decisiones estratégicas la lucha ideológica en fin hay bastante trabajo que hacer todos los días todos los días para que los batallones se reactiven y vayamos ahora dentro de pocos días a la ¿cómo se llama? la la reinscripción ¿no? la actualización del registro de militantes aspirantes a militantes luego la carnetización revisar y fortalecer las estructuras los delegados ustedes por ejemplo Aristóbulo Morela a mi me ha llegado la información y tengo algún registro de que un conjunto de delegados se han estado o se han aislado del batallón bueno entonces ustedes tienen el poder constituyente de removerlo en cualquier momento esa es la democracia de abajo la democracia verdadera la democracia de base ustedes se reúnen en asamblea como están allí y designan nuevo vocero delegado si los que están ya cumplieron o no cumplieron así como yo de manera soberana y con la potestad que ustedes me han dado bueno remuevo un ministro una ministra tomo decisiones de fusionar ministro bueno ustedes tienen esa potestad la democracia el poder popular el gobierno popular el gobierno de las bases todo eso hay que revisarlo los voceros y su papel los delegados y su papel las comisiones los comisionados cada batallón debe tener un conjunto de comisiones comisiones como el batallón se articula en la lucha comunal como el batallón se articula con los programas del gobierno local del gobierno estadal del gobierno nacional como como nos articulamos en el rescate de la tierra urbana por ejemplo en el problema de la vivienda en la atención a los que viven en la miseria a los enfermos que todavía hay familias que viven por allí en muy mal estado hay que atenderlos no esperar que venga el gobierno nacional sino nosotros desde abajo desde las bases y luego transmitir informaciones novedades ideas ¿no? a la ¿cómo se llama? Aristóbulo a la agrupación de batallones los agrupamientos de batallones las circuncripciones y luego a los comandos políticos regionales o equipos de trabajo del partido en cada municipio en cada parroquio en cada estado todo eso hay que reactivarlo reinyectarle vigor fuerza moral y fuerza efectiva de trabajo ¿eh? bueno presidente déjenme informarle que este batallón formidable que es un luchador incansable de toda la parte social de lo que conforma el casco histórico Simón Bolívar este batallón trabaja conjuntamente con el frente social consejo comunal casco histórico Simón Bolívar y ahorita en los actuales momentos estamos un replanteamiento para que de una vez a través de lo que es el poder popular podamos darle lo que usted dice a todo ese pueblo que nos está llamando y nos está pidiendo respuesta es aquí que también queremos hacerle un planteamiento a Jorge Rodríguez para que como alcalde nos reciba y podamos luchar conjuntamente todo a todo con que este batallón porque nosotros presidente somos luchadores incansables de esta revolución y somos luchadores de lo que es el poder popular es por eso que hacemos un llamado y muchas gracias presidente gracias por todos los planteamientos por ese fervor que usted nos da cada día para nosotros seguir luchando día a día con usted muchas gracias presidente bien mira y por qué no nos pasean por unas mesas ahí a ver qué están haciendo en este momento adelante bueno bueno presidente primeramente felicitarlo por ese programa del día de hoy donde usted está prácticamente dándole un mensaje importante a todas las mujeres un aplauso para las mujeres un saludo solidario y revolucionario a todas las mujeres que se encuentran con usted presente encabezado por María León bueno presidente nosotros desde esta circuncrición socialista tomando la palabra que usted dice que hay que hacer la revisión si los delegados y delegadas están haciendo su trabajo nosotros tenemos unas mesas de trabajo todos los días miércoles producto de un análisis que hacemos todos los lunes desde el cuartel San Carlos donde nos reunimos precisamente con el profesor Aristóbulo y todo lo que es línea de trabajo escuchando pues ese lineamiento que nos bajan nosotros lo discutimos como todo como socialistas que somos dentro de una reunión de las reuniones de los miércoles desde allí sale una agenda de trabajo nosotros en esta parroquia queremos decirle presidente que estamos a pesar de todo bien organizado que después de la contienda del 15 de febrero ya tenemos una agenda y discusiones de trabajo preciso para poder ganar los espacios que quizás en algún momento hayamos perdido en las elecciones en ese sentido precisamente el día de mañana la juventud socialista de la parroquia de Altagracia tendrá unas mesas de trabajo para hacer el trabajo directamente con la juventud desde los liceos desde las universidades institutos que tenemos en la parroquia y poder abarcar toda la parroquia si se quiere decir para motivarnos y ganar ese espacio con la juventud que queremos nosotros concretar presidente para nosotros es un honor como parroquia tener la dicha de tener este pase hoy le agradecemos profundamente como lo dijo la compatriota Morela este es un batallón que está dando una batalla importante en este casco donde la oposición ha querido hacer su trabajo pero nosotros en el día a día lo estamos logrando con ese trabajo ese granito de arena que aportamos cada día para lograr el objetivo todos los comisionados se encuentran presentes presidente como le dijo el profesor aquí están los comisionados ese conjunto de hombres y mujeres que están en la batalla día a día presidente si usted quiere conversar con alguien de la mesa no sé si es posible hola presidente ¿cómo estás? hola ¿y tú cómo te llamas muchacha? yo me llamo Ananda Ananda Torres Ananda qué bonito nombre felicitaciones por tu día en un momento estamos conversando Dime ¿qué están haciendo? gracias 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 estamos conversando algunos elementos generadores para el inicio del debate sobre los resultados del 15 de febrero entre todos ayer y hoy hemos compartido los significados del triunfo de sí precisamos unas cuantas amenazas en el futuro de la revolución a la luz de los resultados también trabajamos sobre la caracterización del tercer periodo de la revolución y bueno la futura construcción del partido y otros elementos que nos parecen importantes en este proceso adelante presidente muy bien muchas gracias gracias por tu por tu resumen acerca de las actividades que están haciendo en estas mesas es una tarea importante el estudio las amenazas las amenazas la situación internacional por ahí están los escuáridos ligando que la revolución se venga abajo por el tema económico ese es un tema importante que hay que analizar ciertamente como yo lo he dicho la revolución no se va a venir abajo por los problemas económicos que puedan derivarse de la crisis mundial pero eso no significa que no pudiéramos entrar nosotros en un periodo de grandes dificultades bueno la revolución cubana entró en el llamado periodo especial cuando cayó la unión soviética imagínense ustedes que Cuba le vendía a la unión soviética el azúcar la unión soviética le compraba el azúcar a un precio por encima por encima ¿qué es lo que está saliendo del aire? no eso es referencia ah estoy viendo mucho movimiento de cámara allí correcto y me distraigo entonces voy a mirar para allá decía que la la unión soviética cayó y Cuba entró en una situación muy difícil entonces viene Fidel el líder y llama periodo especial el periodo especial fue duro para Cuba durísimo además del bloqueo y el neoliberalismo bueno tratando de derrocar del imperio al gobierno cubano a la revolución cubana la unión soviética desapareció de un día para otro ¿quién le mandaba petróleo a Cuba a la unión soviética? a cambio de azúcar Cuba pagaba una parte en dinero otra parte en azúcar en minerales el apoyo científico tecnológico ahora Venezuela no es que va a entrar en un periodo parecido no pero sin embargo es conveniente que y es muy bueno que ustedes estén allí y todos en Venezuela estemos al tanto de la evolución de la crisis mundial que es una amenaza externa es una verdadera amenaza externa nadie sabe hasta dónde va a llegar esa crisis el precio del petróleo el año pasado llegó a 120 el nuestro y ahorita está en 35 y el presupuesto de este año fue hecho en base a 60 dólares por eso que yo le digo a ustedes a todos los que administramos recursos hay que estirarlos y a los que piden recursos bueno armarse de la mayor conciencia del mayor grado de conciencia no puede haber despilfarro cero despilfarro hay que ahorrar donde se pueda ahorrar donde podamos ahorrar hay que ahorrar ¿eh? hacer que rindan los recursos ponerle más voluntad mayor eficiencia pero es muy importante que todas esas amenazas externas la misma actitud del imperio tú sabes ¿cómo fue que dijo la compañera que se llama? ya se me olvidó Ananda ya se le puso amaranta no es Ananda ¿cómo es que te llaman tú chica? que ya te cambiaron el nombre aquí Ananda Ananda casi como Amanda pero es Ananda el nombre tan bonito ¿verdad? Ananda entonces Ananda fíjate las amenazas externas el imperio el imperio ustedes han visto que el gobierno de perdón de de Obama ha continuado agrediendo a Venezuela de manera gratuita ¿no? hace poco el ministro de defensa de Colombia dio unas declaraciones bueno que son una amenaza una amenaza se le respondió por escrito en una nota diplomática yo hablé ayer con el presidente Uribe ¿no? no para ratificar que nosotros no queremos conflictos con Colombia que nosotros respetamos la situación interna de Colombia ese es un problema de ellos ahora ¿cuánto nos afecta a nosotros narcotráfico? sicariato paramilitares guerrillas etcétera violencia que desborda Colombia y se viene sobre nosotros pues de hace mucho tiempo ¿eh? los desplazados que son millones y que nosotros los asumimos aquí como hermanos ahora el ministro de defensa de Colombia Ananda dijo hace poco con motivo de que se cumplió un año de aquel atropello contra la soberanía del Ecuador y contra un grupo de seres humanos que ahí estaban independientemente de quienes fueran guerrilleros algunos eran estudiantes ¿no? unos eran civiles otros eran militares bombardearon territorio ecuatoriano entonces viene ahora Santos el ministro de defensa ¿eh? esa es una amenaza para Venezuela ha dicho ha reivindicado aquello y ha dicho que es un derecho de Colombia de ir a buscar a los terroristas donde quiera que se encuentren ah bueno imagínense ustedes que yo diga o que nosotros digamos acá que los narcotraficantes que tanto daño nos hacen donde siembran la cocaína que viene a Venezuela y daña tanto a nuestra juventud daña tanto nuestra economía permite incluso le da armas al imperio para que nos agredan imagínense ustedes por un instante que yo diga o diga mi ministro de defensa el coronel Carrizales o algún alto jefe militar el nuevo general en jefe Carlos Mata diga que nosotros para acabar con el problema en Venezuela de la cocaína y el narcotráfico tenemos que ir a buscar a los sembradores y productores de cocaína donde quiera que se encuentren imagínense ustedes o que cualquiera lo diga pues no, eso no se puede permitir y hemos respondido de manera muy fuerte yo aprovecho para responder con firmeza a esa pretensión de algunos estamentos en Colombia de la extrema derecha colombiana que pretenden bueno, convertirse a Colombia convertir a Colombia en el Israel de América Latina cuidado cuidado presidente Uribe cuidado con esta corriente de extrema derecha colombiana cuidado porque ay yo no quiero ni pensar que al ministro Santos se le ocurre una locura de hacerle a Venezuela lo que hicieron en Ecuador lamentablemente con todo el dolor de mi alma yo mandaría prender los aviones Sukhoi los mandaría inmediatamente a prender y los tanques de guerra pero la soberanía la dignidad de Venezuela yo no voy a permitir que se irrespete por nada del mundo por nada por nada ojalá ojalá que el presidente Uribe pueda imponer y hacer realidad el espíritu de lo que hablamos en la última reunión que tuvimos que fue muy buena terminó incluso con estos niños vallenatos hay unos niños y niñas ahí maravillosos la niña Diana es una niña como de tendrá cuantos años Diana por cierto quieren venir acá esos niños de los los vallenatos del Turco Gil cantan de manera preciosa bueno quieren venir a cantar aquí en Venezuela presidente llévenos a Venezuela bueno hay que traerlo terminó con los niños cantando y las niñas bueno ojalá ojalá que el presidente Uribe le permitan hacer realidad y llevar darle cuerpo al espíritu de esa reunión respeto a la soberanía de cada quien buscar la manera de fortalecer el intercambio del problema de la guerrilla sea un problema de Colombia que algún guerrillero colombiano cruza la frontera de Venezuela y penetra para acá bueno y como voy yo como vamos nosotros a tener un soldado en cada metro de la frontera y de tantas montañas ahora que penetran paramilitares también imagínense ustedes que yo dijera en algún momento que los paramilitares que matan gente aquí y se van para Colombia sicarios incluso aquí vinieron a tratar de matarme entonces que yo diga un día de esto no Venezuela tiene derecho a ir a buscarlo donde quiera que estén imagínense que locura una locura una locura esa es la doctrina bus que este señor santo el señor santo el ministro de defensa de Colombia se ha declarado enemigo de Venezuela él mismo lo ha dicho el ministro santo es una amenaza a la paz de Sudamérica y lo que él representa no él solamente él representa la corriente más fascista de la oligarquía colombiana uno no entiende a veces el presidente Uribe con todo respeto yo no quiero volver a los enfrentamientos del pasado pero uno no entiende a mí el ministro de defensa mío cualquiera que sea civil o militar dice algo que contradiga los acuerdos que he hecho yo inmediatamente lo destituyo es algo extraño que el ministro santo se da el lujo de decir lo que le da la gana y sigue en su cargo es extraño es muy extraño nosotros anotamos eso con extrañeza lo registramos aquí pero alertamos al mundo alertamos al mundo porque hace poco ha dicho algunos medios de comunicación en Colombia que son voceros de esa oligarquía armada de esa extrema derecha colombiana a la que pertenece el ministro santo y es cabeza visible hoy han dicho que aquí en Venezuela hay como que 8 jefes guerrilleros fíjense ustedes dicen que en Venezuela hay no se cuantos jefes guerrilleros que los tienen ubicados y además al otro día dicen que ellos están dispuestos a ir a buscar a los terroristas donde quiera que estén eso es gasolina y un fósforo cuidado presidente Uribe cuidado por más diferencia que tengamos creo que debemos ser responsables en esto y preservar la paz entre nuestro pueblo la paz cuidado yo hago un llamado y hago un alerta a los gobiernos de América Latina el ministro de defensa de Colombia pretende convertir a Colombia a nuestra querida amada y hermana Colombia en el Israel de América Latina ese proyecto existe y debo también alertar al gobierno de los Estados Unidos que está detrás de todo esto las corrientes militaristas de extrema derecha estadounidenses del imperialismo estadounidenses están detrás de ellos ah para ellos sería ideal una guerra entre Colombia y Venezuela entre Colombia y el Ecuador sería ideal para qué para justificar una intervención en todo este territorio con la cuarta flota y todo esto espero que el presidente Obama cumpla con su palabra y respete la soberanía de los pueblos del mundo y de este continente espero que el presidente Obama sea capaz de de desmontar la maquinaria infernal que ahora él comanda él comanda una maquinaria infernal espero que no se deje tragar por esa maquinaria eh ojalá por el bien del mundo por el bien de la humanidad son reflexiones que hago con motivo de lo que tú dices Ananda lo que has dicho que están viendo amenazas no externas internas las amenazas internas eh ya yo comentaba de alguna manera por eso he llamado al fortalecimiento de los batallones la que las debilidades que les pareció a ustedes Ananda ustedes vieron algo del dibujo que yo hice por aquí en una pizarra adelante si lo vimos si lo vimos bien me parece bien bueno bien para debatirlo esas son ideas que yo presento para la discusión porque ahí hay una corriente que quiere llevarnos bueno y decir que estamos empatados que aquí hay un empate técnico y que que nosotros no no deberíamos seguir adelante con el proyecto revolucionario sino buscar un acuerdo ¿no? y bueno el reformismo pues no esto es una revolución ahora debemos para ello fortalecer el partido Ananda las estructuras internas del partido el compromiso de cada militante la ética la ética socialista la ética humanista el desprenderse dejar de lado los intereses personales el sectarismo conformar una verdadera alianza patriótica con otros partidos que representan a la verdadera izquierda revolucionaria las estructuras internas la ideología del partido trabajar por el pueblo y no convertirnos en burócratas un partido de burócratas está condenado a la muerte mira yo hoy terminaba ustedes seguramente ya lo leyeron pero citando en la línea de Chávez oye líneas de Chávez oye aquí aparecemos ahí con la pelota de softball y el equipo de softball la foto esta que escogieron para hoy ahí están los muchachos de voleibol también ajá fíjate lo que una frase del Che Guevara yo me la traje hoy para acá en las líneas de Chávez la voy a leer el Che Guevara al respecto digo recordemos al Che cuando nos dice comillas el partido es una organización de vanguardia el partido es el ejemplo vivo sus cuadros deben dictar cátedra de laboriosidad y sacrificio deben llevar con su acción a las masas hacia los fines de la tarea revolucionaria lo que entraña años de duro bregar contra las dificultades de la construcción los enemigos de clase las lacras del pasado el imperialismo fin de la cita el partido debe ser eso alma nervio vanguardia pero vanguardia por dentro del pueblo el programa del partido hay que debatirlo discutirlo incorporarse al programa la lucha ideológica el socialismo bueno todo eso Ananda que más tienes tu que decirnos a ver quisiera aportar varias cosas presidente que a mi en lo particular me preocupa muchísimo desde como estamos construyendo dentro del batallón yo creo que eso que usted aportaba de las luchas internas yo diría que la lucha de entregos la ambición de poderes el individualismo terrible eso que a veces yo observo que suceden en muchos ministerios que entre los propios compañeros nos estamos atacando terrible pues inclusive tratando de que haya luchas internas entre nosotros esa ambición de poder desmedida esa lucha de cogollos en las comunidades de izquierda estoy hablando de la gente nuestra que en vez de aportar y apoyar que la gente se incremente en los batallones y compartan sus ideas y construyamos juntos este proceso hermosísimo lo que estamos es buscando que la gente se quede en su casa que no aporte ideas que no aporten acciones y eso a mi me preocupa y creo que le preocupa mucha gente en este batallón adelante presidente bien yo te voy a responder con lo mismo del Che voy a volver a decirlo el partido es una organización de vanguardia el partido es debe ser digo yo el ejemplo vivo sus cuadros deben dictar cátedra de laboriosidad y sacrificio sacrificio deben llevar con su acción a las masas a los fines de la tarea revolucionaria lo que entraña fíjate esto que dice aquí Ananda lo que entraña años de duro bregar duro bregar contra las dificultades de la construcción los enemigos de clase las lacras del pasado dentro de nosotros eh agrego yo el imperialismo bueno lo que tú dices son las lacras del pasado eso a lo que tú te refieres lacras del pasado bueno es una cultura heredada nada nace de la nada la sociedad nueva nace contaminada decía Lenin o Marx uno de ellos no recuerdo exactamente ahora cuál de ambos la sociedad nueva nace contaminada ahora es una ley natural la genética las leyes de la genética pues ahí está es decir nada nace desconectado bueno desde lo viejo de lo que le dio vida o de las de las etapas que que se transitaron para que surgiera eh un proceso nuevo o que pretende ser nuevo pero que viene contaminado de lo viejo el hombre nuevo la mujer nueva no son sino el hombre viejo hecho nuevo el mismo hombre viejo transformado el hombre nuevo no es una gente que va a venir en en platillos voladores a habitar la tierra la mujer nueva y se van a bajar y mira ahora si llegaron los ángeles no como nosotros mismos con nuestras lacras con nuestros pasados con nuestros pecados diría eh diría alguien en la iglesia yo pecador me confieso ahora es una lucha que tiene que salir Ananda tú sabes de cada uno de nosotros de cada uno de ustedes mujeres y de cada grupo de discusión eh para batallar para bregar a diario contra esa vieja cultura del tú lo has dicho del individualismo miren si nosotros no derrotamos eso estaríamos perdidos anótenlo escríbanlo escríbanlo tendríamos que repetir otra vez hemos arado en el mar ahí está la raíz la raíz la macolla ¿no? la maíz la raíz es una cultura muy profundamente sembrada en los códigos en los códigos en el metabolismo incluso de nuestra sociedad una sociedad viciada la nuestra ¿quién puede negarlo? una sociedad altamente contaminada bueno fíjate Ananda en este momento nosotros hemos decomisado unos cuerpos humanos es un ejemplo como lo escribe eh como se llama Antonio Aponte en Grano de Maíz yo me enteré leyendo a Grano de Maíz que aquí en el Zambil de Caracas estaban haciendo una exposición de bodys no sé qué más y Antonio Aponte hace una columna pero estremecedora de inmediato yo llamo al vicepresidente mira manda a investigar manda al 6CPC yo quiero saber si es verdad que esos son cuerpos humanos aquí estamos en presencia de una cosa macabra ah resultados son cuerpos humanos cuerpos humanos ¿dónde está la columna de Aponte? búsquenmela cuerpos humanos que entonces dicen que no que les aplicaron este polímeros y no sé qué más y le inyectaron polímeros bueno para conservarlo pero son cuerpos humanos Chichi Manaure que entraron a este país para hacer exposiciones y andan por el mundo y la gente paga para ir a ver un cuerpo humano destrozado un cadáver pues ahora como dice Antonio Aponte yo lo repito este él me dio a mí en el alma con la columna yo no sabía nada de inmediato activo y bueno tuvimos que incluso mandar a sacar más de 400 personas algunos se resistían no que ya pagamos en una orden en un tribunal y un fiscal y todos los poderes pues el ejecutivo el legislativo el legislativo en este caso no el judicial el poder moral la fiscal el ministerio público ahora esa exposición anda por el mundo y tienen tienen internet propaganda presentan un show venga véase usted mismo por dentro claro y ganan mucho dinero a donde está el respeto al ser humano como dice Aponte esos cadáveres de quien son porque están en sepultos después entonces vienen las explicaciones dicen los promotores y empresarios que andan con esto no que es que esos son personas que donaron sus cadáveres a universidades ah bueno a universidades eso es una cosa muy distinta muy distinta una persona puede donar su cuerpo para que cuando muera entonces lo lo utilicen para investigaciones científicas en las universidades o en un laboratorio pero no para que lo anden por el mundo chicos exhibiéndolo destrozado rehecho por dentro porque es por dentro que la gente va y ve por dentro pues lo que es un cuerpo humano y son restos humanos en nuestras narices ahora que es eso eso es un signo pero muy evidente de la inmensa descomposición moral que sacude este planeta en medio de esta podredumbre estamos nosotros intentando hacer una revolución que tiene que comenzar siendo espiritual ética o si no no será nada bueno adelante esa es la batalla Nanda un abrazo a todos denle la batalla vamos a darle a ustedes cada quien en su en su puesto de batalla en su batallón en su comunidad en su trabajo donde tenga que laborar vivir vivir para salvar al mundo el socialismo o si no la barbarie la barbarie está en nuestros ojos todos los días la barbarie no es que es un futuro no la barbarie la estamos viendo la barbarie la estamos viendo eso de exponer cadáveres cuerpos humanos para que vayan niños y jóvenes a verlo eso es barbarie bombardear ciudades enteras llenas de niños y mujeres inocentes y hombres eso es barbarie mil millones de hambrientos en el mundo y eso no le llama la atención a nadie ah pero si llama la atención quebró un banco oh pobrecito hay que poner no se cuantos miles y millones de millones de dólares para salvar los bancos pero quien pone algo para salvar a mil millones de seres humanos que están hoy en la inanición en este planeta se mueren de hambre millones todos los días sobre todo los niños niños y niñas que son los más débiles pues físicamente no ancianos de frío de enfermedades que se pueden evitar de mil maneras bueno ese es el llamado que bueno que el batallón y los batallones están reactivándose para la batalla moral Aristóbulo algún comentario final un llamado a los batallones a la batalla moral a la batalla social fíjese presidente aquí una de las cosas que nosotros discutimos en los batallones es respaldo a las medidas tomadas por usted el gobierno y el ministro del poder popular para la agricultura y tierra con relación a las arroceras y estamos convocando a todos los batallones socialistas a las misiones a los frentes sociales para mañana a las nueve de la mañana frente a PDVSA desde allí vamos a marchar para darle un respaldo a las medidas tomadas por usted frente a las plantas arroceras estamos convocando a todos los caraqueños y las caraqueñas a que nos acompañen porque creemos que eso también tiene que ver con la ética presidente el tratar de burlarse del pueblo por ejemplo para tratar de impedir que exista un arroz regulado que llegue al pueblo mediante artimañas y trampas el pueblo tiene que develar esto y tiene que salir a la calle con la fuerza que tiene el pueblo a respaldar las decisiones del gobierno bolivariano y del gobierno revolucionario de manera que a mí me gustaría presidente antes que sean los jóvenes aquí una mesa de jóvenes del batallón que le den la despedida pues en nombre del batallón adelante presidente muy bien Aristóbulo bueno los jóvenes recordemos muchachos del batallón muchachas de los batallones y de las misiones sociales y de los movimientos sociales vamos a reactivar todo el partido las estructuras internas vamos a registrarnos los militantes a revisar los registros de la militancia socialista a carletizar a revisar los valores las tres R todo lo que decía Ananda y luego crear más allá del partido por una parte la alianza patriótica con el PCB el PPT los demás partidos como el MEP pero más allá es el gran frente nacional de masas las masas y dentro de todo eso de las masas y los frentes de mujeres los frentes campesinos los frentes de los juventud y estudiantes los frentes indígenas los frentes obreros los frentes de profesionales técnicos etcétera dentro de todo eso la estructura de los comités que he propuesto se transformen en comités por el sí en comités socialistas las deportistas los deportistas en el campo de softball por ejemplo ese es un comité socialista el campo de fútbol la pedana la competencia en todas partes en los campos allá en las siembras de arroz bueno en fin compañero ¿cómo se llama usted juventud? ¿qué tal? comandante Chávez aquí le saluda la juventud les saludamos desde la parroquia Altagracia batallón Francisco de Miranda aquí estamos todos los jóvenes en pie de lucha bueno a la orden de esta revolución comandante estamos acá trabajando en una mesa de los estudiantes y bueno y a la juventud en general estamos articulando un plan bueno una reunión que vamos a tener el día de mañana todos los jóvenes de la parroquia un poco bueno como para incorporar a jóvenes de por acá al trabajo político que nosotros estamos haciendo en nuestra parroquia el trabajo social el trabajo cultural y bueno estamos llamando a los jóvenes a que se integren mi nombre es Yender Mellado comandante aparte bueno nosotros estamos integrando a los medios de comunicación alternativos que tenemos dentro de la parroquia o dentro de Caracas en específico acá en la parroquia tenemos un canal llamado Ávila TV que es una trinchera en donde estamos nosotros los jóvenes trabajando y luchando en pro a esta a este proceso revolucionario que estamos viviendo absolutamente todos los venezolanos y que bueno tiene mucha repercusión repercute mucho en el ámbito nacional e internacional me gustaría que usted encienda su televisor cuando lo vea por ahí en la noche y prende el canal 47 es un canal alternativo del área metropolitana de la ciudad de Caracas esperamos que bueno todos los jóvenes estén alerta a los trabajos que nosotros estamos haciendo desde allá háblenos comandante muchas gracias compañeros compañeros hijos de esta revolución hijos de del alma de la batalla muchachos muchachas muchachadas bueno Ávila TV es un ejemplo de periodismo valiente ¿no? de como como dices tú tu canal alternativo la trinchera hay que felicitarlos a todos los trabajadores de Ávila TV periodistas camarógrafos reporteras reporteros han dado le han dado unos buenos golpes al hígado a la oligarquía ¿no? a la burguesía cuenten con todo nuestro apoyo y bueno esos medios comunitarios esos medios alternativos deben formar parte de una gran red de batalla la batalla de las ideas la batalla cultural la batalla moral eh yo ¿qué más les puedo decir? muchas cosas pero fíjense una que estaba recordando ahora es necesario en este nuevo ciclo histórico que comienza 2009 2019 que logremos que el partido y el gobierno sean como lo he dicho dos brazos del mismo cuerpo partido y gobierno ahora eso tiene que ser mucho más que un decir tiene que ser una praxis cotidiana ayer yo estaba viendo por ejemplo y pedí un informe pero estaba viendo por el canal 8 y por telesur también pasaron alguna una especie de reportaje documental sobre cómo avanza un proyecto que casi nadie conoce por nuestra falla en las tácticas comunicacionales el saneamiento del guaire eso sigue avanzando y se han hecho embalses presas como se llama estos colectores etcétera a lo largo de la cuenca del guaire bueno Caracas va a recuperar su río vamos a sanear nuestro río pues el río el guaire ahora que ocurre a proyectos como ese tienen que conectarse los batallones los batallones socialistas los consejos comunales el plan Caracas socialista que arrancó yo le aprobé al alcalde de Caracas Jorge Rodríguez bueno un presupuesto que yo se lo había ofrecido para comenzar un plan nuevo de Caracas eh colocar a Caracas al tope no de la calidad de vida bueno mejorar las condiciones de la ciudad hasta donde podamos todos los días pero sobre todo pensando ahora en el corto plazo en el 2010-2011 el bicentenario del 19 de abril del 5 de julio bueno en fin usted de la juventud usted de los batallones incorpórense a todo eso desde los campos hasta las ciudades en todo el esfuerzo de los programas de gobierno la misión Madres del Barrio vamos a buscar la misión José Gregorio Hernández que no quede una sola persona con discapacidad en Venezuela sin la atención que merece estudio para los que están en edad escolar trabajo para los que pueden trabajar atención médica permanente los que los que la necesiten por ejemplo las madres adolescentes María yo estaba viendo ayer esta madrugada me llegó un informe de un estudio este sociológico que indica que cerca de 44% de las madres venezolanas han tenido su primer hijo a una edad menor a los 20 años no te digo pues que me conseguí con una niña una niña de 15 con dos hijos ya ahora ese es un trabajo que hay que abordar trabajo que hay que abordar la droga el consumo de droga cuánta familia termina destrozando cuánta juventud cuántos muchachos con un potencial infinito terminan atrapados por el consumo de droga en fin la delincuencia juvenil la delincuencia de forma general la inseguridad en todo eso los batallones y ustedes la juventud tienen una batalla grande que dar solo les digo que Dios los bendiga y desde aquí ustedes saben que estaré siempre con ustedes dando esta batalla rumbo a la victoria hasta la victoria siempre patria socialismo o muerte venceremos felicitaciones a todas las mujeres miren la mayoría son mujeres me dicen que hay una llamada telefónica cuba 3 sudáfrica 0 venezuela 5 cuba 0 perdón me equivoqué aquí que canal está transmitiendo canal tv por qué no ponemos alguna imagen quién está bateando a ver si ponemos ahí que está bateando fidel me acuerdo cuando ponché a fidel vale le tiré una recta él pensaba que era curva y era recta pa suavecita ahí cayó en zona strike él todavía dice que fue bola María él no acepta que está ponchado quedó ahí la cosa que si era bola que si era strike a ver hay alguna forma tenemos la llamada telefónica a ver si después de la llamada podemos poner alguna imagen 30 segundos del juego cuba sudáfrica el mundial de béisbol que le ganaremos a estados unidos y le ganaremos a cuba aquí no hacemos concesiones ideológicas de ningún tipo batalla es batalla no María por cierto que yo le dije a fidel ahora porque ahora cuando fui el 20 de febrero después del desfile allá en coro yo me fui para la habana y en la noche estaba fidel allá exuberante y feliz muy motivado me sorprendió siempre lo consigo bien pero lo conseguí mejor que nunca antes jamás en esta última visita y ahora me manda carta casi todos los días entonces me dice mira ah y por ahí escribió Chávez todavía no sabe así escribió porque nuestros peloteros le van a ganar a las estrellas que él tiene todavía no sabe entonces fidel dice que no que el mundial de béisbol el equipo cubano no pierde con nadie que yo voy a ver que lo vamos a sufrir en carne propia que ojalá Venezuela tenga suerte y no llegue a la final con Cuba que sería mejor todo esto imagínate tú que agresión llegando uno a visitarlo y llega y empieza a agredirlo a uno entonces le dije ¿sabes lo que le dije María Angel? le dije mira fidel está bien yo no sé de todos modos te voy a decir algo las muchachas del softball quieren venir a jugar con las tuyas no 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 eso no vale la pena que no vale la pena fidel ahí están las muchachas María Angel y María las muchachas de Cuba las retamos al mejor equipo que tenga de softball femenino yo no voy a jugar entre paréntesis le vamos a ganar primero el béisbol y después el softball bueno ¿qué tal? llamada telefónica ¿quién nos llamará? hace tiempo que no nos llamaba nadie ¿será que nadie oye a los presidentes ahora? ¿ah? ¿qué pasa con las llamadas? que no las pasan ¿eh? ¿ah? Dinora Albornoz Torrealba ¿cuántas llamadas han llegado allá muchachos? claro son tantas llamadas que a veces y yo me pongo y hablo y hablo y hablo pero si no me dicen no hay que planificar las llamadas planificarlas cada cierto tiempo cada media hora ¿eh? a ver ¿cuántas llamadas han llegado allá? ustedes no tienen ahí un teléfono abierto ¿cuántas llamadas te han llegado ahí hoy? ¿cuántos? 30 claro como nosotros ahora casi no pasamos llamadas la gente pues ha dejado de llamar obviamente ¿verdad? es como cuando eso es natural se acabó el agua en ese pozo los venados no van más los venados buscan donde hay agua y así por el estilo ¿no? es así entonces vamos a reactivar las llamadas las vamos dosificando ¿no? claro en una ocasión había llamada 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 entonces el programa se hacía con una tal diversidad de temas que al final en la crítica que me hacían me convencieron de que tantas llamadas no son buenas porque cada persona que llama plantea un tema entonces yo lo desarrollo una hora ¿eh? el estilo mío después viene otra llamada otro tema distinto no hay un tema central ¿eh? no había pero bueno ni tan calvo ni con dos pelucas nos está llamando Dinora Dinora Alborno hola aló presidente Dinora revolucionario socialista de las voceras y voceros de los comités por el sí del frente de emisiones sociales y el frente socialista de trabajadores petroleros de la parroquia Sucre presidente ajá te estamos oyendo Dinora si presidente la parroquia Sucre ¿ustedes están donde ahorita mismo? exactamente en el núcleo de desarrollo endógeno Fabricio Ojeda en la cortada de Catia Gramoven presidente Gramoven ahí no es que están unos terrenos donde la Coca-Cola o la Pexicola tiene un estacionamiento eso queda exactamente antes de llegar al núcleo presidente ¿hasta cuándo será que eso va a ocurrir? ¿qué opinas tú? yo lo he dicho varias veces y nadie me ha dicho mire aquí está ya hicimos esto ¿qué habrán hecho? ¿tú sabes algo? sí presidente fíjense todos los actores sociales y políticos que hacen vida en el núcleo endógeno han estado desarrollando una serie de actividades para lograr el desalojo de esa empresa para que se rescate ese espacio para la confluencia de todas las actividades de desarrollo social de la parroquia ¿cuál es la extensión de ese terreno? porque yo lo vi desde el helicóptero lo he visto varias veces estoy a punto un día te voy a aterrizar ajá ese terreno presidente aproximadamente mide una hectárea una hectárea es decir 10.000 metros cuadrados correcto imagínense ustedes cuánta cuánta si vamos a hablar de vivienda por ejemplo o de cualquier ¿cuántas cosas caben ahí? en Caracas mire presidente allí entre otros proyectos que la comunidad ha pretendido desarrollar pudiera ser la construcción masiva de vivienda por ejemplo porque yo veo desde el aire que mientras en la contrapendiente mira ahí está la pizarra no han borrado ahí borren ahí a ver para ver si dibujo algo de cómo desde el aire ustedes ven bueno el resultado de 100 años de abandono más que de abandono de agresiones y de atropellos contra un pueblo tú lo ves desde el aire lo ves clarito en tierra también lo ves pero desde arriba tiene pues tú sabes lógicamente obviamente una visión más global y fotos aéreas que mandé a tomar por allí hay que tener las fotos aéreas también disponibles a ver tú ves un plano fíjate a ver ustedes ven un plano por ejemplo ustedes ven aquí a ver si mis facultades de dibujante algo conservan ustedes ven un plano como ese más o menos así ven aquí hay casas aquí hay cerros aquí están las torres estas de Gramoven no sé si se llaman ahí por aquí está el núcleo endógeno pero hay un plano pues un terreno plano tú lo ves así planito y aquí un poco de gandolas estacionadas mira así creo que es la Coca-Cola no es la Coca-Cola compañera la Coca-Cola y aquí viene la pendiente del cerro por aquí viene la autopista y aquí están los ranchos en la pendiente casi que no sé cómo se agarra de la tierra cómo se llama desesperadamente aferrado a la tierra ahí está ese es el resultado del atropello de un estado burgués capitalista que favoreció y sigue todavía en buena manera favoreciendo al poderoso en este caso una transnacional que tiene aquí se da el lujo y entonces nosotros lo vemos como normal de tener una hectárea de tierra plana sólida y los pobres para acá bueno de aquí incluso le echarán desperdicio claro aquí saldrán agua sucia y tal para allá abajo ¿no? ¿eh? ahora esa es una cosa horrible eso no se puede permitir por eso espero espero que pronto me llegue bueno la decisión ¿no? que a mí no me corresponde porque esas son atribuciones que no bueno yo pudiera hacerlo pero hay otros funcionarios de otros niveles que también pueden hacerlo y deben hacerlo ahora ese es un solo ejemplo ese es un solo ejemplo ¿eh? yo sé que el alcalde Jorge Rodríguez tomó nota y tiene un equipo trabajando allí y en otros espacios todos esos espacios hay que recuperarlos ¿qué le cuesta con tanta ganancia que tiene? la Coca-Cola ¿eh? llevarse esos carros como se los van a llevar yo más bien les digo a la Coca-Cola que se vayan que se vayan ya yo les pido que se vayan de ahí les pido que se vayan ¿oyes qué fecha? 8 8 ok 8 de marzo dos semanas le doy a la empresa Coca-Cola para que por sus propios medios de manera voluntaria desaloje ese terreno dos semanas dos semanas y bueno comisiono al ministro Reyes Reyes que no está aquí porque se fue a Barquisimeto ayer salió para allá debe regresar mañana ¿eh? la Casa Militar el Ministerio de Vivienda Obras Públicas y Vivienda con la comunidad allá donde estás tú Dinora vayan haciendo los planes los señores de la Coca-Cola eh Reyes Reyes que debe estar oyéndome llámenos llame usted al representante de esa empresa en Venezuela y dígales una decisión bueno que todavía no está el procedimiento jurídico elaborado bueno pero se va a elaborar en dos semanas más que suficiente para elaborarlo ahora así como eso hay muchos otros casos y no solo en Caracas a lo largo y ancho del país empresas transnacionales bueno allá en Portuguesa la Smurfi una empresa irlandesa mire se ha secado todo eso ¿por qué se ha secado? entonces le echan la culpa a los campesinos ah bueno siempre pagan los pagados ustedes saben los pagadichos de aquellos ¿no? no que los campesinos son los culpables porque han estado talando allá arriba hasta cierto punto es verdad y hay que hacer un llamado pero siempre dicen los campesinos nunca dicen los que los grandes terratenientes no no los campesinos que talan allá en la cabecera de los ríos de las montañas por ahí de Lara y Portuguesa hay que hacer un llamado a todo hay que cuidar la cabecera de los ríos pero esa no es la causa principal es que ahí sembraron miles de hectáreas con eucalipto y el eucalipto se ha demostrado que es como una esponja chupa mucha agua ¿ah? no nace nada ¿no? eso se porque el chupa todo es egoísta el eucalipto ah pero como ellos piensan en la ganancia ¿eh? entonces espérate compadre no te desesperes ¿eh? entonces eh pones nervioso fíjate el eucalipto allí bueno no vamos a tumbar los eucalipto de una vez pero ¿cuáles son las instrucciones que he dado en esas miles de hectáreas ocupadas por esta transnacional? vamos a cortar los eucalipto en la medida vamos a procesarlos cuando podemos perder eso ¿verdad? ni quemarlos ni nada de eso ¿eh? ahora vamos a cambiar el uso de la tierra vamos a sembrar maíz que será muy bueno por ahí maíz sorgo ¿eh? y lo que digan los estudios pues este ¿cómo se llama? agro carahota déjame ver ¿qué tal vice ministro canán? epa contigo no fue que hablé el hombre de la polar ¿habló? y el de el de el de cargill ah ese es otra transnacional cargill fíjate cargill le conseguimos una una máquina fíjense este cuento ellos dicen que no producen arroz este sino saborizado ¿no? ah ajá correcto porque ellos no tienen máquina para producir el otro arroz y conseguimos unas máquinas en unos depósitos entonces ahora dicen no que es que están dañadas bueno están dañadas porque las abandonaron ahí desmontaron las máquinas ellos creen que uno es pendejo chico ellos creen que uno es pendejo no no es que esas máquinas se dañaron y por eso no están ¿por qué se dañaron? las dañaron las desmontaron es como la Sidor los 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 gerentes transnacionales de Sidor bueno que echaron a unos depósitos las máquinas y los componentes de lo que era hubiera sido una tremenda fábrica de tubos ahí están dañados ahora nosotros nosotros hemos comenzado a comprar nuevas máquinas para hacer una fábrica de tubos ¿por qué? se llevaban el acero y nos los hacían en México los tubos o en otros países y nos vendían los tubos nos vendieron todos los tubos que les dio la gana tan caro como les dio la gana a PDVSA al gobierno a los privados etcétera ese es el colonialismo eso se acabó aquí vale bueno no se ha acabado todavía estamos batallando pero se va a acabar se va a acabar por más dificultades que tengamos por delante bueno Dinora mira entonces ustedes están en Fabricio Ojeda ajá sí presidente aquí estamos haciendo una reunión de balance de los últimos acontecimientos relacionados con la batalla por la enmienda constitucional entre los cuales hemos analizado algunos elementos relacionados con que logramos consolidar la estrategia perfecta presidente disminuyendo la tensión de nuestra militancia cuéntame eso la estrategia perfecta chica a ver sí presidente nosotros logramos una articulación extrema entre todos los batallones entre los comités por el CID tanto del comando tanto del Frente Socialista de Trabajadores Petroleros como el Frente de Misiones y logramos así consolidar y activarnos para la logística que tenía que servir para la disminución de la ascensión de nuestra militancia que como usted sabe presidente existe una gran mayoría de nuestra gente con muchas dificultades para los efectos de movilización bueno esa es la batalla que hay que dar ahora aquí es necesario Dinora Dinora Rosa y todos y todas ustedes que están allí en el comité ahora comité ustedes les parece rumbo a hacer los comités socialistas correcto correcto el comité por el CID oye ustedes cumplieron una gran jornada hay que felicitar a los comités por el CID la gran jornada la gran jornada de la gran batalla y la gran victoria del 15 de febrero como dijo Fidel esa victoria es tan grande que no se puede todavía medir su magnitud el sabio Fidel así lo escribió el mismo día él incluso le dijo al embajador Germán mira yo quiero ser el primero que hable con Chávez claro no habló directamente conmigo por razones de seguridad porque las llamadas internacionales el imperio las capta y ubica donde donde está uno aquí tienen satélite que ven si yo me asomo así miro para arriba ¿qué hubo? claro es verdad es verdad mire una vez vino aquí a visitarme un alto dignatario de un país europeo y entonces yo le invité a conversar arriba en un sitio donde tengo una choza y unos gallos que cantan bastante y estábamos sentados ahí al aire libre digamos y entonces me dijo presidente yo le voy a decir algunas cosas que prefiero perdóneme que nos vayamos a un sitio cerrado porque allá arriba tenga siempre presente que nos están mirando y escuchando a veces uno se olvida de eso que el el imperio tiene tanta tecnología bueno que es capaz de meter mire por un teléfono celular a usted lo ubican rapidito el teléfono celular lo que pasa es que el teléfono celular mío tiene un número que es el 000 sin corriente entonces yo lo tengo loco con mi telefonito yo lo vuelvo loco el otro día mandé un teléfono que yo sé que se enteraron del número lo sé porque tenemos contrainteligencia entonces yo mandé el teléfono para allá para el cerro más le dije váyase alguien con este teléfono al pico bolívar y yo estaba en otro lado radicalmente así hago yo también claro seguramente ellos creían que yo estaba en el pico bolívar mira ya está por el pico bolívar pico bolívar pico bolívar ese pico bolívar si es bueno entonces de todo se vale uno artimaña en una guerra en una batalla entonces fíjate que te iba a decir yo Dinora el 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 batalla la batalla por el sí que fue grande ahora bueno ya pasó la batalla por el sí le metimos guerra relámpago todavía los escuálidos no se han dado cuenta no 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 todavía es que es que yo los veo y uno dice no nosotros ganamos no no pero es que la diferencia se acortó no no porque todavía no se han dado cuenta de que le metimos guerra relámpago que le hicimos Mariana y Squid Play una cosa de esas o triple robo pues triple robo una cosa una jugada de esas la hicimos nosotros ellos todavía no se han dado cuenta yo no sé si algún día se darán cuenta pero la victoria del 15 es una victoria histórica mire hemos roto paradigmas de siglos hablar aquí en América Latina no de la reelección como la tenemos ahora en nuestra constitución sin límite de periodo el límite es la voluntad del pueblo eso aquí era como como mental de la madre pues a no sé quién al papa una cosa de esas no este es loco dictador ahora no no en fin todos los gobiernos han dicho que van a estar diciendo es decir soberanía se ha impuesto lo que se llama la soberanía de los pueblos no es poca cosa lo que se ha hecho por eso Fidel sabio como es dijo una victoria tan grande cuya magnitud todavía no se puede medir nadie puede medir bueno Dinor entonces ahora vienen nuevas batallas ¿verdad? por eso yo propongo he propuesto desde el partido socialista y como y desde aquí desde la comandancia en jefe de la revolución yo propongo a todos donde me estén oyendo me estén viendo como dice Walter Martínez allá del otro lado del receptor convirtamos sin perder tiempo no perdamos tiempo yo les pido que convirtamos los comités por el sí en comités socialistas el mismo número de personas bueno ustedes hagan los ajustes que tengan que hacer la revisión que tengan que hacer el ajuste y la fortaleza pero háganlo y luego comencemos a conformar las redes de los comités socialistas uno por aquí otro por aquí otro por allá van formando una red las redes y eso va conformando el cuerpo así como el cuerpo tiene células partes huesos nervios músculos mente va conformando por dentro el cuerpo del gran frente nacional de masas que yo lo visualizo repito con dos componentes dos componentes uno el frente de las misiones sociales y ahí está cada misión con su propia característica y particularidad el frente de la misión Riva la misión Robinson la misión Barrio Adentro la misión Mercal la misión Madres del Barrio etcétera y por otro lado otro gran componente el frente de los movimientos sociales las mujeres campesinos trabajadores etcétera bueno Dinora y que están haciendo ya alguna revisión de esa transición si presidente desde aquí hemos estado discutiendo sobre algunos temas de interés para los efectos de esta conversión bueno líneas que nos ha transmitido el partido socialista unido a través de medios de comunicación y estamos en este momento pues revisando cual pudieran ser nuestros aportes en ese sentido y hemos básicamente identificado las tareas políticas que se han hecho necesarias a partir del 15 de febrero la hemos enfocado en dos grandes áreas de trabajo presidente una que tiene que ver con la profundización de la formación ideológica que para el cual hemos decidido reproducir una serie de materiales entre los cuales están las líneas de chaves y el grano de maíz por supuesto y por otro lado presidente hemos planificado jornadas de trabajo voluntario creemos que a través de las jornadas de trabajo voluntario que hemos venido realizando se ha producido el rescate de la integración social que ha sido fragmentada por el capitalismo presidente y de esta manera nos hemos acercado de una manera más estrecha al trabajo y a la sensibilidad que nuestras comunidades esperan de nosotros bien si si te estamos oyendo señora bien me parece que eso es lo que hay que hacer el trabajo con las comunidades conectarse motivarse bueno les deseo suerte a ustedes en el comité por el sí comité socialista del frente socialista de trabajadores petroleros que operan allá en el núcleo de desarrollo endógeno Fabricio Ojeda los trabajadores la clase obrera junto con las comunidades yo por ejemplo digo algo fíjate Dinora una de las ideas que hemos estado trabajando y a mí se me ocurren cosas y las anoto se las digo a los compañeros se las digo al pueblo tengo una idea sobre todo para los habitantes de las grandes ciudades y apuntando María León a la propiedad comunal fíjense ustedes saben que hay personas que personas ricas pues que viven en Caracas y tienen a lo mejor una hacienda en Apure o aquí en Huarico bueno nosotros bien pudiéramos ensayar una forma de propiedad que tomando como base ese mal ejemplo mal ejemplo de una persona que vive aquí en una quinta en Caracas y tiene una hacienda allá en Huarico o en Apure o en los llanos bien una comunidad como ustedes allí en Gramoven una comunidad bien organizada bien delimitada yo por eso los motivo a que sigan organizándose porque en la medida que ustedes tengan mayor capacidad organizada creada asumamos todo con mayor responsabilidad las tareas revolucionarias le iremos dando mayor fortaleza al poder popular me explico me explico esa comunidad Gramoven bien organizada bien consciente por qué no pudiera ser propietaria la comunidad no un grupito Naomi fíjate tú me entiendes unas personas ponte tú que ahí la comunidad se organiza en una comuna insisto en las comunas la comuna Gramoven por ahí por ahí está Jesús Obrero ¿verdad? Dinora Quiro presidente Jesús Obrero Federico Quiro correcto Jesús Obrero Federico Quiro se organizan en varias comunas no sé cuántas ocho diez comunas un barrio o varios barrios pueden ser una comuna pero bien organizada bien consolidada porque nosotros no pudiéramos generar una fórmula de propiedad social directa la propiedad social tiene dos variantes que se conozcan y este es un debate del siglo XX la propiedad social indirecta es cuando el Estado asume la propiedad de PDVSA por ejemplo esa es propiedad social indirecta ahora hay otra propiedad social que es yo diría por ser la perfecta o cercana a lo perfecto es lo más difícil de lograr es como el juego perfecto Mariani hay juego perfecto no hit no rum ni base por bola ni nada yo una vez estuve a punto chica en un nacional le piqué a Carabobo estaba tirando no hit no rum en el sexto y en el anse eran nueve porque era junior me tocan la bola por tercera y yo trivilín que soy con la pata larga yo salgo a buscar la bola por la raya tercera la tercera base estaba atrás yo dije no este es mío tercera base lo vi lejos el tercera base era Eliezer Yusty recuerdo estaba jugando un poco atrás Eliezer él era rápido pero yo dije no no le va a llegar el toque fue muy corto el quecher era el negro petróleo que en paz descanse rápido buen brazo pero yo dije no este porque estaba ahí en el medio pues en el mero medio y muy cerca de la raya entonces vengo yo y me agacho y le doy a la pelota con el Spade y la saqué me dieron hit casi casi le ganamos a Carabobo 4 a 0 con eso clasificamos después perdimos con el Swat el año 69 ¿cuántos años hacen ya? 40 años no tengo dudas me puse viejo hace 40 años en este 2009 dentro de poco ese fue el mismo año terrible en que se mató el látigo Chávez bueno y mucha otra gente pero digo yo para mí que era un adolescente mi ídolo era el látigo Chávez Isaías Chávez de aquí de Chacao era se mató Carlos Santelí también de los cardenales un avión de Biazza se cayó en Ciruma allá en Granodoro era domingo 16 de marzo 1969 se me fueron las luces del mundo a mí cuando oí la noticia por un radio chiquitico que tenía mi abuela se acaba de caer un avión iba el látigo Chávez no hay sobreviviente ay yo sentí que me moría bueno tenía 14, 15 años 15 años bueno ese mismo año 69 terminaba la década agitada agitada pero digamos que inolvidable de los años 60 memorable utópica ¿no? como llamarías tú María tú que eres poetisa esa década tú la reconoces tú estabas en la montaña eras la comandanta Inés Inés bueno teníamos una idea equivocada de cómo tomar el poder pensábamos que tomábamos el poder como lo había hecho Fidel y sus barbudos en Cuba organizó un ejército derrotó el ejército de la la burguesía el ejército de Batista y pudo realizar la revolución ese no era el camino de Venezuela y lo ha demostrado usted fue diferente cuando nosotros lo intentamos por ahí fuimos derrotados y como la gente abandonó y no siguió luchando muchísima gente abandonó porque está bien que fuéramos derrotados pero había que unir las fuerzas y seguir peleando la mayoría salió corriendo por la derrota y se fueron al campo enemigo bueno algunos nos quedamos ahí peleando con las masas en las cooperativas en los comités de mujeres en los obreros en las en las fábricas en las huelgas allí nos mantuvimos hasta que tuvimos la gloria de que apareciera su movimiento y que usted se alzara como lo hizo el 4 de febrero y allí nos señaló un nuevo camino que ha sido totalmente victorioso y que seguirá siendo invencible amén María que así sea nos toca nos toca a nosotros hacerlo ahora sin duda que todo lo que tú has dicho forma parte de de la de la evolución de un proceso es decir de ir pasando de una etapa a la otra y a la otra ¿no? porque claro aún cuando fue derrotado el movimiento guerrillero de los 60 sin embargo no se puede decir que se perdió ese esfuerzo ¿no? generó conciencia generó conciencia en muchos de nosotros los niños de entonces yo vi con estos ojos guerrilla cuando mi padre lo llevaba a los fines de semana a ver a la abuela a la bisabuela Benita Frías que en paz descanse abuela de mi madre en los rastrojos San Hipólito de Sabaneta para adentro por el caño caño de raya para adentro Bocono para adentro el río Bocono río Masparro bueno por ahí vivía mi abuela mi bisabuela Marta Frías y entonces había que pasar obligatoriamente de la carretera principal bueno al camino eso solo era posible en verano y había que pasar por el botiquín de Francisco Horta allá había una rocola todavía está la casa vieja de Francisco Horta saludo al viejo Francisco a sus hijos a todos Juan Horta tú los conoces ¿verdad? los Horta bueno yo de niño vi mi padre andaba un poco cerca de muy amigo de los Horta no dejaba mi padre de pararse allí hace poquito en un día de carnaval que me llegué a ver a los viejos y me vine en el mismo día llegué saludé estuve un rato ahí pero ya uno uno es como el viento así que los veo y estoy un rato y los hermanos y tal los hijos pero bueno ahí llegó un viejo el doctor Escobar era el médico de Sabaneta está viejito en Barquisimeto yo vi yo vi María una madrugada nosotros vivíamos en la casa Rosa Chávez en una esquina diagonal vivía Escobar y una madrugada hubo mucho ruido y nosotros nos paramos a ver qué pasaba el ejército se llevó a rastras al doctor Escobar al frente vivía la enfermera era mi mi otra mamá Sara Sara Moreno que murió muy joven me enteré luego que murió un día se la llevaron en un volteo yo lloré mucho ella me llenó de amor esa muchacha tendría 21 22 23 yo la yo celaba tenía un novio y me ponía muy celoso Sara Moreno una vez yo de ella y me llegó una carta a los pocos días con una foto de ella de un hermano una hermana imagínate y resulta que sí yo recuerdo que un día la montaron en un camión en el único volteo que había en el pueblo y se la llevaron enferma no que ella volverá me decía mi abuela pero no volvió murió después me enteré que fue de tuberculosis ¿eh? muy joven murió Sara bueno Sara vivía ahí frente y diagonal Escobar lo llevaron a rastra a la marqueseña al teatro operaciones bueno allá fue mi padre a llevarle comida tal después se vino a Barquisimeto porque lo iban a matar por allá y me contó hace dos semanas que se quedó para siempre en Barquisimeto no lo veía yo desde la noche que lo arrastraron ahora lo vi anciano le di un abrazo muy grande él sí él era bueno era contacto con la guerrilla médico de la guerrilla yo vi a esa casa que metían por el por los topochales de mi tío Juan Serrano que en paz descanse mi tío Juan Serrano tenía un topochal por allá atrás llevaban y yo uno sabía allá van los guerrilleros a curarlos en la casa grande donde vivía Escobar hasta que alguien le puso una piedra a Escobar el bachiller Rodríguez de allá de Libertad Varina yo conocía a Rodríguez jugaba pelota desapareció el bachiller Rodríguez el padrino mi hermano Nacho Juan Guedes se fue para la montaña también un tiempo y los Horta entonces uno jugaba a metra y oía un papagallito y uno iba yendo el bachaquito me decían bachaco porque yo tenía el pelo enchurruscado y amarillo yo tenía el pelo amarillo ¿y tú vas a creer? ¿no lo crees? bueno no me creas pero yo tenía el pelo amarillo mi abuela tenía un guardapelo después eso se perdió ella nos cortó unos mechones el cabello mío era enchurruscadito pero así enchurruscadito y amarillo como el de la chiche no estoy exagerando chiche yo era catire chiche yo era catire ¿tú me crees chiche? porque Nuri no me cree en la medida que pasa el tiempo se te va creciendo el cabello pero sí seguro que era rubio no rubio no era era bachaco 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 bueno el pelirrojo pues no llegaba pelirrojo no me cree nadie me cree nadie me cree pregúntele a mi mamá María pero no quedó muestra de eso la única foto que hay por ahí del bachaco en blanco y negro que era la foto la única una sola foto ¿cómo voy a demostrar yo? nadie me cree pero yo era bachaco bachaco ¿tú sí me crees? bueno la negra me cree bueno ahora entonces esa etapa impactó y luego pasan los años y en Barina Ruiz Guevara el viejo Ruiz Guevara y luego me viene el ejército y qué casualidad son cosas como que una mano invisible va poniendo las cosas ¿no? sí una cosa mágica ¿verdad? mira ¿por qué? porque mi maestro Pérez Arcai él dice que todo conspira todo conspiró para que las cosas ocurrieran tú sabes Chiche cuál fue el primer puesto que a mí me dieron de subteniente como decir este muchacho Escalona porque recién graduado la marqueseña el puesto de comando antiguerrillero donde mi padre estuvo preso también un día y recuerdo que allá fui yo con mi madre pasó allá como dos o tres días y ahí mataron mi papá me contaba que los días que él estuvo ahí oía los gritos oía los gritos y el doctor Escobar Escobar me contó ahorita que él vio como mataron a palo a otro médico y yo le pregunté Escobar ¿de quién era? ¿tú te acuerdas de un carro negro Mercedes Ben? claro que me acuerdo estaba lleno de tiros y de sangre y masacraron a los que andaban ahí unos jóvenes unos muchachos y un médico de Barranca bueno ese carro yo lo conseguí entre el monte allá atrás en la marqueseña allá de sus tenientes yo siempre he sido muy curioso y me meto por todos lados y le digo a los soldados vamos a caminar por aquí ¿qué es esto? ¿qué es esto? entonces conseguimos un carro limpiamos todo el carro un carro completico lleno de agujeros vamos a abrirlo tenía el motor y todo no le llevaron nada de cosa ¿no? en tantos años abrimos la maletera que cosa es increíble esto pero es verdad ahí había bolsos ropa vieja y en un bolso que estaba por allá atrás mojado porque el agua se metía y todo casi todos los libros estaban dañados pero yo recuperé algunos Marx Lenin manifiestos documentos yo disfruté leyendo lo que pude leer de aquellos libros o documentos que quedaban allí estoy hablando ya del año 1975 ya de subteniente ya no era ni siquiera el bachaquito ya ni era trivilín había pasado ya por bachaquito y trivilín y luego fíjate por el amor de una mujer como dice la canción por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida más todo el tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida pero por el amor es una mujer mira resulta que yo desde jovencito empecé a asumir responsabilidades como en el llano dicen de manera muy machista y fea no que este se llevó tal se llevó a la muchacha se la sacó yo me saqué a la muchacha yo me vine a casar con Nancy Colmenares cuando ya iba a parir a Rosa casi que paría ya y vamos a casarnos vivimos en un rancho en Maracay un rancho del rancho Chicho Romero rancho Tablo y todo en un barrio que se llama Francisco de Miranda en Maracay eso fue después en el 77 78 nació Rosita ah mi muchacha tiene 31 años ya casi ahora ahora entonces yo me saqué a Nancy Colmenares nos enamoramos yo tenía 22 ella tenía 19 me la llevé como dice de Barina para Cumaná porque me cambiaron ¿y qué vamos a hacer ahora? se fue nos fuimos nos fuimos nos fuimos nos fuimos nos fuimos allá vivíamos después no teníamos ni para comer por allá en una pensioncita de una señora llamada Paquita bueno después un capitán amigo se condolió de nosotros y nos dijo bueno pero váyanse para mi apartamentico un cuartico que está allá entonces porque nos podíamos sostener entonces nos fuimos para allá escondidos se dio cuenta el comandante que no estábamos casados y aquel lío que le prendió al capitán y tal y no sé qué más y casi que nos arrestaban pues al capitán porque será como un delito muy grave no está casado militar que horrible mal ejemplo esos códigos de la alta sociedad bueno no yo cargaba a mi negra y ella me descargaba a mi pues nos cargábamos los dos bueno yo estuve a punto a puntico de irme para la guerrilla en Cumaná en verdad os digo en verdad os digo como decía Cristo yo no me fui para el monte por debilidad revolucionaria no me fui por el amor de una mujer yo estaba demasiado enamorado de la negra Nancy Colmenal y yo decía Dios mío yo me traje esta mujer para acá ¿cómo la voy a dejar yo ahí? y me voy ahí para el monte y no veía claro tampoco el panorama pero yo estuve a punto con 5 o 6 soldados del batallón que era batallón antiguerrillero la regave para la guerrilla bueno pero digo yo por eso te digo las cosas fueron pasando fueron pasando ¿no? a los pocos meses nos mandan para Maracay nos venimos la negra y yo para Maracay y ahí salió embarazada en enero del 2008 se hizo la prueba del sapo ¿qué prueba esa del sapo que hacían antes? ¿qué prueba esa del sapo? para ver si estás embarazada te hicieron la prueba del sapo hasta amargado antes hacían la prueba del sapo María ¿tú no te acuerdas? una prueba del sapo yo no sé en qué consistía lo cierto es que un día me dijo la negra mira el periodo no me llega no me ha llegado dos semanas tres semanas entonces se fue a hacer la prueba del sapo nunca se me olvida en el hospital y estaba preñada y llegó mi adorada Rosita a los nueve meses Rosa Virginia y después María Yuguito bueno entonces yo digo María que todo eso son etapas ¿verdad? que fue como madurando como los vientos que después se vuelven huracanes como la siembra que después echa fruto la primera siembra la segunda siembra como la vida así es la vida entonces sí exacto la acumulación de fuerza y aquí estamos ahora por eso digo yo Dinora que estás allá no podemos darnos el lujo de fracasar ya basta de tanto fracaso tenemos 200 años venimos de fracaso en fracaso bueno les llegó la hora ahora sí de la victoria y por eso tan importante que ustedes estén ya cogiendo líneas como se dice de las líneas de Chávez cogiendo la seña de robo de toque bola de hit and run y estén transformándose hoy allá en Fabricio Heda en Katia corta de Katia Gramoven el comité por el sí en comité socialista para la batalla por el socialismo ¿ve? entonces que bueno termino que ustedes hagan la comuna y a lo mejor yo quiero hacerlo pido ayuda para que lo hagamos y me guste yo quiero hacerlo y lo voy a hacer porque yo me empeño y que lo vamos a hacer solo eso requiere maduración planificación ciencia y técnica Nuri y todo tú ahí están las dos mira Nuri y la Erika y el Frente Miranda y los pueblos indígenas también ni si hay ustedes a lo mejor habrá que hacer una ley se hace la ley pues las leyes deben hacerse en función de las necesidades del momento la naturaleza del proceso y de la gente ¿eh? las leyes son para el servicio bueno de la sociedad y no al revés las leyes son para bueno para impulsar la revolución deben serlo y no para frenarla ¿eh? con un legalismo absurdo muchas veces contra revolucionarios como decía la chicha de Manaure hace un rato ya ahora yo quiero hacerlo y lo vamos a hacer y vamos a hacerlo primero como un ensayo ¿eh? a lo mejor y además como motivación chicha fíjate una comuna aquí en estas ciudades donde no hay donde conseguir una hectárea no te digo lo que cuesta conseguir una hectárea que tengo yo que venían a los presidentes a pedirle a los señores de la Coca-Cola que tienen dos semanas es un pedido con todo respeto pero tienen dos semanitas dos en dos semanas no quiero un camión de la Coca-Cola ahí ustedes váyanse para allá por una sabana pues pongan unos galpones ahí ¿sí? es un estacionamiento de vehículos una hectárea no se consigue aquí una hectárea ¿cómo cuesta? ah pero si uno va para allá abajo aquí mismo a 100 kilómetros al sur hay miles y miles y miles de hectáreas ociosa no ve que eso es producto del modelo del siglo XX del éxodo campesino el 80% de la población de Venezuela vivimos aquí en un espacio chiquitico que no llega ni al 10% del territorio nacional es una cosa es una una distribución es como que en un barco el 90% se vaya para un lado bueno se voltea no tiene que ir equilibrado las cargas ¿no? para todo ahora entonces ¿qué pasa? esta dinora porque nosotros no podemos darle en propiedad social directa a una comuna en Gramoven por ejemplo yo diría voy a lanzar una cifra así al boleo 100 hectáreas en el huarico en vez de que venga un señor latifundista y tenga 20.000 hectáreas 100 hectáreas para ganado y todo siembra y todo ¿quiénes son los dueños? me preguntarán no, no es don Perico y los palotes no, no es la familia tal y cual no, no es la comuna de Gramoven que tiene aquí en el huarico 100 hectáreas y ahí ellos vienen y trabajan producen distribuyen en el marco del socialismo es una idea que apenas estamos comenzando a elaborar ¿ves? y de manera tal que en el futuro a lo mejor la comunidad que vive ahorita ahí Dinora difícilmente se quieran mudar para allá algunos aunque yo creo que más de uno quisiera mudarse a hacer un pueblito y lo hacemos y atención médica y porque se unen las causas que en el campo lo abandonaron y no había ni carretera sino monte y culebra como decían Caracas es Caracas lo demás es monte y culebra compadre vámonos todos para Caracas que locura ¿no? ¿eh? que locura y fíjense como está Caracas abarrotada gente por todos lados no caben las casas no caben los carros ya no hay donde hacer una callecita un edificito casi no hay hay que buscar lo que haya y tenemos que buscarlo con lupa recuperarlo terreno por ahí urbano como este y muchos otros ahora a lo mejor María Bolívar que viva allá en Catia ella ya acostumbrada a la ciudad le pudiera costar irse para Huarico en el ejemplo hipotético pero quizás tiene tres hijos y van y los hijos conocen Huarico y van y aprenden a lo que es el ganado hay que ver lo sabroso que es el olor para ganado a usted no le gusta el olor el olor a Mastranto la leche vaca el verano el invierno el verano ir para un río a Bañase en un río allá Sancocho etcétera vivir en ese campo la vida rural productiva a lo mejor María Bolívar no se va porque ella ya tiene 50 años y está acostumbrada aquí todos los vecinos los amigos pero a lo mejor a sus dos o tres hijos les va gustando el llano y se quedan por allá y cuando sean adultos y se vayan formando familia entonces de esa manera creo yo es que vamos en un mediano para largo plazo iremos recuperando la estabilidad de la distribución de la población sobre el territorio dentro de pocos días mire semana me pidieron una semana más se las di porque Diosdado está revisando todo ahí me dijo necesito una semana más y está bien pero que sea una no dos vamos a comenzar ya dimos los recursos oye en Estados Unidos tú sabes Dinora cuántos puestos de trabajo perdieron en el mes de febrero 600 mil han perdido 4 millones de puestos de trabajo en los últimos dos años la crisis está acabando golpeando todos los días queda gente en la calle mire aquí no nos llegan las imágenes porque ellos tapan sus cosas como tiene la dictadura mediática muy pocas cosas salen a la luz pero la marginalidad hasta los suicidios que dolor familias que han perdido todo están en la calle saben que cosa en Estados Unidos está muy de moda ahorita estacionamiento pero no para dejar el carro solamente no tú llegas con tu carro a dormir ahí en el carro y ponen un baño ahí público y tú llegas pagas algo aquí está tu puesto y ahí duermes en tu carro eso está de moda ahorita en Estados Unidos ¿eh? ¿cuántas? perdón ¿quién me está dando el dato? a Anaí casi casi 10 mil diarias comienzan a vivir en estacionamiento estacionamiento sí ayer estaba yo viendo un reportaje no sé en qué canal era no recuerdo una señora una señora un grupo de personas que gerencia una son como casas de alimentación pero dicen que ya no le da basta y que todos los días llega gente de clase media a anotarse ahí que no tienen que comer clase media bueno mientras tanto aquí el desempleo en enero cayó en febrero cayó ¿ve? y estamos y seguimos adelantando obras y trabajo ahora eso tenemos que cuidarlo por eso decía que dentro de pocos días vamos a comenzar vamos a colocar el primer riel o los rieles fundacionales del gran ferrocarril del Huarico que va a cruzar desde Cogedes todo el Huarico hasta Anzuategui y después se va a conectar con Barquisimeto hacia el sur y hacia arriba hacia Cumaná hacia Ciudad Bolívar hacia todo es la red ferroviaria nacional ahora ¿por qué digo esto? porque ese ferrocarril va a pasar por todo lo que hemos llamado el eje norte llanero ese eje norte llanero aquí mismo Tinaco Tinaquillo El Pao Dos Caminos Calabozo Valle de la Pascua Zaraza El Tigre Anaco ese es el eje norte llanero es el norte de los llanos fortaleciendo ese eje ¿no? es uno de los pasos estratégicos ¿para qué? para lograr esa redistribución de la población sobre el mapa nacional sobre el territorio nacional bueno Dinora ojalá podamos pronto y ojalá darle vida a las comunas allá en Gramoven y experimentar con ustedes también este tema de la propiedad social directa Dinora me voy a despedir pero te doy la palabra para que nos despida en el pase en la llamada que nos has hecho son las tres y media ya si presidente cuente con el más absoluto empeño de todos los comités por el sí tanto del frente socialista de trabajadores petroleros como del frente de emisiones quienes nos convertiremos en comités socialistas y un saludo para todas las mujeres y recordarles que el día de la mujer es todos los días cuando salimos a luchar por la vida todos los días cuando salimos a luchar por la justicia y por la patria presidente bueno muchas gracias Dinora un aplauso para ti pues esta llamada de Dinora Rosalbor Ernesto Real del comité socialista allá en el comité socialista del frente socialista de trabajadores petroleros allá en Fabricio Ojeda en Gramoven parroquia Sucre Catia bueno mire me dicen que hay un pase un pase para la unidad primaria de producción socialista de arroz arroz del alba este es un tema ustedes saben la batalla que hemos estado dando y la seguiremos dando Samán todos y todos el problema no es de Samán nada más es de todos nosotros es de los trabajadores y es del pueblo no ya basta que estén especulando con los alimentos y bueno el que le quieran cobrar mire yo lo digo así los que quieran pagar un millón de bolívares fuerte por una caja de cigarro bueno cóbrele pues allá ellos que se quieran que una botella de no sé qué licor bueno está bien que van los señores ricachones a una cena de gala cobre bueno cobre lo que quieran pero el consumo de alimento para el pueblo para la sociedad a eso no se puede permitir la especulación los servicios públicos nosotros tenemos que empezar dando el ejemplo y yo hago un llamado a todos para que contribuyamos la empresa privada nacional transnacional la gente de Carguil se puso la orden que ellos quieren colaborar bueno gracias colaboren pues colaboren entreguenme todo ven a mí que tengo flores ven a mí que tengo flores la Polar parece que está cogiendo líneas líneas de Chávez lee las líneas de Chávez Mendoza coge línea Mendoza coge línea porque si no te vas a quedar sin Polar y sin nada te lo advierto Mendoza porque yo tengo informaciones no digo más nada de reuniones y tal y te llaman de aquí te presionan de allá que vamos a hacerle la guerra al gobierno para tumbar a Chávez ah bueno si quieres déjate llevar no te lo recomiendo porque hay unos locos por ahí que tienen canales de televisión ustedes saben quienes son que son locos de verdad ellos dicen que yo soy loco pero locos son ellos pero de verdad verdadita de verdad verdadita locos locos de atar de psiquiátrico pues de verdad y están al frente de un canal de televisión entonces ellos cualquier cosita andan todos los días a ver donde hay un malestar en alguien o una cosa que el gobierno haga y llaman a la gente a reuniones reuniones ahora se fueron un grupo de ellos para Europa y firmaron un documento con el fracasado fascista ese que llaman Aznar imagínense ustedes a donde llega la desvergüenza ¿no? ¿no? firmaron una hoja de ruta casi que lo mismo del pacto de Puerto Rico ¿no? la oposición ahora subordinada Aznar bueno también siguen así pues la hoja de ruta tratando de vestirse no sé qué dándole legalidad que es para enfrentar los gobiernos autoritarios empezando por el de Venezuela no tienen ni vergüenza ni nada es una desvergüenza total yo por eso le hago un llamado todavía yo sé que hay un sector de personas que no es que militan en la oposición no porque militar en un partido es una cosa de entrega plena de la militancia no pero hay un grupo de personas que todos los días trabajan que no roban a nadie no le hacen daño a nadie estudian trabajan están en su casa ¿eh? pero que cuando vienen las elecciones votan contra la revolución algunos porque esa es su naturaleza tienen miedos ancestrales que les sembraron desde niños tienen unos códigos no, no que votar se dejan llevar no analizan bien yo les sigo llamando a todo y esa es parte de las tareas nuestras ustedes saben quienes tienen potencial para aportar mucho en ese sentido ustedes jóvenes deportistas por ejemplo ustedes allá donde viven allá donde se relacionan porque ustedes por su misma actividad diaria y rutinaria se relacionan con mucha juventud Naomi ¿dónde vive por ejemplo? ¿ah? ¿en? en el latillo Naomi Naomi campeona medalla de oro ¿con cuántas juventudes tú nos hablas ¿verdad Naomi? bastante bueno yo sé que tú lo debes hacer estoy seguro ¿eh? yo no les pido que hablen de Chávez y de no, no hablen de la verdad más nada la verdad mire la verdad voy a saludar de aquí al filósofo y maestro Francisco Rivero yo no sé por qué se acabó el programa de los domingos que él tenía yo trataba siempre de verlo ¿cómo es que se llama ese programa? sin concesiones ¿no? me mandó hace poco una carpeta con escrito he estado leyéndolo profesor filósofo él dice una verdad él dice yo soy rico él es un valiente ¿vale? él dice yo soy rico es más creo que en alguna ocasión le oí decir yo soy burgués algo así dijo pero yo tengo cuarenta años diciéndoselo a estos burgueses de aquí no entienden y él habla así tú sabes apasionado y golpea la mesa y tú sabes no sé qué más le debo un café le debo un café doctor Rivero y yo lo voy a cumplir yo quiero conversar con ese maestro un pedagogo profesor de la universidad metropolitana creo que él me dice yo nací en una rica pues pero hace rato que entendí la verdad entonces él dice que la verdad es la verdad es lo único que nos conecta con la moral con lo moral lo demás es inmoral la búsqueda de la verdad es el esfuerzo moral del hombre lo demás es perderse en la nada entonces yo solo les pido que ustedes digan la verdad en la que creen producto de sus propias apreciaciones de sus propias apreciaciones mira ahora mismo estaba lamentablemente se fueron ya al entrenamiento pero estaban llamando la ministra de deporte estaban con Melvin Mora y con Maglio Ordóñez querían salir al aire bueno se fueron ya al terreno vamos muchachos esta noche le vamos a dar palo a los yanquis palo y palo ahora yo le digo a ellos ahora que vino Elki Rodríguez vino al juego con las muchachas y quería batear a Mariani pero sabe el mensaje que me mandaron a decir como yo no soy escaparate nadie lo digo David Concepción Roger Cedeño Elki Rodríguez y otro me mandaron un mensaje con Ángel Bravo por ahí como en el quinto y me llama Ángel para allá y me dice mira que los muchachos ellos quisieran tomar un turno al bate pero que no les piche Mariani y yo le digo a Ángel y que y como hacemos no que tu les piche yo quería hacerlo pero al final no lo hicimos y salió Roger y salió David y dio la línea por recibe primero bueno elki no elki no quiso elki no pero elki fue para allá y esa es una gran señal Maglio el potro Álvarez un mecanismo o un ámbito para interconectarnos con esos sectores que muchas veces están atemorizados hay gente que cree hay gente que yo lo lamento mira que que le tiene miedo a Chávez que creen que yo soy en verdad un asesino un ogro alguien que es un loco de tanto los convencen los convencen miren la campaña electoral primera hace 10 años yo me reunía con un grupo una vez nos reunimos por allá por el este con un grupo de personas y una señora se paró después de dos horas y me dijo mire comandante yo le recomiendo algo haga esto todos los días porque yo vine aquí asustadita yo vivo aquí al lado y bueno y esta señora una vecina por allá en el cafetal por ahí fue me invitó yo venía asustada pero yo me voy tranquila yo sé que usted ya no es el loco ese que cuidado que viene el loco Chávez que va a ganar Chávez que nos va a quitar las casas que nos va a quitar todo Dios mío que hago yo hay gente incluso que se desespera pero tú no dices que hay gente que se ha ido a vivir para Estados Unidos porque le siembran un temor de que aquí vamos a acabar con la clase media a quitarles todo entonces ustedes la juventud los estudiantes los deportistas los pequeños empresarios las mujeres que tienen esa habilidad superior vamos a hacer un esfuerzo mayor para digamos ganarnos para la revolución para la patria a muchos venezolanos que todavía andan confundidos atemorizados ese es uno de los retos que tenemos nosotros gran reto es la batalla por la mente es la batalla por la verdad bueno entonces vamos a darle el pase a Riblia Rodríguez la presidenta de nuestra corporación venezolana agraria allá en Calabozo está William el gobernador de Guarico allá en la unidad primaria de producción socialista pongan cuidado perdón lo que vamos a ver yo quería incluso estar allá hoy pero el médico me dijo ay comandante porque el presidente mejor no lo hace aquí al lado presidente más corto yo prometí que iba a ser más corto mira al lado aquella la voz se me va como apagando por la gripe que tengo y la que como una irritación bueno mira vamos vamos a ver vamos a verlo esta es una unidad primaria que significa primaria la producción si es primaria vamos a ver siembra seguramente yo quería caminar por entre el arroz no pude hoy pero iremos Riblia una mujer al frente también de la corporación venezolana agraria a ver Riblia estás ahí adelante y buenas tardes comandante presidente nos encontramos en la unidad de producción primaria de la empresa arroz del alba ubicada en calabozo dentro del sistema de riego río guárico en las parcelas 2 y 3 como usted muy bien lo dijo comandante es una unidad de producción primaria de propiedad social de la revolución donde a través de la empresa de arroz del alba tenemos disponible para la producción de arroz del estado venezolano 394 hectáreas disponibles para la producción de arroz donde en estos momentos nos encontramos cumpliendo con todo lo que son las labores de cosecha de 255 hectáreas sembradas de arroz de arroz que va a ir directamente a nuestro pueblo adelante presidente están cosechando Riblia felicitaciones en el día de la mujer luchadora la mujer socialista la mujer patriota la mujer la mujer la mujer ahora mira que bonito pongan las imágenes allá miran las garzas miren las garzas ahí está el garza las garzas van acompañando mira y van cantando seguramente celebrando las garzas la cosecha del arroz Riblia dime algo cuántos kilos por hectárea estamos sacando ahí mira sí comandante aquí hemos logrado sacar o poder obtener un rendimiento de 6 mil kilos por hectárea y tenemos la meta que en el próximo en el próximo ciclo bajo lluvia podamos obtenernos 7 mil kilos por hectárea adelante presidente vamos a darle un aplauso a ese arroz a esa maravilla que estamos viendo producto de la mano del hombre de la mujer del sembrador del campesino del productor del esfuerzo conjunto el agua del sistema de riego saquen la cuenta estamos en marzo pleno verano arroz en verano ¿por qué? agua el agua se estaba abandonado el sistema de riego vean ustedes la maquinaria Riblia ¿de dónde viene esa maquinaria? sí comandante acá tenemos maquinaria que viene a través de los convenios internacionales a través de Argentina tenemos las cosechadoras Don Roque tenemos camiones que son parte del convenio con Brasil marca Volkswagen de igual forma tenemos otro tipo de maquinaria que ha venido de Brasil y de Argentina en su mayoría y que está dispuesta al servicio de nuestro pueblo ese es otro factor la maquinaria de Argentina Argentina Brasil y estamos Nuri en el proceso de fabricar aquí esta maquinaria con Argentina con Brasil con Bielorrusia con Irán con China ¿no? lo importante es que concretemos los mejores de esas ofertas los mejores proyectos las mejores propuestas para fabricar aquí toda esa maquinaria más pronto que tarde mientras tanto bueno la traemos comenzaremos ensamblándola como estamos ensamblando albergatario el teléfono María tú no tienes el teléfono de ese el bergatario pero ¿cómo va a ser posible? allá está la presidenta de Movilnet ¿dónde está mi bergatario? por ahí está el teléfono mío claro todavía no tiene línea ¿no? no todavía no tiene línea ajá ya tendrá del mejor teléfono del mundo Fidel quiere que le mande uno a Yacalín ajá para comunicarse con el mundo mira vean ustedes ahí está el arroz ahora William vamos a darle la palabra al gobernador William Lara adelante William Buenas tardes presidente este paisaje que domina el ambiente en calabozo cosechadoras en los sembrayos de arroz tractores y camiones transportando el arroz a las plantas de secado y trilladora espérate William un segundo interrumpimos allá porque tenemos la llamada ahí de perdón de Maglio William perdóname con las imágenes del arroz del verano el arroz del socialismo a ver le damos salida a Maglio Ordóñez Maglio si buenas tardes presidente how are you aquí está allá el equipo nos sabotearon desde la silla ya nos sabotearon la llamada era Maglio Maglio Ordóñez traten de conectarse de nuevo están bueno deben estar ya calentando el brazo a qué hora el juego pues a las ocho ya deben estar calentando las piernas poco a poco ahí porque la batalla contra los yankees hoy epa mira mira William ahora sigue allá William directamente desde Toronto hasta Calabozo dale William con el satélite Simón Bolívar le decía comandante presidente este paisaje que vemos dominado por cosechadoras tractores camiones en los cuales por una parte se cosecha y se lleva el arroz a las plantas de secado y trillado aquí en Calabozo domina todo el paisaje calaboceño a lo largo de la inmensa extensión del sistema de riego y de otras unidades de producción que desarrollan riego con pozos profundos y embalses pequeños de manera que está arrancando la zafra intensa zafra de arroz en Calabozo lo que echa por tierra la conseja que intentó montar el aparato de propaganda de los golpistas de que no había materia prima para las plantas de trillado y secado de arroz en Calabozo aquí está la prueba aquí está la Venezuela de la verdad el pueblo calaboceño cosechando arroz calaboceño para todo el pueblo venezolano y así también todo el apoyo del gobierno revolucionario es lo que expresa esta victoria de nuestro pueblo en el cultivo de un alimento tan importante para la dieta aérea venezolana como es el arroz adelante presidente bueno muy bien William quiero saludar desde aquí a todo el pueblo del Huarico a los productores de arroz comenzó la cosecha la cosecha del verano este año debemos llegar a ver si recuerdo bien a un millón trescientas mil por ahí me ha dado un millón cuatrocientas mil toneladas de arroz y ahora ahí están los productores mira póngelos ahí por favor compañeros de las cámaras a los productores los consejos comunales los consejos campesinos ahí están mira la niña mira los productores las productoras ahora tienen todo el apoyo la fuerza armada todo el apoyo del gobierno de la fuerza armada de las instituciones vamos a darle un aplauso desde aquí también a todos los productores de arroz del Huarico y del país y a todos los trabajadores comenzó la cosecha que Dios bendiga la cosecha de arroz miren arroz para el pueblo decía Cleber Ramírez te recuerdo Cleber como te recuerdo viejo eh gran revolucionario decía Cleber hay que producir alimentos ciencia y mucha dignidad mucha dignidad ahí está Venezuela va a ser una potencia agrícola una potencia industrial una potencia moral primero que nada una potencia deportiva Maglio Ordoñe nos despedimos de calabozo gracias William gracias Rivlia gracias a productores y productoras de arroz arroz para el pueblo Maglio me estás oyendo si si como estas presidente estoy aquí haciendo swing compadre porque yo voy a batear desde lejos que bueno aquí estamos todo el equipo completo escuchándolo y bueno le queremos saludarlo como está la temperatura me dicen que está a cero grado está como a cero grado si si amor pero no hay problema porque estamos jugando en un estadio que es entonces no pega mucho el frío si ya estábamos viendo anoche yo vi anoche todo el juego y esta noche debo verlo dios mediante ahora mira Maglio ayer tu bateaste de 3-0 creo ¿no? si de 3-0 bueno hoy te vas ahí de 3-3 compadre yo no oiga y bueno aquí si quieres saludar a alguno ahí está estoy aquí con Melvin con Bobby Abreu con Saludier con todos juntos Luis O también está aquí con los otros Melvin Mora Melvin bateó anoche el honrón lo vimos dame como es para matarla ¿no es? ¿no es? ah dámela para matarla Melvin aquí estoy aquí estoy aquí estoy aprovecha y batea por allá porque el arrabo el cochino tú no le pegas pero nada chico oye tú sabes tú sabes aquí pero tú sabes hablando en serio ¿a quién tengo yo aquí que ustedes son la sopita de ella a Mariangie abogado Mariangie saludos a los muchachos chicas dale ánimo que baten hoy bastante hola muchachos ¿cómo están? bien 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 bueno espero que baten hoy bastante y nos dediquen se triunfó a toda venezuela que de verdad aquí estamos apoyándolos todos con mucho ánimo gracias gracias marian mariangie mariangie oye viste que te hablaste y se asustaron se quedaron como cortados seriecitos ahí seriecitos para comedulces ayer le dio en la cara el comedulce estamos abriendo ahí sí como anda la cosa perdíste epa compadre vamos a darle un aplauso a vos abriendo y a Melvin Mora y a Maglio y a todos este muchacho ¿cómo se llama? el quecher de Cumaná Ramón está Ramón ahí tremendo honrón y tremendo juego el de ayer y el pico eso sí muchas gracias aquí estamos tratando de ayudar al equipo y a Sojo salúdenme a Sojo y a Antonio Armas que lo vi por allá y a ¿cómo se llama? Galarraga todos y bueno y suerte ¿cómo se preparan para hoy muchachos? mire presidente le hablas a Luis Ojo ¿cómo está todo? epa Luis guaro guaro pelado vamos a hablar vamos a hablar de jefe a este ¿qué recomendaciones me tiene para hoy ahí? oye compadre mira con esos yanquis palo y palo compadre palo y palo de todas maneras bueno estamos a través de su programa mucha vibra positiva y a toda Venezuela bueno que nos apoye que vamos para adelante en este clásico muchachos gracias compañeros verdad por esa llamada Luis y a todos Antonio si está por allá Maglio a todos estamos muy orgullosos de ustedes porque ustedes le hicieron una guerra sucia hace tres años yo fui uno que critiqué bueno como van a decir que los muchachos no le ponen dígame este muchacho el primera base cuarto bate Miguel Cabrera Miguelito que ahora tiene una chivita ahí obligada esa chiva será yo creo que se la pegó con pega chico cabrera bueno yo creo que se la pegó con saliva de oro ahí cabrera está cabrera claro que estoy aquí estoy hablando el orgullo de Maracay tú naciste en Maracay cabrera ¿no? si Maracay en la ferrera ¿cómo están los viejos? están finos están finos todos finos gracias a Dios bueno compadre hoy a esperar la bola buena buen swing que el honrón sale solo tú sabes claro es que ese le sigue solo para adelante pues hay que salir fuerza fuerza y mucha mucha concentración yo sé que ustedes lo van a lograr ya comenzó gracias pasó pasó a Carlos Guillermo para que los saluden Carlos ¿cómo estás presidente? ayer Carlos Carlos una bola afuera ¿cómo haces tú chicos? mira que yo como los envidio ustedes porque yo como soy surdo yo nunca aprendí nunca aprendí porque nunca me puse tampoco ni nunca tuve quien me enseñara a lanzar la bola para la banda contraria y yo vi ayer que tú me recta afuera largas el bate y la sacaste por el left field compadre bueno si tratando de hacer lo mejor por Venezuela bueno que práctica se enfocó mucho en la nueva cochino por eso que no bateó bueno yo era un bate regularón bateaba la línea bajita pero mi gran falla era la recta afuera la recta afuera porque siempre bataba yo era tan bateador de banda derecha que cuando venía a batear me ponían en la tercera base en el short y el short allá dejaban abierto la tercera base y el left field bueno muchachos usted era bateador fuerte entonces era bateador fuerte por ahí por la banda derecha mira pero lo más importante es hoy el juego de hoy un juego importantísimo estamos seguros bueno que de la victoria y que van además que están haciendo un gran papel están demostrando lo que somos los venezolanos y la calidad y capacidad y la humildad de todos ustedes yo recuerdo hace dos años la crítica que si esto que aquello le están poniendo el corazón fíjate que ayer a Comedulce le dieron un pelaje y vino Luis y le dijo que fue allá a lo mejor para tratar no me quiero salir según el comentarista y jugó ahí hasta echaron el resto vi al Kid Rodríguez calentando después vino este muchacho a relevar Moreno el Kid ¿no está el Kid por ahí? ya te lo paso ya te lo paso por aquí está ¿cómo está mi presidente? ese Kid compadre ¿cómo está ese brazo para hoy? encendido obviamente preparándome físicamente para hoy bol de fuego compadre bol de fuego bajita y curvera así será bueno muchachos no le quitamos más tiempo vayan pues a la batalla realmente fue un placer conversar con usted y bueno como nosotros vamos para adelante el día de hoy y bueno Dios quiere la Virgen vamos a celebrar esta victoria el día de hoy viva Venezuela viva el beibol viva el Luis Ojo viva el equipo viva el equipo venezolano todos los muchachos bueno que buena que buen contacto están todos juntos están ya listos para irse al terreno seguramente bueno les deseamos mucha suerte muchachos estamos con ustedes en cada jugada en cada inning en cada minuto estaremos vibrando con ese juego de hoy mucha suerte se ve que está muy animado María que opinas tu como siente a los muchachos a ver un comentario de María María Soto María María Soto la capitana tu jugaste pelota María María jugaba con un fusilito pum 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 bueno se escucha muy bien de verdad que es emocionante saber que están todos juntos porque eso es un equipo ese es Venezuela y se que para esta noche nos van a brindar un gran espectáculo y vamos a estar toda Venezuela en esos televisores de verdad apoyándolos y se que van a recibir nuestras energías también bravo 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 todo nuestro impulso vital nuestro impulso vital todo nuestro afecto y nuestro ánimo nuestra moral para esos compatriotas de nuestro equipo de béisbol del mundial y bueno que le dediquen la victoria muchachos a las mujeres venezolanas verdad ajá bueno y saludamos a todas las mujeres que están aquí que no las hemos saludado marilín de luca presidenta del instituto nacional de nutrición gladi requena ya la saludaba frente de mujeres tatiana gabaldón una de las hijas de argimiro gabaldón viva y menia pacheco de instituto nacional de los servicios sociales carmen álbum 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 aquí está malo será álbum 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 queque queque así está álbum queque es de santa lucía miranda ¿no? ana muñoz representante del instituto nacional de los servicios sociales ¿no? de los valles del tuy y salia león de sabana grande del instituto capital invitadas especiales de tantas mujeres luchadoras magali marrero de los servicios del inaje correcto correcto muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias muchachas magali marrero de los consejos comunales carmen valencia miriam toro invitadas especiales ellas están los consejos comunales ¿eh? movimiento de mujeres Manolita Sáenz no de los consejos comunales claro están en los consejos comunales eso es muy importante mujeres revolucionarias con el nombre de Manuela Sáenz bueno nuestras cantoras amaranta solimar Doreiza Doreiza Hanoi está también la procuradora general de la república Gladys Gutiérrez Wendy Jolivo fotógrafa de la agencia bolivariana de noticias hola Wendy a todos a todas por allá está Hiroshima Bravo también diputada bueno del partido socialista a todos y a todas les saludo con mucho cariño Antonia Muñoz bueno vicepresidenta del partido socialista Annelisa Osorio vicepresidenta Noripo Caterra de dirección nacional Isbelia Malavé dirección regional del distrito capital Griselda Olivero delegada de la parroquia San Juan Jacqueline ya la habíamos saludado por allá vicepresidenta del partido en la región Zulia Falcón bien miren tenemos que terminar porque además hay un acto dentro de un rato allá en ¿dónde es el acto? Teresa Carreño Teresa Carreño del día de la mujer creo que ha sido un programa muy bonito agradezco mucho a Joyce Parra ella está aquí y me ha traído este regalo colección héroes de Venezuela con a ver ¿cómo hacemos aquí? este es Francisco de Miranda es un prototipo que hemos traído directamente de China es el primerito bueno haciendo eco al llamado que usted realizó en un alopresidente donde hacía hincapié en la necesidad de suplantar de eliminar esos héroes falsos como Batman y Robin que están en el chip de nuestros niños el Ken el Ken por ejemplo bueno nosotros tenemos nuestros propios superhéroes es allí la propuesta artística para hacer a Bolívar Huaycaipuro Miranda ya está hecho en el marco de un día tan especial como hoy en la otra carpeta tiene la propuesta de algunas heroínas como Manuelita Sáez Luisa Cáceres bueno presidente estoy super feliz de que esto haya llegado a sus manos y sé que podemos hacer un buen trabajo para que esto llegue gracias a los hijos de la comuna a las escuelas bolivarianas creo que creo que es una una forma de profundizar y difundir nuestros valores patrios y de identidad nacional a través de de este mecanismo en el cual los niños se pueden interrelacionar y manipular la historia de una manera muy divertida y didáctica perdóname mira esto tan bonito urquía urquía heroína cacica urquía mira ve manuela a ver son ilustraciones de ángel parra que es mi padre y a partir de ellas pues pudiéramos hacer la la serie la colección negro primero parece maravilloso mire que bien dibuja tu padre ángel está bien bueno tu dibujo además además de de esta maravilla digo para historietas si presidente creo que usted asistió a la galería de arte nacional en el bicentenario de francisco de miranda había unas gigantografías probablemente las recuerde eran de si recuerdo que las vimos allá claro cuando inauguramos la primera parte porque ya terminamos la galería ahora tenemos que inaugurarla toda ha quedado preciosa no hemos tenido todavía el momento para inaugurarla porque no me van quitando este papelero un poquito de aquí ajá bueno muchas gracias le agradezco mucho el obsequio el esfuerzo es loable en función de la lucha cultural es la batalla contra superman contra backman contra robin contra todo eso que envenena nuestra mente y desde niño entonces nos pone a admirar al imperio porque todo ello son símbolos imperiales dígame el fantasma el fantasma el mismo Tarzán Tarzán de los monos todo eso son símbolos imperiales y nos pone nosotros somos bueno que si la mona chiita o el chimpancé o los salvajes el fantasma es el rey de la selva el hombre que camina no sé qué más y tal bueno muchas gracias ¿cómo es que te llamas tú? Joey Parra Joey bueno gracias gracias a ustedes y los invito a que sigan sigan sigamos desplegando todas estas iniciativas hace poco no me trajeron no traje se me olvidó el ejemplar último de la revista Tricolor dibujo como el que hace tu padre muy bueno para seguir mejorando la revista Tricolor entonces el ministro Navarro por favor tome nota Jesse ayúdame para que se conecte con Héctor Navarro porque yo estuve revisando tú sabes que eso lo habían privatizado ¿no? la revista Tricolor yo por ejemplo aprendí a leer y escribir con la revista Tricolor que llegaba a casa de mi padre porque era maestro de escuela ¿eh? y mi abuela Rosa me enseñó fue mi primera maestra bueno maestra de la vida me enseñó a amar la naturaleza ¿eh? al ser humano y luego me enseñó a leer y escribir con la revista Tricolor y luego la privatizaron la recuperamos y estamos editándola nuevamente pero hay que seguirla mejorando yo recuerdo el Sute José La Cruz esa historieta el indio Cari una historieta continuaba todos 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 los meses ¿no? y habrá que agregarle cosas nuevas miren el arroz el arroz blanco tipo uno de lo mejor que hay en el mundo arroz para el pueblo María León que quería decirnos algo antes de despedirnos ¿no? ¿sí? sí presidente como hoy es 8 de marzo día internacional de la mujer me parecía justo que evocara el nombre de las mujeres que murieron y lucharon también no solamente en el pasado sino en esta época que usted mencionó de los años 60 y quiero recordar a Livia y quiero recordar a Lídice Álvarez y a Argelia Laya que tuvo el coraje de irse a la montaña e invitarnos a todas nosotras a tomar el fusil porque fue ella la que nos condujo a jugar el papel que en ese momento histórico debíamos jugar entonces también a todas las guerrilleras muchas de las cuales la negra Aurora Guillermina Torrealba Carmen Esteve entre las que recuerdo que todavía están vivas enviarles un saludo desde aquí y quiero decirle comandante me conmoví mucho quiero decirle que los y las que murieron le agradecen desde allá lo que usted hace hoy por el pueblo los que mueren por la vida y las que murieron por la vida no pueden llamarse muertas viven en la lucha y sobre todo vivirán como está escrito en la Biblia la muerte será absorbida es decir anulada por la victoria la victoria del pueblo les dará vida por eso nosotros estamos obligados a la victoria como dijo el gran José Félix Rivas no podemos optar entre vencer o morir necesario es vencer para que viva la patria y para que todas ellas y todos ellos que dieron su vida vivan vivan para siempre y que en un pueblo grande noble y libre en una república que como Bolívar soñaba sea la reina de la república y la madre de las naciones muchas gracias quiero agradecer a Tatiana Tatiana Gabaldón este obsequio por el camino de Chimiro a mundo lo sumo caro cantó Alí donde se hizo leyenda Arjimiro Gabaldón con su corazón y brazos Arjimiro Gabaldón está en su escritorio una de esas personas que están allí es Argelia Laya ese es el frente Simón Bolívar del Estado Lara el frente guerrillero Simón Bolívar vamos a ver aquí esta es la negra Argelia Laya esta que está aquí arriba esta que está en medio arriba aquí arriba aquí Arjimiro Ramón París Aldana y Argelia Laya Arjimiro es el TAS Arjimiro Gabaldón el comandante de la guerrilla él Ramón París Aldana un tocuyano también lugarteniente del frente Simón Bolívar y Argelia Laya la negra Jacinta ella es Argelia sí ella es un hombre de la época de la guerrilla era la negra Jacinta mira ponlo por favor ponlo por favor la comandanta Jacinta mira la comandanta Jacinta ahí está de pie la comandanta con porte de mujer libre y grande así es que viva Argelia que viva Arjimiro que viva Arjimiro Arjimiro Gabaldón Arjimiro Gabaldón y el padre de Arjimiro el general José Rafael Gabaldón la Gabaldonera que es como decir igual la maizantera del mismo camino venimos del mismo camino venimos y con ellos y con ellas vamos bueno creo que nos van a cantar ¿no? para terminar creo que nos van casi que no tenemos más tiempo a ver por favor sí pero no comiencen a pedirme la palabra porque ya estamos terminando por favor yo le doy gracias me siento muy orgullosa de estar aquí con todos ¿cómo es que tú te llamas compañera? mi nombre es Carmen Valencia Carmen Valencia Carmen Valencia me presento el movimiento de mujeres Manolita Sá y me siento muy orgullosa de estar con nuestro presidente porque en verdad yo nunca había estado en ninguno de estos sitios este como es nunca había ido un presidente a nuestro barrio este nosotros no sabíamos que era nada porque no alcanzaba lo que había para todos para nadie sino para ellos nada más los pobres no existían acá también quiero decir a nuestro presidente que tenemos una persona que en verdad no da ideología política porque nosotros vivimos en este país que vivimos nada más de intereses de que la cocina la nevera tenemos que darle a las personas ideología política en los barrios porque ellos no saben que es eso y en verdad necesitamos eso este yo le agradezco a Luberia Marini que es una mujer guerrera ella ella es la coordinadora nacional del movimiento de mujeres y ella es una persona que es la que no ha dado o sea educación este no es un cuadro político es una familia que tenemos con uno ahora con el sí nosotros no hemos perdido presidente nosotros hemos ganado porque la reforma la perdimos nosotros hemos ganado usted no ha perdido nosotros estamos ganando y seguimos ganando nosotros a Luberia Marini yo llegaba a mi casa con mis hijas y el grupo de Luberia Marini el movimiento de mujeres las felicito con ella y a todas a nosotros también felicito a los hombres también porque ellos también trabajaron con nosotros como revolucionarios y Luberia Marini nos acotaron a las 2 de la mañana donde están con los dos caminos me quemaron mis manos con un cigarrillo nos llamaban de todo nos llamaban los brisientos que es rudo de todo porque nosotros estábamos fragando hasta el 15 de febrero y fue una victoria presidente yo le aseguro que si usted en verdad este hace lo que le estoy diciendo que me la se metan a lleno a los barrios a que esa gente porque los medios son los que tienen a esa gente así con la mala información mala información que hay entonces por eso es que claro le dicen una cosa y ellos son gente que no tienen no saben lo que es una ideología política y ellos creen todo lo que le dicen entonces por favor presidente si usted quiere mire yo sé que usted sin nosotros sin ustedes no somos nada si nosotros sin este presidente que es lo más grande que yo nos ha mandado estaremos solos entonces presidente por favor mire en el barrio en la última la concentración que usted hizo yo me traje como 10 o 12 muchachos con mujeres también y allá llegó el cambio el cambio allá es una planera porque esa era una cuadrilla esa era una cuadrilla de plan sucre y luego bueno pasaron a trabajar ellos esos muchachos fueron retirados de su trabajo y me llevan a mí yo quisiera que el presidente me diérame una información para esos muchachos y esas mujeres que han sido retiradas por ese cambio ese cambio es de Chávez ese cambio no es de otro ese cambio lleva un hombre Hugo Rafael Chávez Frías eso es mentira de que el cambio el cambio de camisa porque eso es un trabajo de Chávez ellos para seguir tienen que para ellos para ellos tener el cambio tienen que agarrar ese modelo de Chávez y cuando eso será el 2050 porque vamos a tener si yo quiero la misma presidenta para rato y le digo presidente que por favor muchas gracias por esta invitación es que estoy orgullosa y contenta mire yo felicito a Luguela Marín a Rodolfo Sán a esa gente que yo caminaba yo caminaba presidente por las calles y yo andaba sola porque yo no sabía yo andaba atrás de usted porque si yo le cuento mi historia eso es de largo y que ustedes se lo llevaron preso cuando se lo llevaron cuando lo trajeron entonces que pasa a veces usted no sabe ni quien soy yo yo ando con usted para arriba y para abajo usted no sabe quién es Carlos Valencia usted no sabe nada de eso entonces viene un proyecto viene algo que viene entonces se lo dan al que ni siquiera anda atrás de usted entonces claro yo soy en Luguela Marín si yo me iba inquieta si yo me iba sin hablar con mi presidente que lo quiero yo le doy las felicitaciones también porque usted me ha ayudado mucho con operaciones silla de ruedas coche yo le agradezco mucho que ha ayudado cabello y lo admiro mucho porque me ha ayudado en mi comunidad en la mitad de la calle principal en el barrio Bolívar fue un lado cabello que me ayudó ¿dónde es la comunidad? en Petare en Petare en el barrio Bolívar presidente también quisiera que cuando presidente que me ayude con muchas personas yo fui movilizadora de personas allá el 15 de febrero y llevé muchas personas enfermas enfermas personas ciegas en silla de ruedas personas que están en verdad que necesitan ayuda y entonces yo las voy y las busco ellos me buscan mucho a mí pero yo no tengo como darle esa ayuda eso yo quisiera por favor bueno por favor María por favor que me ayuden María 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 y cuente con nosotros mire ella es del movimiento de mujeres madridas también y le vuelvo a dar un saludo adiós a la mujer de María que la admiro mujer revolucionaria mujer que se acostaba con su equipo a las 2 de la mañana porque a veces usted no sabe cosas y como usted dijo que hay cosas que hacíamos y no se sabía entonces quiero que sepan que esa señora se acostaba a las 2 de la mañana con su equipo a las 2 de la mañana pegando propaganda porque esa es revolucionaria mujer luchadora bueno bueno mira bien compañera muchas gracias muchas gracias compañera gracias muchas gracias mira yo bueno le encomiendo a María María que el ministerio del poder popular para la mujer que hoy ahora ha pasado a ser ministerio con cartera y bueno no solo el ministerio todos todos nosotros estamos obligados yo lo dije hace un rato hay que caminar las calles lo dije hay que meterse hasta el último rincón detrás de los bosques detrás del cerro allá abajo debajo los puentes por todos lados sin descanso es una batalla de todos los días donde el partido los frentes de masa los movimientos sociales el gobierno revolucionario en el nivel nacional el regional el nivel local todos tenemos que bueno lo voy a repetir consagrarnos al servicio de este pueblo gracias compañera te felicito y sigan adelante ustedes mujeres de Petare ese barrio combativo que es Petare la parroquia Sucre el estado Miranda bueno nos despedimos este aló presidente bonito en honor a la mujer la mujer la mujer con el colectivo cultural la cantera que nos va a cantar estas muchachas nos van a cantar campesinos amigo ¿no es? si bueno hasta la victoria siempre para los compañeros y compañeras de Nuevo Circo resisten a diario para todos los campesinos por todos los que han sido asesinados para Boconó nuestro padre cantor Alí Primera quien fue el que sembró esa similla grandísima que abrió la brecha ciertamente en esta madre patria ojitos en camino dan paso hacia el cariño mejillas rojas secas y van secretos que están por correr en pasitos de alpargata de renora que me empapa y vieja linda consejera de voz que se desangra le toco y me desangra le canto y soy su pena le siento respirando soy la pureza campesino amigo tú que has cultivado la tierra dime cuánto amor le siembras para regrasar su belleza le doy venta lo viento porque no puedo volar así que yo agarro mi caja agarro mi caja y yo le empiezo a vagualear y dice chacho se digue no se se habrá otro mundo donde la sal suspiran llovido sobre la tierra trabajando todo el día no se lo viento se encaminó abraza mi destino y un sabor de inocencia en penulia me invita a creer airecito que ansioso ves embujas sueños grandes con simpática querer al sol de un largo viaje le toco y me desahogo le canto y soy su pena te siento respirando soy la pureza campesino amigo tú que has cultivado la tierra dime cuánto amor le siembras para retrasar su belleza maestras a noes quisiéramos que le pusieran un micrófono a la maestra porque somos la vida y la alegría en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte como nos lo dijo Alguibiro Cabaldón estoy de verdad un orgullo un honor aquí esta generación de relevo de estos muchachos y los muchachos que están por allí constructores de sueños y esperanzas al lado de nuestro guerrero de luz me toco y me desahogo dejando ir soy su pena me siento respirando soy la pureza campesino amigo tú que has cultivado la tierra me toco y me desahogo dime cuánto amor le siembra para retrasar tu belleza no sé si habrá otro mundo donde las almas suspiran yo vivo sobre la tierra trabajando todo el día no sé si habrá otro mundo donde las almas suspiran yo vivo sobre la tierra trabajando todo el día gracias campesino por alimentarme de Dios por darme todos los días de tu juego compativo yo te regalo mi canto y tú me das el sabor sabor que será de mis hijos sabor que lo surtirá de amor me toco y me desahogo le canto y soy su pena que siento respirando soy la pureza campesino amigo tú que has cultivado la tierra dime cuánto amor le siembra para retrasar su belleza gracias 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 por ver el video.